Hoy de lo que vamos a hablar es de SwiftUI. SwiftUI es un framework que Apple presentó en 2019 y que ha revolucionado la forma en la que creábamos las apps hasta ahora. No tenéis que confundir SwiftUI con Swift. Swift es el lenguaje de programación que usamos para crear aplicaciones en el entorno de Apple y SwiftUI es un framework que utilizamos para crear interfaces para estas aplicaciones, para crear las vistas. Antes de que presentaran SwiftUI se usaba UIKit para generar las vistas de nuestra app. Con SwiftUI podemos crear una vista para todas las plataformas de Apple. ¿Qué significa esto? Pues que con un mismo código podemos crear una interfaz para un iPhone, un Mac, un iPad, un Apple Watch y un Apple TV. Es decir, tú generas un único código que se adapta a las distintas plataformas. Esto antes no era así, por eso es una tecnología muy esperada y muy querida por los developers. En este caso, estábamos acostumbrados a la programación imperativa, que es la que estábamos usando hasta ahora con UIKit. SwiftUI usa una sintaxis declarativa. Las vistas representan estados de la aplicación. Con esto resolvemos muchos bugs que teníamos con UIKit de no tener la vista actualizada con los últimos estados. Pero para usar SwiftUI tenemos que pensar diferente. Un ejemplo, cada vez que hay un cambio en el modelo de datos que representa tu vista, esta se renderiza de nuevo. SwiftUI lo hace comparando el árbol de vistas anterior con el actual, así sabe que cambios han habido y solo renderiza esa parte. Es verdad que al principio tuvo muchos fallos, por eso no era recomendable sacar una app a producción. Aunque con la versión que presentaron en la .dat.dc de 2020, aparte de añadir mejoras, estabilizaron muchísimos los fallos. Ahora vamos a ver la estructura de un proyecto con SwiftUI. Lo primero que debéis hacer es descargar Xcode. Si no sabéis cómo hacerlo, os pongo el enlace por aquí arriba. Veréis que es un vídeo muy corto, ya que descargar Xcode es tan fácil como ir al Apple Store, buscar Xcode y descargarlo. Una vez hayáis instalado Xcode, podéis dar doble clic en el icono para abrir la aplicación y veréis una ventana como esta. En la parte de la izquierda podemos ver la versión exacta que estamos utilizando de Xcode, que es la 12.3 en este caso, y tres opciones, crear un nuevo proyecto, clonar un proyecto existente o abrir un proyecto. Y en la parte de la derecha se listarán todos los proyectos que hayamos abierto recientemente. En este caso nos interesa crear un proyecto de cero. Por eso vamos a seleccionar la primera opción, crear un nuevo proyecto de Xcode. Una vez lo seleccionamos nos aparece la siguiente ventana. En esta ventana podemos elegir un template para nuestro proyecto. Aquí podemos elegir entre varias plataformas, iOS, macOS, watchOS, tvOS y otros. Y también, por ejemplo, si queremos iOS, podemos especificar qué tipo de aplicación queremos. Es decir, un template de una app común, de una app de documentos, juego, una app de realidad aumentada, un sticker pack, un e-message app, o incluso crear algún framework o alguna librería, estática o metal. Si pulsáis, por ejemplo, en macOS, veréis otras opciones. En nuestro caso vamos a crear una aplicación iOS, que es la opción que tenemos seleccionada por defecto. Una vez nos aparece esta ventana debemos rellenar la información para seguir adelante. En el caso de Product Name tenemos que dar un nombre a nuestro producto. En nuestro caso vamos a llamarlo SwiftUI Beta. El siguiente campo es el de Team. Cuando nosotros entramos en el programa de desarrolladores de Apple, se crea un equipo, que es lo que tendríamos que seleccionar aquí. El siguiente campo es un identificador, es un identificador único por aplicación. Hemos puesto com.swiftbeta.yelproductname, que es SwiftUI Beta. Y en la interfaz veis que tenemos Storyboard. Esto es para el caso de que utilizáramos UIKit. En nuestro caso vamos a utilizar SwiftUI. Y en el Lifecycle vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar el UIKit por el SwiftUI App. Y el lenguaje, como veréis, solo os deja seleccionar Swift. Este campo de UseCoreData lo mantenemos deshabilitado, ya que no queremos tener un código inicial con código para una base de datos. Y mantenemos la opción de incluir test, ya que quiero que el proyecto tenga la estructura con test añadidos. Le damos a Next y vamos a crear nuestra aplicación en el escritorio. Vamos a hacer que la ventana ocupe toda la pantalla y vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a darle al proyecto, que es este de aquí, SwiftUI Beta. Y aquí vemos los targets. Dentro de los targets tenemos este, que es el más importante. Aquí veremos el nombre de nuestra aplicación, que se verá cuando los usuarios la instalen, el identificador que hemos puesto antes, la versión 1.0 y es la build número 1. Aquí también vemos para qué plataformas estamos construyendo nuestra aplicación. Y también el mínimo sistema operativo que soportamos. En este caso es iOS 14. También podemos seleccionar la orientación que soporta nuestra aplicación. Vertical y horizontal, tanto para la izquierda como para la derecha. Vamos a seguir viendo más cosas interesantes. Si queremos compilar la aplicación y ejecutarla en un device, le damos al Play. Y aquí podemos seleccionar en qué device lo queremos probar. Podemos probarlo desde un iPad a un iPhone y un iPod, que es lo que tenemos aquí seleccionado. Queremos que nuestra aplicación funcione para las plataformas de iPhone y iPad. De momento no vamos a compilar. Vamos a seguir viendo la estructura del proyecto. Dentro del proyecto tenemos una carpeta SwiftUI Beta y dentro tenemos ficheros con extensión .swift. Este es el más importante, el que tiene el arroba main. ¿Por qué? Porque este fichero especifica qué vista será la primera en aparecer cuando abras la aplicación, que será ContentView en este caso. Así vamos a ContentView, que es la siguiente que tenemos aquí en el listado de ficheros. También otra opción es, podéis pulsar Command y Click y Jump to Definition. Os lleva directamente a la vista, que es esta de aquí. Os lleva directamente al fichero, que es el que estaba justo debajo del anterior. ¿Veis? Cuando tenemos una vista en SwiftUI, tenemos la Strap, que es la vista en sí, y luego tenemos otra Strap, que es para generar la preview. ¿Dónde se ve la preview? Si te fijas, aquí a la derecha, esto es un canvas. Le puedes dar a Resume y verás un dispositivo con este contenido de ContentView. Si te fijas, ahora a la derecha en el canvas se ve un dispositivo con un texto que pone Hello World, que es este de aquí. Vamos a cambiar ahora un device y, por ejemplo, vamos a poner un iPhone 11. Y cambia automáticamente. Esto lo podemos ajustar dando zoom o menos zoom y después de que cargue, se ve otra vez aquí el mensaje de Hello World. Si yo, por ejemplo, ahora quiero cambiar este mensaje, Hello World, y poner Swift Beta Block. Para ver el cambio reflejado a la derecha, no tenemos que hacer nada. Como veis, automáticamente se ha cambiado. Esto es muy útil, ya que no tenemos que compilar para ver los cambios que hemos hecho en nuestra vista y, por lo tanto, ahorramos tiempo. Otra cosa que quiero comentar es que imagínate que estás haciendo una vista y, de momento, no quieres utilizar el canvas. Para ocultarlo, podéis ir al icono que aparece en la esquina superior derecha y deseleccionar la opción de canvas. De esta manera, solo os centráis en programar la vista. Y si queréis que vuelva a aparecer, le volvéis a dar a este icono y le dais a canvas y volverá a aparecer. Vamos a seguir viendo más cosas interesantes que nos proporciona el canvas. Vamos a poner un poquito de zoom y vamos a añadir, por ejemplo, vamos a cambiar la fuente y vamos a hacer que sea más grande. Para ello, podemos clicar en el texto. Como veis, se queda remarcado con un cuadro azul y también se queda seleccionado en la parte del código. Si le damos al más, nos salen los modifiers. ¿Qué son los modifiers? Los modifiers, pues como el nombre indica, modifican cosas de la vista. En este caso, por ejemplo, vamos a modificar la fuente. Buscamos font y, en este caso, cogemos esta font y la arrastramos aquí al texto que queremos. Como veis, en la parte izquierda también se ha modificado y se ha puesto font.title. Vamos a poner este de aquí para ver cómo varía. Se ha hecho más grande. Vamos a añadir otro modificador. Por ejemplo, en este caso, por código. Podríamos poner punto y que estuviera en negrita. Vamos a poner bold y automáticamente en el canvas se ha puesto en negrita también el texto. Estos son solo ejemplos de lo simple que es crear vistas nuevas con SwiftUI, tanto por código como con el canvas. Vamos a seguir viendo más cosas de nuestro primer proyecto con SwiftUI. Si eliminamos estas tracks, no hace falta deciros que desaparece el canvas ya que nos estamos cargando la preview. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a seguir viendo qué más cosas hay dentro de este proyecto. Por ejemplo, tenemos una carpeta de assets. Aquí dentro irá nuestro icono de la aplicación y también imágenes que podemos añadir tanto en png como en pdf. También tenemos un fichero que es el infopelist, donde se almacena información como el product name, el bundle identifier, qué orientaciones soporta nuestra aplicación, etc. Y si seguimos con el estado de ficheros, también tenemos dos targets. El target de test y el target de uitest. No voy a entrar mucho en detalle porque dedicaremos un vídeo exclusivamente para hablar de estos targets. Por último, para finalizar el vídeo, me gustaría compilar. Es decir, aquí estamos viendo la vista dentro de un canvas, pero podemos ver nuestro resultado de otra manera. Si le damos al play, se está compilando nuestro código. Aparecerá build succeed y deberá aparecer un simulador. Y aquí tenemos el resultado. Tenemos un simulador con una versión de nuestra aplicación. Podemos ir al home, pulsando command shift h y aquí tenemos nuestro device. Si queremos volver a entrar a la aplicación, pulsamos el icono y se vuelve a abrir la aplicación. Aquí arriba podemos ver que es una iPhone 11 con la versión 14.3. paramos la simulación y esto ha sido todo por hoy. Hemos hecho un repaso de lo que es el framework SwiftUI. Hemos creado nuestra primera aplicación y hemos interactuado un poco con Xcode. Todo este código y muchos más ejemplos los podéis encontrar en la cuenta de GitHub de SwiftBeta. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. También colgamos varios post a la semana en swiftbeta.com. Hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta es a crear nuestra primera vista con SwiftUI. Para ello, vamos a ver los tres distintos tipos de stack que nos ofrece SwiftUI. ¿Por qué necesitamos saber estos tipos de stack? Porque son los que nos van a ayudar a distribuir las vistas a nuestro antojo y así poder componer las pantallas de nuestra app. Por ejemplo, tenemos los VStack. ¿Esto qué significa? Significa que a medida que añadamos vistas en el VStack, las irá apilando una encima de la otra. Si te fijas, en la vista que haremos, necesitamos un vertical stack para separar estos componentes. Siguiendo, canales recomendados y la última parte que es la que tiene el rectángulo y una parte de información a su derecha. Los siguientes stacks son los horizontales, que añaden la vista, una a continuación de la otra en el eje horizontal. Esto también lo vamos a ver en la vista que vamos a crear para distribuir el rectángulo de la izquierda con la información que mostramos a su derecha, tal y como representa la vista que estamos viendo. Y por último veremos el ZStack, que sirve para superponer o cubrir una vista encima de la otra. Esto lo veremos cuando metamos el texto de suscribiros a SwiftBeta encima de la otra vista. Vamos a volver a nuestro proyecto de Xcode y vamos a empezar a generar la vista. Si te fijas, en SwiftUI no hemos especificado absolutamente ninguna coordenada, pero la vista se posiciona en el centro de la pantalla. Así que vamos a partir de ahí para generar nuestra vista. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el SwiftBetaBlock por siguiendo. En este caso ya tenemos la fuente que necesitamos que es LargeTitle y también tenemos el modificador Volt. Le vamos a quitar el padding y vamos a añadir otro text que va a poner lo de canales recomendados. Para hacerlo, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos pulsar Command-Shift-L y nos sale la librería. En este caso, cuando lo he abierto, me han salido los modificadores, pero tenemos que clicar en el icono de la izquierda para que me muestre el listado de vistas. Y buscamos Text. En este caso, seleccionamos Text y lo arrastramos. Como ves, podemos ponerlo en la parte superior, inferior, izquierda o derecha. Si lo ponemos en la parte superior o inferior, nos va a generar un VStack y si lo ponemos en la izquierda y derecha, nos va a generar un HStack, un Horizontal Stack. En este caso, lo queremos poner debajo del texto siguiendo. Automáticamente, si vemos el código, nos ha generado un VStack con un texto de siguiendo y otro text con un Placeholder justo debajo. Vamos a cambiar el texto por canales recomendados y vamos a cambiar también el color. Para hacerlo, vamos a poner canales recomendados y vamos a poner un modificador para que nos cambie el color del texto. Para ello, podéis pulsar Command, Shift, L como antes para que nos salga la librería y podamos escoger entre modificadores, vistas, etcétera. O también podéis pulsar al más que tenéis arriba a la derecha. Si pulsáis, os vuelve a abrir la librería. En este caso, vamos a buscar un modificador que se llama Foreground Color. Lo arrastramos a nuestro texto y nos aparece en el código automáticamente. Lo que pasa es que nos pone un Blue. Vamos a cambiarlo por gris y automáticamente ya lo tenemos aquí. Ahora, si te fijas, los elementos que hemos metido en el VStack, en el Vertical Stack, que son dos textos, están centrados en el centro del Stack. Pero podemos cambiar este valor. Es decir, cuando tenemos un VStack, podemos cambiar una serie de parámetros. Vamos a clicar Command Click encima del VStack y seleccionamos Jump to Definition. Y aquí podemos ver el inicializador, en este caso, de un VStack con todos los parámetros que podemos configurar, como el Alignment y el Spacing. Vamos atrás y vamos a cambiar este valor. Vamos a poner que estén alineados a la izquierda. Para ello, abrimos paréntesis y ponemos el parámetro Alignment. Y a continuación, vamos a hacer que esté alineado a la izquierda. Vamos a poner Leading. De esta manera, ¿veis? Ha cambiado y están alineados a la izquierda del Stack. Ahora lo que vamos a hacer es customizar el espacio que hay entre estos dos elementos. Para ello, podemos utilizar el otro parámetro, el otro argumento que tiene este inicializador, que es el Spacing. Y aquí, por ejemplo, le podemos poner 8 y automáticamente, ¿veis? Se ha hecho más grande. Vamos a hacer un cambio un poquito más heavy para que se vea más claro el ejemplo. Y al poner 20, ¿veis? Se ha separado mucho más. Vamos a poner 8, que es lo que queremos. Y vamos a dejarlo así. Vamos a seguir creando nuestra vista. Ahora, según nuestro diseño, lo que tocaría crear es un rectángulo. Vamos a crear un rectángulo. Para ello, podemos utilizar una vista que nos ofrece SwiftUI. La inicializamos y le tenemos que cambiar el color. Lo vamos a poner en azul. Para ello, utilizamos el modificador foreground color y en blue. Y como veis, ocupa toda la pantalla. Por eso le tenemos que especificar un frame. Un frame lo que hace es dar un tamaño exacto a una de nuestras vistas. Ponemos frame y le vamos a dar un width, un ancho de 118 y un height, una altura de 68. Y nos va a quedar un rectángulo de esta manera. Ahora, si te fijas en el diseño, no queremos poner más vistas debajo del rectángulo azul, sino que lo queremos poner a su derecha. Pues para ello necesitamos un horizontal stack. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos pulsar en la vista de nuestro rectángulo, command click para que nos salga este panel otra vez y lo podemos extraer en una horizontal stack. De esta manera, de una forma muy rápida, ha metido el rectángulo en una horizontal stack. ¿Qué significa? Que todo lo que metamos a continuación lo va a poner a su derecha, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, vamos a poner un text de username. ¿Veis? Ha colocado el texto justo a la derecha. No donde queremos, pero ya es un principio. Ahora, según el diseño, tenemos que añadir dos text más que van a ir debajo de username. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una vertical stack. ¿Por qué? Porque queremos apilar estas vistas. Vamos a ver cómo lo haríamos. Podemos pulsar encima de text con command click y nos sale el panel y vamos a poner un vertical stack. Y aquí vamos a copiar y pegar username. De esta manera vamos a tener tres text apilados. Vamos a poner el texto correspondiente en cada uno de ellos. Y otra vez, si te fijas, lo que nos está pasando es que todas las vistas que están dentro de este vstack están centradas, pero lo que queremos es que estén alineadas a la izquierda. Para ello podemos hacer exactamente lo que hemos hecho antes. Poner un alignment leading. De esta manera las vistas están alineadas a la izquierda del vstack. Que sepas que esto de alinear a la izquierda, derecha o al centro lo hemos hecho por código, pero lo podemos hacer con el inspector de atributos. Es tan simple como pulsar el icono que tenemos en la esquina superior derecha para abrir el inspector y este es el inspector de atributos. Aquí tenemos todas las propiedades que hemos puesto antes de forma programática, pero que sepas que puedes cambiar el alineamiento de este vstack con un simple click o cualquier otra propiedad. Para ocultar el inspector de atributos, pulsáis otra vez al icono y tenéis más espacio para programar y ver el canvas. Ahora lo que vamos a hacer es añadir modificadores a los text que acabamos de añadir para que se parezcan a los del diseño. Por ejemplo, en username vamos a cambiar la fuente. Para ello ponemos .font y vamos a poner .headline. De esta manera obtenemos el mismo resultado que teníamos en el diseño. Vamos a cambiar, por ejemplo, los dos siguientes text y vamos a poner el color del texto en gris. Para ello también podemos poner punto, foreground, color y vamos a poner gris. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la vista de abajo. Perfecto. Esto cada vez se parece más a lo que tenemos en nuestro diseño, pero si te fijas nos falta añadir el círculo azul. El círculo azul está a la izquierda del text username. ¿Y qué stack debemos usar para añadir elementos uno al lado del otro de forma horizontal? Pues un horizontal stack. Vamos a crear un horizontal stack dentro de username. Vamos a pulsar command click y seleccionamos horizontal stack. El primer elemento que va a tener el horizontal stack va a ser un círculo que podemos aprovechar esta vista que nos ofrece SwiftUI por defecto. Para ello ponemos circle y veis que aquí la está aliando. ¿Por qué? Porque se está adaptando al tamaño que hay, pero le tenemos que especificar uno. Para ello utilizamos el modificador frame y le vamos a pasar un width y un height, es decir, un ancho y una altura. Y también vamos a modificar el color. En lugar de que sea negro vamos a hacer que sea azul. Pues vamos a hacerlo como antes, lo que hemos hecho con el rectángulo. Vamos a poner foreground color.blue. Y con esto ya tendríamos la vista creada. Podríamos ajustar más los espacios entre las vistas para que se adaptara un poquito mejor a nuestro diseño, pero la idea general del vídeo era mostrarte los distintos tipos de stack que hay. De momento hemos visto dos tipos de stacks, que son los verticales y los horizontales. Vamos a ver ahora los z-stack. El siguiente paso según el diseño es superponer un text encima de este v-stack. Vamos a utilizar la z-stack, que es la que nos permite superponer vistas una encima de la otra. Para ello podemos ir al v-stack, command click y seleccionar la opción de embedir en un z-stack. De esta manera tenemos aquí nuestro z-stack y todo lo que pongamos a continuación de este v-stack aparecerá encima de él. Es decir, si yo ahora pongo por ejemplo un text de Swift Beta, ¿veis? Aparece justo encima del v-stack. Ahora lo que vamos a hacer es añadir modificadores y cambiar el texto para que se parezca a nuestro diseño. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el texto y a partir de aquí vamos a añadir modificadores. Vamos a pulsar command shift L para que aparezca la librería con los modificadores y vamos a buscar por ejemplo la fuente. Vamos a buscar font y doble clic y nos aparece directamente aquí. Vamos a cambiar a large title. Vamos a añadir más modificadores. Vamos a añadir por ejemplo que sea bold. Doble clic. Vamos a cambiar el color del texto para que esté en rojo. Buscamos foreground color y vamos a poner red. También si os fijáis en el diseño tiene como una línea debajo del texto. Esto podemos llamar a otro modificador que es underline. Si ponemos underline, doble clic. ¿Veis? Poco a poco ya va cogiendo el diseño. Ahora nos falta solo añadir el background color y la rotación. Buscamos background color. color.black y ahora el último modificador que es el rotate. Buscamos rotate. Pulsamos al enter y aquí vamos a hacer que tenga una inclinación de menos 20 grados. Para ello ponemos punto degrees menos 20. ¿Veis? Se parece bastante a lo que tenemos en nuestro diseño. En el vídeo de hoy quería mostrar cómo crear vistas a partir de stacks. Tanto verticales, horizontales y los z-stacks. En los siguientes vídeos vamos a ver más componentes de SwiftUI, así que no te los pierdas. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, lo que vamos a ver en SwiftBeta es otro componente que nos ofrece SwiftUI. Vamos a hablar de Image. El componente Image nos sirve para mostrar una imagen en SwiftUI. Antes de usarlo, vamos a importar una imagen a nuestro proyecto. Para ello, vamos a coger una imagen que representa el icono de YouTube en formato PDF. Que sepáis que se puede utilizar también otros formatos como PNG y SVG. Una vez lo tenéis descargado, lo tenéis que arrastrar a la carpeta de Assets. De esta manera podremos acceder a nuestro recurso, que es la imagen que acabamos de añadir, por código o desde el canvas. Vamos a hacerlo. Al acceder a la URL al link que os he puesto en la descripción del vídeo, entraréis en GitHub y veréis este icono de YouTube que os he mencionado antes. Para descargarlo, le podéis dar a Download. Aquí. Una vez lo tenéis descargado, lo tenemos que arrastrar al proyecto. Para hacerlo, pues imagínate que tenemos la imagen en el escritorio. La cogemos y la arrastramos en la carpeta Assets. Una vez arrastrado, veréis lo siguiente. Como ves, hay tres casillas. Estas tres casillas representan tres tamaños para tu imagen en distintas resoluciones. En las Guidelines de Apple podréis encontrar más información. Por ejemplo, ¿cuáles son los devices que utilizan un tipo de resolución específica? Como veis, la mayoría utilizan la 2 y la 3. Os pondré este enlace en la descripción del vídeo para que le echéis un ojo cuando podáis. Pero como la que estamos añadiendo es vectorizada, no hace falta tener tres tamaños de imagen, ya que EachCode lo hará por nosotros cuando cree la app. Es decir, si tuviéramos una imagen en PNG, sí que necesitaríamos tres imágenes distintas. Para poner un solo tamaño, vamos al panel de la derecha y en el inspector de atributos seleccionamos la opción de Scales y escogemos Single Scale. Vamos a Scales, seleccionamos y pulsamos Single Scale. De esta manera pasamos a tener solo una casilla y evitamos tiempo y complejidad para importar los tres tamaños. Como ves, aquí a la derecha en el panel del inspector de atributos podemos modificar más cosas. Vamos a modificar el campo de Resizing, que es este de aquí, y con esto nos vamos a asegurar que la imagen no se distorsione o pierda calidad. Al realizar estos pasos ya podemos acceder a nuestra imagen cuando creemos nuestras vistas en SwiftUI. Vamos a ir a nuestro Content View para usar el componente Image e insertar la imagen que acabamos de añadir, la de YouTube. Para usar el componente Image vamos a borrar lo que tenemos dentro de la variable Body y vamos a poner Image y abrimos paréntesis. Al abrir el paréntesis nos salen varios inicializadores de Image. Vamos a coger el primero, donde vamos a especificar con una String el nombre de la imagen que acabamos de añadir, que se llama YouTube. De esta manera vamos a darle al Resume en el Canvas para poder ver el cambio y vemos como en el centro de la pantalla aparece el icono que acabamos de añadir. Acabamos de añadir nuestra primera imagen en SwiftUI. Si te fijas, la vista Image que muestra la imagen de YouTube tiene el mismo tamaño que la imagen original, en este caso 48 x 34, pero podemos modificar este tamaño usando el modificador Frame. Para ello ponemos Frame por código o recordar que podéis pulsar Command-Shift-L y poner Frame en el buscador de la librería de modificadores. Una vez lo encontráis, lo rastráis a la imagen. Cuando añadimos el modificador Frame, vamos a cambiar el Width y el Height, el Ancho y el Alto. Al aumentar el Frame x 2 respecto a su tamaño original, no estamos viendo ningún cambio en el tamaño de la imagen. No se ha hecho más grande. ¿Por qué? Porque no estamos modificando el tamaño de la imagen, sino el de ContentView. Para comprobarlo vamos a poner dos bordes. Uno nos ayudará a ver el tamaño del componente Image, que vamos a poner el borde en negro, y el otro nos ayudará a ver el tamaño de ContentView, que vamos a poner un borde en azul. Vamos a modificar el código para añadir los bordes. Para ello ponemos el modificador Border con el color punto Black y vamos a hacer lo mismo justo después del Frame. Y el resultado es el siguiente. Tenemos un borde azul en el ContentView y un borde negro en Image. Vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Exactamente. Como puedes ver, el modificador Frame no está haciendo más grande la imagen. También lo puedes ver compilando la aplicación en el simulador y pulsando el botón de Debug de las vistas. Vamos a verlo. Una vez tenemos el simulador ejecutado, le damos a este botón de aquí, que es para debugar las vistas. Al pulsar qué va a pasar, EaseCode nos va a mostrar las capas que tenemos en nuestra aplicación. Es decir, podemos mover de una forma tridimensional nuestra aplicación para ver las capas que tenemos. Esto es muy útil para detectar errores en nuestras vistas. Podemos aumentar y aquí podemos ver, por ejemplo, el listado de todas las vistas o capas que tenemos. Por ejemplo, podemos pulsar Image y vemos que Image es esta de aquí. No se ha podido modificar el Frame. Y si pulsamos ContentView, vemos que está ocupando todo este espacio, lo que hemos puesto en el Frame. Esto lo he explicado como curiosidad. Me hacía gracia contaros esto para que si no lo sabíais, aprendierais una cosa nueva. Que podéis debugar las vistas de vuestra aplicación. Para salir de aquí, le dais al Play y desaparecería. Vamos a continuar. Vamos a borrar esto último que habíamos añadido, el borde del Frame. Vamos a pulsar Command Shift L para buscar un nuevo modificador que se llama Resizable, que significa que vamos a redimensionar nuestra vista. Lo buscamos y aquí lo tenemos. Doble clic y mirar el cambio. Mirar cómo se redimensiona. Le estamos diciendo ocupa todo el espacio que tengas y como tiene toda la pantalla, pues ocupa toda la pantalla. La mayoría de veces que utilizamos este modificador de Resizable viene acompañado de otro modificador llamado Scale to Fit. Al hacerlo, la imagen se ajusta para que no quede distorsionada. Es decir, se está ajustando al ancho del dispositivo. Ahora vamos a intentar modificar el Frame. Vamos a ver qué pasa. Para ello ponemos el modificador Frame. Y en este caso vemos que el cambio se aplica correctamente. Hemos modificado el tamaño por dos. Es decir, lo hemos montado el doble. Hasta ahora hemos visto cómo añadir imágenes a nuestro proyecto. A cómo redimensionar las imágenes. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un nuevo modificador que se llama Rendering Mode. El Rendering Mode que hemos utilizado para esta imagen es el original. Es decir, hemos usado la imagen tal y como es. Pero podemos cambiarlo a Template para cambiar algunas propiedades de la imagen. Para que te hagas una idea, podemos cambiar el color del icono de YouTube solo usando dos modificadores. Por ejemplo, vamos a usar el modificador Rendering Mode y en lugar de ser original, que es como está por defecto, vamos a ponerlo en Template. Si te fijas, ahora el icono ha cambiado a todo negro. Si lo queremos cambiar por otro color sería tan simple como poner foregroundColor, que este modificador ya lo hemos visto en los otros vídeos. Y podríamos poner, por ejemplo, .red. Este no tiene mucho sentido. Vamos a poner green o blue. Al cambiar el Rendering Mode lo que hemos hecho es poder manipular esta imagen y cambiar, por ejemplo, en este caso, el color. Esto es muy útil para modificar el color de algunos iconos de tu app o de algunas imágenes como esta. Si tu app tiene un branding con un color específico, puedes aplicar ese color fácilmente a tus iconos o imágenes usando este modificador. Ahora sí, antes de acabar el vídeo, te voy a explicar cómo puedes crear un patrón solo modificando un parámetro en el modificador Resizable. Si quieres crear patrones, lo único que tienes que hacer es usar Resizable con un Mode que se llama Tile. Vamos a verlo por código. Pongo el modificador Resizable y vamos a poner un Resizing Mode. En este caso, por defecto, está Stretch, pero vamos a cambiarlo. Vamos a poner Tile y vais a ver el cambio. De una manera muy simple hemos creado un patrón con la imagen YouTube que teníamos almacenada en nuestro proyecto. Hoy lo que hemos visto en SwiftBeta ha sido cómo importar una imagen, cómo usarla en el código, cómo usar modificadores, cómo debugar las vistas y a cómo crear un patrón. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta es a cómo añadir iconos en nuestra aplicación. Si alguna vez te has preguntado de dónde sacar iconos para tus apps, desde la DabDabDC de 2019 que Apple lanzó los SF Symbols con más de 2.400 iconos. Y la DabDabDC de 2020 sacó la versión 2.0 con más variedad de iconos. Iconos en multicolor y iconos localizados para idiomas que se escriben de derecha a izquierda, etc. Los puedes usar a partir de iOS 13, macOS 11, watchOS 6 y tvOS 13. Y también los puedes adaptar para que sean pequeños, medianos y grandes, aparte de usar características como hasta ahora estábamos usando con las fuentes. Es decir, podemos especificar un icono que sea regular, medium, bold, black, etc. para que se adapte mejor a las necesidades de cada pantalla. Lo podemos usar directamente en nuestras apps sin importar ningún recurso. Como veremos más adelante, nosotros solo especificamos el nombre y automáticamente se verá nuestra app. No tenemos que importar ningún recurso, como vimos en el anterior vídeo, a nuestro proyecto de Xcode. Automáticamente ponemos el nombre y lo podemos utilizar. Antes de ponernos a programar y de añadir algún icono, puedes acceder a la URL que os pondré en la descripción y descargarte una app que ofrece Apple para navegar entre los distintos iconos que acabamos de mencionar. La aplicación se llama SF Symbols y la podéis descargar clicando aquí. Una vez descargada la podéis abrir y veréis lo siguiente. A la izquierda de la imagen puedes ver las distintas categorías. Esto te ayudará, por ejemplo, si estás haciendo una aplicación del tiempo. Puedes ir a esa sección y ver iconos de esa temática. ¿Ves? Hemos pulsado la categoría de Weather y aquí vemos, por ejemplo, si queremos crear una aplicación sobre el tiempo. Pues Apple nos ofrece estos iconos. Si pulsamos en otra categoría, por ejemplo, Devices, aquí podemos encontrar iconos relacionados con Devices. Vamos a la sección de Gaming. Aquí encontramos iconos relacionados con Gaming. También puedes seleccionar un tamaño y verás como el grosor del icono varía. Puedes jugar con estos valores y seleccionar el que mejor se adapte a tu app. Hemos cambiado a este tipo y vemos como el icono es mucho más fino. Si vamos a Black vemos que el icono es mucho más grueso en este caso. Vamos a volver a regular. Ahora, si pulsamos en este icono podrás ver desde qué versión un icono está disponible para todas las plataformas que hemos comentado antes. Justo en esta columna de aquí. Podéis ver todos los iconos y desde cuándo están disponibles. La mayoría a partir de la iOS 13, pero también si os fijáis hay iOS 14. Vamos a ver más características interesantes. Si pulsas este icono verás todos los iconos que tengan color. Esta funcionalidad fue añadida en la última versión, en la 2.0. Si clicamos, veis, ahora SF Symbols nos muestra todos los iconos que tienen un color. Luego veremos cómo se utilizan. Un detalle muy importante que te quiero comentar es vigila ya que hay iconos que su uso está restringido. Vamos a buscar uno, por ejemplo, Safari. Para saberlo verás que hay iconos que tienen una de información en la parte inferior derecha. Por ejemplo, hay un icono que nos ofrece Apple que es el de Safari, el que acabamos de buscar. Pues este icono sólo se puede usar en tus apps para referirse a Safari y no, por ejemplo, a otras acciones como acceder al perfil de usuario, hacer logout, etc. Es decir, este icono tiene un propósito muy específico. Si lo pulsamos, podemos ver el mensaje. Y ahora sí, después de ver esto, vamos a tocar un poquito de código. Para ello, os podéis crear un proyecto de cero. En este caso, tengo este proyecto que pone un texto suscríbete a Swift Beta en YouTube. Y ya que estamos, si no estás suscrito al canal de Swift Beta en YouTube, te animo a que te suscribas. Así apoyarás al canal y podré seguir subiendo vídeos. Borramos lo que tenemos en el interior del body y vamos a poner Image y abrimos paréntesis. En este caso, vamos a escoger un inicializador poniendo System Name. Ahora lo que vamos a hacer es ir a SF Symbols y escoger el icono que más nos guste y es el con el que jugaremos ahora. Vamos a buscar, por ejemplo, Moon. Este de aquí. Una vez lo tenéis seleccionado, podéis pulsar Command Shift C para copiar el nombre. O podéis dar al botón derecho Copy Name. Cuando tenemos copiado el nombre, volvemos al Escote y pegamos el nombre. En este caso, ya hemos añadido nuestro primer icono a la aplicación. Lo podéis ver en el Canvas. No te preocupes, ahora lo vamos a hacer más grande. Para hacerlo más grande, como ya vimos en el anterior vídeo, utilizamos el modificador Resizable. También vimos que cada vez que utilizamos este modificador va acompañado de otro que es Scale to Fit. Y vamos a modificar el frame. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Vamos a poner que el ancho sea de 200 y perfecto. Si quisiéramos cambiar el color del icono, recordar que tenemos el modificador foreground color y lo podemos poner a Blue. O podríamos cambiarlo y, por ejemplo, ponerlo en verde. Hemos escogido este icono porque es uno de los que tienen un color por defecto. Ahora mismo lo estamos viendo en Monochrome. Pero, para renderizarlo con su aspecto original, debemos usar el modificador Rendering Mode y pasarle .original. Vamos a verlo por código. De esta manera, estamos utilizando el color original del icono. Hoy, lo que hemos visto han sido los iconos que podemos añadir a nuestra app. Desde dónde encontrarlos con SF Symbols, a cómo inicializarlos para que aparezcan en nuestra app. Y, como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, lo que vamos a ver en Swift Beta es el State. Las vistas en SwiftUI son Stracks y usamos el Property Wrapper State para poder modificar sus propiedades. Normalmente no podemos cambiar las propiedades de una Strack, ya que son Value Types. Pero, justo poner State delante de la propiedad de una vista en SwiftUI, nos permite modificar el valor sin problemas. Y, cuando el valor de esta propiedad cambia, se regenera la vista por completo. Es decir, se vuelve a dibujar todo lo que hay dentro de la variable Body. Ahora, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo más detallado, con más calma. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a crear un contador y, al dar a un botón, va a incrementar este contador. Es decir, vamos a crear un entero y lo vamos a ir incrementando. Para ello, primero, necesitamos un botón. Vamos a ponerle un título y una acción. Dentro de esta acción, vamos a incrementar nuestro contador, que será la propiedad de tipo int que vamos a crear. Para ello, vamos a poner variable counter un entero y lo igualamos a cero. Vamos a poner counter más igual a 1. Esto significa que, cada vez que se pulse el botón, se va a incrementar counter en 1. Vamos a poner self para ver si deja de quejarse el compilador, pero aún así, seguimos teniendo un error. ¿Por qué? Dice que no podemos mutar esta propiedad. Para ello, lo que debemos hacer es poner un arroba state en la propiedad. De esta manera, el error desaparece y nos permitirá mutar, es decir, cambiar el valor de counter sin problemas en esta vista. Ahora, lo que vamos a hacer es que dentro de un text, vamos a ver cómo cambia este contador. Vamos a ello. Vamos a ponerlo todo en una vstack. Y ahora lo que pasará es que cada vez que demos al botón, el body se volverá a llamar y se volverá a dibujar la vista con el nuevo valor de counter. Si lo pulsamos diez veces, el body se llamará diez veces y mostrará el último valor de counter. Vamos a compilar. Ahora mismo el valor de counter es cero. Si le damos a incrementar valor, como ha cambiado el estado de counter, se ha vuelto a llamar el body. Si le volvemos a dar, se volverá a llamar el body. Y así, tantas veces como counter cambie. Hoy, lo que hemos visto es que cuando modificamos el valor de una propiedad de nuestra vista con state, la vista se dibuja de nuevo para mostrar el nuevo valor. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta es Label. Usamos Label en SwiftUI para mostrar un icono y un texto en nuestras apps. En SwiftUI 2.0, que sacaron en la DatDabDC de 2020, introdujeron Label para poder añadir un icono y un texto en un mismo componente de SwiftUI. Para poder usarlo, es muy simple. Solo tenemos que poner Label, abrimos paréntesis y aquí vemos todos los inicializadores. En nuestro caso, vamos a escoger un título y una imagen del sistema. Para ello, vamos a poner el título, suscribiros a SwiftBeta y vamos a poner una imagen cualquiera. En mi caso, voy a poner la del like. Si le damos a Resume, ¿veis? Aquí tenemos nuestro label con el icono y a la derecha tenemos el texto. Esto antiguamente no se hacía así. Es decir, en las anteriores versiones de SwiftUI se hacía manualmente. Es decir, se creaba un horizontal stack y se ponía un icono y un texto. Voy a cambiar la fuente, voy a hacer el label un poquito más grande. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un estilo. Es decir, vamos a usar un modificador que nos permita mostrar solo el título del label. ¿Para qué sirve esto? Imagínate que rotas el device y tienes menos espacio en la pantalla. De esta manera ocultarías el icono y priorizarías que apareciera el texto. Para hacerlo así, podemos poner punto, label style y aquí utilizar el title only label style. Lo usáis y ahora mismo solo se ve el título del label. Que sepáis que ahora hemos priorizado el texto, pero que también podemos priorizar el icono. De esta manera, lo único que tenemos que hacer es cambiar el title por icon. De esta manera estamos priorizando que cuando hay algún cambio en nuestra pantalla, pues queramos que se muestre el icono en lugar del texto. Esto es muy útil, por ejemplo, en espacios reducidos como en vistas que reducen su tamaño o en toolbars o en navigation views. Hoy lo que hemos visto ha sido que podemos usar los labels en nuestras apps para poder crear vistas con un icono y un texto. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es el text. Es una vista en Swift UI que ya hemos visto en los anteriores vídeos que nos permite mostrar un texto. Pero hay cosas que aún podemos hacer con los text que no hemos visto hasta ahora. Voy a poner un diseño que es el que vamos a ir siguiendo. Lo primero que vamos a ver son distintos modificadores que ya hemos visto y vamos a ver algunos nuevos. Para ello vamos a cambiar el texto. Vamos a poner más contenido. Suscribiros a Swift Beta para aprender a programar Swift UI y si te gusta el vídeo puedes darle a like. Vamos a añadir nuestro primer modificador. Vamos a cambiar la fuente. La vamos a poner más grande con large title. A continuación vamos a subrayar el texto. Otro modificador que ya hemos visto. Ahora vamos a ver otro modificador, uno nuevo. Vamos a rotar este texto. Podemos rotarlo normal o podemos hacer una rotación en 3D. Vamos a utilizar esta última. Punto Rotation y escogemos la 3D. En este caso vamos a girarlo 20 grados. Y en los ejes vamos a poner 1, 0, 0. De esta manera hemos rotado un pelín el texto. Podemos rotarlo más. Vamos a poner 60. Y de esta manera se parece un poquito más a la intro de las películas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Vamos a dejarlo como lo teníamos con 20 y vamos a continuar con el siguiente modificador. Ahora lo que vamos a añadir es un poquito de sombra. Para ello utilizamos el modificador Shadow. Escogemos el color que va a ser gris y el radio. El radio vamos a poner que sea 2 y el eje X va a ser un 0 y en el eje Y va a ser 10. De esta manera hemos añadido un sombreado a nuestro text. Otro modificador, Line Limit. Aquí podemos especificar el número de líneas que queremos. En este caso he puesto 2 y como el texto es más grande, pues se acaba recortando. Para dejarlo como lo teníamos, vamos a asegurarnos y vamos a poner 10. Espero que sepáis que podéis jugar con el número de líneas de vuestro text. El siguiente que vamos a ver es otro nuevo que nos permite incrementar la distancia entre líneas. Para ello vamos a poner Line, Spacing y vamos a poner 20 por ejemplo. Quizás es demasiado. Vamos a poner 10. Perfecto. Y como siempre, uno que ya hemos visto hasta ahora, que es el Padding. Para añadir unos márgenes al lado del text. Como veis, con unos pocos modificadores, hemos creado un efecto bastante chulo en nuestro text. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer con los text. Una de las cosas que podemos hacer con text es concatenar varios teniendo estilos distintos. Vamos a verlo. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a añadir más text. Y vamos a añadir aquí otro texto. Vamos a reutilizar este que teníamos aquí. De esta manera hemos concatenado un texto con otro texto que tiene otro estilo totalmente distinto. Por ejemplo. Lo vamos a meter dentro de un VStack. Y le vamos a dar un Padding. Con esto lo que hemos hecho ha sido crear cuatro text distintos con cuatro estilos diferentes. Vamos a ver más cosas que podemos hacer con los text. Voy a borrar lo que tenemos dentro del VStack. Y voy a crear nuestro primer text. El primer parámetro que vamos a poner va a ser una instancia de Date. Coma Style. Le vamos a especificar un estilo de cómo queremos mostrar esta fecha. Y vamos a poner Date. De esta manera en el Canvas estamos viendo que es 21 de febrero de 2021. Esto nos ahorra un montón de tiempo a la hora de formatear nosotros la fecha. Otra de las cosas que podemos hacer con las fechas dentro de un text es hacer un temporizador. En lugar ahora de escoger punto date vamos a poner punto timer. De esta manera empieza un temporizador. Como veis el text se actualiza en tiempo real. Si queremos hacer que este timer en lugar de que se incremente el tiempo se decremente. A la fecha actual le vamos a añadir por ejemplo una hora. De esta manera en lugar de empezar en cero está empezando en 60. Y se va decrementando segundo a segundo. Vamos a ver otro más. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar la hora. Para ello ponemos Style. Y vamos a poner punto time. De esta manera nos especifica que hora es. Pues son las 5.06 pm. Si pulsáis command y dentro del tipo time. Le dais a jump to definition. Y aquí podéis ver una serie de opciones que podéis utilizar. Por ejemplo time y date. Ya lo hemos utilizado. Podríais utilizar el relative, offset y el timer que también lo hemos usado. Esto es para que veáis que es muy fácil añadir una fecha dentro de un text. Lo que hemos visto hoy ha sido haber nuevos modificadores que podemos usar en text. También hemos visto que podemos concatenar distintos text entre sí. Y que podemos añadir fechas dentro de los text. Formateándola de distintas maneras. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Suscribiros al canal de Swift Beta. Y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es una vista en Swift UI llamada Button. Poner un button en nuestra vista nos sirve para que cuando el user lo pulse pase algo. Es decir, nos sirve para recoger alguna interacción del usuario. Esto puede ser navegar a otra pantalla, hacer una petición a nuestro servidor o incluso animar ciertos componentes de la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es crear un botón con título suscríbete. Para ello lo primero de todo vamos a poner button y vamos a abrir paréntesis. Aquí nos salen varios inicializadores. Vamos a coger este, el que tiene el primer parámetro una acción. Aquí dentro del paréntesis vamos a poner la acción que queremos que haga cuando se pulse el botón. Y dentro del label es el diseño que queremos que tenga nuestro botón. En este caso va a ser un text que ponga suscríbete. De una manera muy sencilla acabamos de crear nuestro primer botón con una acción y una representación visual de nuestro button. Cuando el usuario pulse en suscríbete se pintará por consola en este caso suscríbete a Swift Beta. Que sepas que cuando nuestra vista dentro de un label es un text podemos sustituir lo que hemos creado y simplificarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a utilizar otro inicializador que había en button. Para ello vamos a escoger este que empieza por un title y tiene la acción como trailing closure. Es decir, la acción al final. De title vamos a poner suscríbete y de acción vamos a poner lo que teníamos, un suscríbete a Swift Beta. Estos dos botones están haciendo exactamente lo mismo y visualmente son idénticos. Solo quería comentarte que hay distintas maneras de inicializar un button. Ahora vamos a ver distintos modificadores que podemos aplicar a nuestro button. Es decir, le vamos a dar un estilo más llamativo para que veas todo lo que se puede llegar a hacer. Como hemos dicho antes, si queremos modificar solo el aspecto visual del botón, no vamos a tocar la acción, pero vamos a tocar lo que hay dentro del closure label. Aquí vamos a añadir, por ejemplo, distintos modificadores que se adapten a un diseño específico. En este caso vamos a crear lo que os estoy mostrando por pantalla. Pues vamos a hacerlo. Primero vamos a poner el texto en mayúscula. Vamos a poner la fuente en large title. Vamos a poner que sea tipo bold. Queremos que el color del texto sea blanco. Vamos a añadir un poquito de padding. Vamos a hacer que el background color sea rojo. Vamos a hacer que las esquinas estén un poco redondeadas. Para ello utilizamos corner radius y lo vamos a poner de 10. Y le vamos a poner un poquito de sombreado. Para ello utilizamos el modificador .shadow con un radio de 10. De esta manera hemos creado un botón mucho más llamativo que el que teníamos antes. Que era solo azul y era un simple text sin ningún modificador. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro botón justo debajo de este. Para ello vamos a crear un VStack. Recordad que podéis pulsar command click. Y seleccionáis la opción de VStack para que meta el botón en una vertical stack. Y en este caso la opción va a ser pintar por consola. Dale like al vídeo. Y aquí vamos a hacer una cosa nueva. Vamos a poner cycle. Que es una vista que nos ofrece SwiftUI. Igual que rectangle. Que ya hemos visto en otros tutoriales. Y la vamos a rellenar. Por ejemplo fill. La vamos a poner de azul. Y le vamos a poner. Vamos a cambiar un poquito el tamaño. Para ello llamamos al modificador frame. Vamos a hacer que sea 200 por 200. Es decir que sea cuadrado. Vamos a poner también un sombreado. Por eso llamamos a shadow. Al modificador shadow. Y le ponemos un radio de 10. Y en este caso vamos a ponerle overlay. ¿Para qué? Porque vamos a poner un icono justo encima de nuestro círculo. Para hacerlo vamos a poner. Image. Y la inicializamos con una imagen del sistema. Ponemos system name. Y escogemos el icono. En este caso voy a escoger la imagen que representa un like. Le vamos a cambiar el color a la imagen. Lo vamos a poner white. Que ahora mismo no se estaba viendo porque estaba en azul. Y le vamos a poner otro tamaño. Para ello podemos utilizar el modificador font. Y dentro de font vamos a llamar a punto system. Y vamos a especificar el tamaño que queremos. Y también el width. En este caso va a ser bold. De esta manera hemos conseguido aplicar distintos diseños a dos botones diferentes. Uno con texto y el otro con un icono. Ahora solo nos queda probar estos botones en un simulador. Le damos al play en un iPhone 11. Y al pulsar el primer botón sale suscríbete a Swift Beta en la consola. Y al pulsar el segundo botón dale like al vídeo. Hoy lo que hemos visto ha sido la vista button en SwiftUI. Y como aplicar modificadores para aplicar distintos diseños. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Suscribiros al canal de Swift Beta. Y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es una vista llamada text field. Esta vista que es un campo de texto. La usamos en SwiftUI para que el usuario añada información. Un ejemplo muy claro sería el login de una app. Donde el user debe autenticarse con un email o username. Y la contraseña. Lo primero que vamos a hacer es crear un text field para el campo username. Para ello vamos a llamar a text field. Y abrimos paréntesis para ver el inicializador que vamos a usar. En este caso vamos a utilizar el primero. Hemos escogido un inicializador sencillo. Para crear nuestro text field solo necesitamos una string. Que será el placeholder que aparecerá cuando no haya ningún texto en el text field. Vamos a poner username. Y el segundo es un binding string. Esto que significa que vincularemos una propiedad de tipo string. Que sea mutable a nuestro text field. Y que cada vez que modifiquemos username. Se verá reflejado en el text field. Solo tendremos una única fuente de la verdad. Y será la que vamos a crear ahora. Ponemos arroba state. Var username. Y es de tipo string. Y la propiedad que acabamos de crear. La vamos a asignar a text. Fíjate que hemos usado el dólar. Seguido del nombre de la propiedad. De esta manera indicamos que queremos usar el valor proyectado. Esto lo hacemos para pasar una propiedad arroba state a otra vista. Recuerda que ya vimos un vídeo donde explicábamos el arroba state. Y de por qué era necesario en SwiftUI. Si no lo has visto te lo pongo por aquí arriba. Para que le eches un vistazo. Vamos a continuar. Vamos a ver en el canvas como se está viendo nuestro text field. El resultado es el siguiente. Al no tener un diseño y no estar posicionado el text field en una zona más visible. Es casi imperceptible. Cuesta identificarlo en la pantalla. Lo tenemos aquí. Es por eso que ahora vamos a añadir más modificadores. Y le vamos a dar más estilo. Vamos a añadir nuestro primer modificador. Vamos a poner punto. Keyboard type. Aquí vamos a especificar que sea de tipo email address. Es decir que cuando nos salga el teclado. Nos salga la opción de poder añadir un arroba. Vamos a poner otro modificador. Para deshabilitar la autocorrección. Vamos a añadir un poquito de padding. Vamos a cambiar la fuente. Vamos a hacer que sea headline. Y vamos a cambiar el background. Vamos a ponerle un color gris. Con una opacidad. Vamos a añadir también un poquito de borde redondeado. Y vamos a añadir más padding. Primero un horizontal. Y ahora uno en el top. Como veis estos modificadores. Hacen que nuestro textfield sea más visible. Y sea más intuitivo. Dando a entender al usuario que puede pulsarlo. Para que le salga el teclado. Y escriba su username o su correo electrónico. Vamos a posicionar mejor nuestro textfield. Para ello vamos a añadir el textfield en un vstack. Para ello pulsáis command click en textfield. Y seleccionáis vertical stack. Y que pasa. No ha hecho ningún cambio. Para ello vamos a utilizar otra vista en SwiftUI. Que es un spacer. Fijaros lo que va a pasar. Ha empujado nuestro textfield arriba del todo. Que es básicamente para lo que sirve. En lugar de posicionar el textfield en el centro del vstack. Lo ha posicionado arriba del todo. Ahora lo que vamos a hacer es poner el modificador onChange. Este modificador nos sirve para que cada vez que hay un cambio en nuestro textfield. Es decir que se añade algún carácter nuevo. Se llama este modificador. Y entra por aquí el valor actual del textfield. Y lo que estamos haciendo aquí es printarlo por consola. Es solo para que sepáis que cada vez que hay un cambio en el textfield. Se puede recoger esta información. Luego cuando compilemos en el simulador lo veremos más claro. Ahora como hemos dicho al principio vamos a crear otro textfield para añadir la password. Lo que hemos hecho ha sido añadir el nuevo textfield password para que el usuario pueda añadir su contraseña. Vamos a compilar para verlo en el simulador. Ahora mismo al añadir cualquier valor en ambos textfield se verá por consola todo su contenido. Ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a username y vamos a poner SwiftBeta. Veis aquí en la consola se está printando el valor del textfield. Y si vamos a la contraseña vamos a poner 12345. ¿Qué pasa? Que nosotros no queremos que se pueda ver la contraseña. Para ello podemos utilizar un SecureField que lo que hace es impedir que se vean los caracteres dentro del textfield. Es decir, este cambio tan simple, si compilamos, ahora cuando añadamos la contraseña, 12345, lo estamos viendo por la consola, pero de forma visual no se ve. Se ven puntos. Hoy de lo que os quería hablar era del componente textfield en SwiftUI, para que veáis que es muy simple utilizarlo. Y también hemos aprovechado y hemos visto el SecureField para que cuando el usuario tenga que añadir una información sensible, esté oculta para los demás. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a hablar de TextEditor, una vista en SwiftUI muy parecida a la vista textfield, pero que permite añadir más contenido. Para que te hagas una idea, podemos llegar a hacer scroll dentro de un TextEditor. Esta vista fue introducida en iOS 14 y vamos a ver cómo usarla. Lo primero que vamos a hacer es poner TextEditor. Abrimos paréntesis y vemos el inicializador que nos permite usar. Le damos a Enter y el parámetro que espera es de tipo BindingString. ¿Y esto qué significa? Que vincularemos una propiedad de tipo String que sea mutable a nuestro TextEditor y que cada vez que modifiquemos text se verá reflejado en TextEditor. Solo tendremos una única fuente de la verdad y será esta que vamos a crear ahora mismo. Una vez tenemos creada esta propiedad, la vamos a asignar al inicializador de TextEditor. Para ello ponemos $Text. Fíjate que hemos usado $ seguido del nombre de la propiedad. De esta manera indicamos que queremos usar el valor proyectado. Esto lo hacemos para pasar una propiedad arroba state a otra vista. Tenemos un vídeo exclusivamente dedicado para arroba state donde explicamos por qué es muy necesario en las vistas en SwiftUI. Te invito a que le eches un vistazo. Ahora, si te fijas en el canvas, nuestro TextEditor está arriba del todo y mal posicionado. Vamos a añadir modificadores para arreglarlo. Primero vamos a cambiar la fuente. Vamos a hacer que sea .title. Vamos a usar otro modificador para que cuando escribamos en nuestro TextEditor no se ponga automáticamente la primera letra en mayúsculas. Vamos a desactivar la autocorrección. Vamos a cambiar el color del texto azul. Y vamos a cambiar el padding. Y ahora vamos a ver cómo queda en el canvas. Pero antes, vamos a añadir un valor por defecto a nuestro TextEditor para ver cómo se han aplicado nuestros modificadores. Y ahora se verá reflejado en el canvas. Perfecto. La fuente, el color, todo. Ahora lo que vamos a hacer es simular que estamos escribiendo un tweet. Y para ello, cada letra que introduzcamos en nuestro TextEditor aumentará en uno el contador. Al principio este contador estará en verde, pero cuando pasemos de 280 caracteres se pondrá en rojo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra propiedad arroba state llamada counter. Y aquí iremos almacenando el número de caracteres que tenemos en nuestro TextEditor. Vamos a crear un VStack para poner un Text justo debajo de nuestro TextEditor que vaya mostrando el número de caracteres. Dentro del Text, vamos a poner el valor de counter. Y tal y como hemos dicho antes, si counter es inferior o igual a 280, el color del Text va a estar en verde. Y si no, va a estar en rojo indicando que nos hemos pasado de caracteres. Y vamos a cambiar la fuente para que sea más visible. Vamos a ponerla largeTitle. De esta manera, en el contador mostraremos el número de caracteres que hay en TextEditor. Y si es inferior o igual a 280, el Text estará en verde y si no, estará en rojo. Pero, ¿qué pasa? Aquí nos estamos dejando algo. Hay que actualizar este valor de counter. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Por suerte tenemos un modificador que es onChange que por cada cambio que hay en nuestro TextEditor es llamado y nos muestra el contenido de nuestro TextEditor. Vamos a verlo. Vamos a poner onChange y aquí en value vamos a poner text que es nuestra propiedad y dentro de este closure vamos a poner counter es igual a value.count que lo que estamos haciendo es asignar todos los caracteres que hay en nuestro TextEditor al contador. De esta manera, por cada cambio que hagamos en nuestro TextEditor automáticamente este contador se incrementará o decrementará en el caso de que borremos caracteres. Vamos a probarlo. Vamos a compilar. Ahora lo que vamos a hacer es clicar en nuestro TextEditor y por ejemplo vamos a borrar todo el contenido. ¿Veis? Justo encima del teclado se va incrementando nuestro contador. Cuando ahora pulsemos otra tecla en nuestro teclado llegaremos a 280 y si pulsamos otro se pondrá en rojo. Efectivamente. Y como os he dicho antes, si tenemos mucho texto en nuestro TextEditor podemos hacer scroll para leer todo el contenido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos visto otra vista en SwiftUI muy útil para usar en nuestras apps. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a hablar del DatePicker. Esta vista en SwiftUI nos ayuda a que un usuario pueda seleccionar una fecha. La vista se llama DatePicker y su uso es muy simple. Con solo unas líneas de código ya podemos añadir un selector de fechas en nuestra app. Vamos a verlo. Dentro de este nuevo proyecto vamos a borrar lo que tenemos dentro de Body y vamos a poner DatePicker. Y abrimos paréntesis para ver todos los inicializadores. En este caso nos vamos a quedar con el segundo. Con el del Title y el Selection. El Title es un texto que va acompañado de nuestra vista para seleccionar una fecha y podemos poner lo que queramos. Por eso vamos a poner Seleccionar Fecha. Y en Selection, en el segundo parámetro espera un tipo BindingDate. Por eso ahora crearemos una propiedad arrobaState como hemos visto en los anteriores vídeos. Para ello ponemos arrobaState, var, currentDate. Y vamos a crear una instancia de Date que va a darnos la fecha actual. O sea que estamos haciendo una instancia de Date y en currentDate tenemos la fecha de hoy. Ahora para usarla dentro de nuestro DatePicker lo que vamos a hacer es poner $CurrentDate. De esta manera aquí en el Canvas estamos viendo Seleccionar Fecha y si le damos al Preview y pulsamos por ejemplo en el primer campo, nos aparece esta vista. Y podemos ir seleccionando distintas fechas o la hora. Y también podemos pulsar en el segundo campo y nos vuelve a abrir la misma vista. Comentarte que también tenemos distintos estilos en nuestro DatePicker. Es decir, en este caso estamos viendo este estilo, pero si ponemos el modificador .DatePickerStyle podemos seleccionar varios. En este caso vamos a ver dos. Vamos a ver el WillDatePickerStyle y si te fijas ahora es como una rueda donde podemos seleccionar la fecha y aquí a la derecha la hora. Con este modificador vemos el estilo clásico que habíamos visto hasta ahora en las aplicaciones. Ahora vamos a modificar y vamos a cambiar de estilo. Vamos a usar el Graphical DatePickerStyle. Si te fijas esta es como la vista que nos aparecía antes, pero que en lugar de clicar y que apareciera, en este caso se muestra directamente. Y podemos modificar fácilmente la fecha y la hora. Con muy pocas líneas de código hemos podido crear un estilo muy chulo para que un user pueda seleccionar una fecha dentro de nuestra aplicación. Ahora imagínate que tienes una app y tu requerimiento es sacar un calendario para poder reservar en un futuro. Es decir, no puedes seleccionar una fecha del pasado porque no tendría sentido. Tú quieres hacer un pedido para el futuro. Para ello vamos a utilizar DatePicker y en este caso vamos a buscar un inicializador concreto. Vamos a buscar este de aquí. Que tenga un title, un selection, un range y un display components que nos sirve para que podamos indicar si queremos mostrar la fecha o las horas y minutos. En este caso en el title vamos a poner fecha. No nos vamos a complicar. En selection vamos a poner currentDate. En el rango fíjate que vamos a crear una instancia de date que nos va a dar la fecha actual con la hora actual y vamos a indicar puntos suspensivos para decirle, oye, quiero que la fecha mínima sea hora y que solo se puedan seleccionar fechas del futuro. Es decir, en mi calendario solo se podrán seleccionar fechas desde hoy en adelante. No se podrá seleccionar ninguna fecha anteriores a hoy. Aquí acabamos de crear nuestro primer rango. Y en el último parámetro podemos indicar qué componentes queremos mostrar. Es decir, podemos poner un punto y podemos mostrar una fecha o horas y minutos. En nuestro caso vamos a poner una fecha. Fíjate que nuestro componente ha cambiado. Y si ahora clicamos, nos salen seleccionables solo las fechas del futuro. No podemos clicar fechas del pasado. Cosa que tiene sentido. Queremos hacer una reserva para el futuro. Si te fijas, podemos mejorar nuestro diseño. Para ello vamos a meter nuestro date picker dentro de un form. De esta manera tenemos el mismo componente pero metido dentro de un form. Si clicamos, se abre igualmente la vista. Ahora lo que vamos a hacer es poner un text. Para que cada vez que el user cambie o modifique su fecha, se vea reflejado en el campo text que vamos a meter ahora. Es decir, dentro de este text, lo que vamos a hacer es mostrar el current date. Y le vamos a aplicar un estilo. Vamos a hacer que sea tipo date. Es decir, que nuestro text solo muestre la fecha. En este caso está mostrando la fecha correcta. Vamos a darle un pequeño estilo, poniéndolo en negrita. Con el modificador volt. Y lo que vamos a hacer ahora es probar nuestra vista. Para ver si se actualiza bien el campo text. Por ejemplo, vamos a simular que quiero hacer una reserva para lunes 15. De esta manera, vemos cómo se ha modificado este valor. Con esta información podríamos enviarlo a backend. Podríamos hacer infinidad de cosas. Pero que sepas que en uno de nuestros vídeos mostramos cómo formatear fechas de una manera súper simple. Sin utilizar date formatters ni nada. Solo que sepáis que dentro del text, podéis poner una fecha y aplicar un estilo. Con esto ahorraréis bastante tiempo. En el vídeo de hoy, hemos visto cómo utilizar una vista llamada date picker. Para poder mostrar al usuario una vista donde pueda seleccionar una fecha o hora. Como ves, ha sido realmente simple. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a hablar del color picker. Esta vista permite que un user pueda seleccionar un color. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, vamos a modificar el body de nuestra vista. Vamos a poner color picker y abrimos paréntesis para escoger un inicializador. En nuestro caso, vamos a escoger este de aquí. Donde el primer parámetro es un title y el segundo parámetro es un selection. En title vamos a poner selecciononcolor. Y en selection lo que vamos a hacer es crear una propiedad arroba state que sea de tipo color. Esta propiedad color es la que usaremos dentro del selection. Para ello, ponemos $color. Y esto significa que cada vez que el usuario seleccione un nuevo color, la propiedad color se actualizará. Vamos a darle al live preview para ver cómo se vería en un dispositivo. Aquí a la izquierda podemos ver el título que hemos puesto de selecciononcolor. Y si pulsamos en el círculo azul que nos aparece a la derecha, vemos cómo aparece esta vista para que podamos seleccionar un color dentro de un grid, dentro de un espectro o en los sliders. Y nosotros podemos coger el color que queramos, pero ahora mismo no se está reflejando en ningún sitio. Vamos a hacer que cada vez que un usuario seleccione un color, cambie el fondo de un rectángulo. Vamos a verlo. Lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro color picker en un vertical stack. Para ello pulsar command click y aparece esta lista de opciones y escogemos vertical stack. A este vertical stack le vamos a añadir un padding. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir un spacer que nos va a empujar el color picker arriba del todo del vertical stack. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un rectángulo y cada vez que el user escoja un color, el rectángulo cambiará y mostrará el color seleccionado. Para ello utilizamos rectangle. Dentro del foreground color vamos a poner nuestra propiedad color, que esto lo que hará es que cada vez que cambie el color se actualizará automáticamente y vamos a modificar el frame para que tenga un tamaño más acorde a lo que queremos. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestro rectángulo y nuestro color picker. En este caso si pulsamos nuestro color picker y vamos modificando el color, veis como también varía el del rectángulo. Si nos vamos al spectrum, lo mismo. Con esto que estamos viendo que un usuario tiene muy fácil poder seleccionar un color dentro de nuestra aplicación. Hoy lo que hemos visto ha sido a como mostrar un color picker a nuestros users con muy pocas líneas de código. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en Swift Beta vamos a hablar del Progress View en SwiftUI. Esta vista es muy usada para dar feedback visual al usuario de que alguna tarea está en proceso y que aún no ha terminado. Tenemos varios estilos disponibles en SwiftUI y hoy vamos a ver dos. Un Progress View con un estilo circular que se usa para indicar al usuario que se está realizando una tarea, pero que no podemos medir cuanto falta para que finalice. Esto podría ser cuando queremos mostrar una pantalla en nuestra app, pero aún no hemos recibido todos los datos de nuestro servidor. Imagínate que quieres mostrar un listado de productos, pero para ello tienes que hacer una petición a backend para recibirlos. Si la red es muy lenta en ese momento podemos mostrar este Progress View y cuando recibamos los datos ocultamos el Progress View y mostramos los datos recién recibidos de nuestro servidor. Otro estilo que podemos usar en nuestro Progress View es este de aquí y a diferencia del que acabamos de ver es que en este podemos ver cuánto queda para que acabe la tarea. En este caso damos más información a los usuarios. Por ejemplo, podría ser una app que te envían una foto y al pulsar se empieza a descargar. Con este Progress View podríamos ir informando a la vista del progreso. De esta manera estamos dando mucha más información en este Progress View que en el anterior. Vamos a verlo por código. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo y vamos a borrar lo que tenemos en Body. Dentro del Body lo que vamos a hacer ahora es poner Progress View y abrimos paréntesis como siempre para ver los inicializadores que tenemos disponibles. En este caso vamos a escoger este de aquí de Title y vamos a poner cargando y puntos suspensivos. De esta manera en el Canvas podéis ver que aparece el Progress View y abajo el Title cargando. Hemos puesto este modificador solo para que se vea más grande y quede más claro en el Canvas. Lo que vamos a hacer ahora es crear un botón que nos servirá para que cuando el user pulse el botón aparezca el Progress View. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a crear un VStack y aquí vamos a crear el botón que acabamos de comentar. En este momento se está mostrando siempre el Progress View y el Button. Necesitamos aplicar alguna lógica para que solo se muestre el Progress View cuando pulsemos el botón. Tenemos que resolverlo de alguna manera. Para ello vamos a crear una propiedad State de tipo bool y la vamos a llamar isLoading. De esta manera podemos decir, if isLoading, quiero que me muestres el Progress View y si no, no. Para cambiar el estado de isLoading lo vamos a hacer cuando el usuario pulse el botón. De esta manera ponemos isLoading y ponemos true. Vamos a poner más padding al Button. Vamos a darle al Live Preview para probarlo. Perfecto. De esta manera, cuando le damos al botón cargando, cambia el estado de isLoading y por lo tanto se mostraría el Progress View. Mira, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a poner que si el valor del isLoading es true, cambia a false y si es false, que cambia a true. De esta manera, cada vez que pulsemos el Button, el Progress View aparecerá o se ocultará, ya que la condición if isLoading cambiará. Este es un pequeño ejemplo de este tipo de Progress View. Ahora vamos a ver otro. Voy a reaprovechar bastante la estructura y, por ejemplo, voy a borrar nuestro anterior Progress View, lo de Slowly, y vamos a tener esto de aquí. Justo vamos a añadir nuestro Progress View, que va a ser nuestra primera vista. Abrimos y vamos a escoger un inicializador. En este caso no me voy a complicar. Voy a escoger este que pone Progress. Dentro de este inicializador, necesitamos una variable que vaya incrementando nuestro Progress View. A medida que vaya aumentando este valor, iremos viendo cómo nuestro Progress View se va completando. Para hacerlo, vamos a crear una propiedad arrobaState. La vamos a llamar Progress, va a ser de tipo float, y el valor inicial va a ser 0.0. Esta propiedad se la vamos a pasar al inicializador de nuestro Progress View. Y lo que vamos a hacer ahora es que cada vez que el usuario pulse el botón, vamos a incrementar en 0.1 el valor de nuestra propiedad Progress. De esta manera, nuestro Progress View irá aumentando cada vez que pulsemos nuestro button, y simulará que una tarea se está completando. Si antes tenía Progress 0, cuando se pulse el botón será 0.1. Si se vuelve a pulsar será 0.1 más 0.1, y así hasta llegar a 1. 1 es el máximo valor que puede tener nuestro Progress View. Vamos a poner un poquito de padding horizontal, y vamos a darle al Live Preview para probarlo en nuestro Canvas. Y cada vez que demos al botón, ¿ves? Se va rellenando el contenido de nuestro Progress View. Hasta que llegamos a 1, que significaría que hemos completado nuestra tarea. Hoy lo que hemos visto ha sido a cómo usar Progress View para dar feedback al usuario de que se está realizando alguna tarea en nuestra aplicación. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es una vista en Swift UI llamada Link. Esta vista nos sirve por si el user hace tap o hace clic en esta vista, podemos navegar a la URL que hemos especificado. Por ejemplo, si queremos que un user tenga un botón en su app que abra nuestro blog, usaríamos el siguiente código. Para ello nos vamos a un proyecto nuevo y dentro de lo que tenemos en Body lo borramos. Y ponemos Link y abrimos paréntesis para ver todos los inicializadores que podemos usar. En este caso vamos a utilizar el segundo. Vamos a dar un Title y un Destination. De Title vamos a poner ir a Swift Beta. Y de Destination vamos a poner la URL de nuestro blog. Para ello espera un tipo URL. Ponemos el tipo URL, abrimos paréntesis y ponemos String. Y aquí dentro vamos a poner la URL que hemos dicho antes. En este caso va a ser https.swiftbeta.com Tenemos que hacer un Force Un Grab, ya que Destination espera una URL. Y en este caso, si compilaramos, nos aparece como una especie de botón en el medio de la pantalla. Pues esto es la Vista Link, que si pulsamos nos lleva al blog de swiftbeta.com. Como ves, es muy fácil añadir una Vista Link a nuestra app que nos abra una URL en Safari. En este caso, el diseño es muy simple. Vamos a utilizar otro inicializador de Link para poder añadir modificadores y así poder modificar un poco el diseño. Como hemos dicho, vamos a utilizar otro inicializador de Link que nos permita añadir modificadores a nuestra Vista de Link. En este caso, vamos a poner el tercer inicializador, el que el primero es un destination y el segundo es un label. Dentro de aquí del destination vamos a poner otra URL. En este caso, vamos a poner una URL del sistema. Esto que significa que cuando el user clique en este link, nos abra la pantalla de settings del dispositivo. Es decir, la pantalla de ajustes. Entonces, para ello ponemos URL, ponemos el parámetro string y vamos a poner uiaplication.opensettingsurlstring. Ponemos el forzonegrab y dentro del label de este closure de aquí, vamos a añadir la Vista que queremos. Es decir, la que verá el usuario y pulsará o clicará para que abra la pantalla de settings del sistema. En este caso, vamos a poner un label. Miramos que inicializador vamos a usar. En este caso, vamos a utilizar title y una imagen del sistema. Y le vamos a poner de título settings. Y de system image, vamos a poner un engranaje. Perfecto. Vamos a dar la Resume para ver cómo se va a ir viendo en el canvas. Y vamos a añadir unos cuantos modificadores que ya hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, vamos a cambiar la fuente y la vamos a poner headline. Vamos a cambiar el color del texto. Lo vamos a poner en blanco. Vamos a añadir un poquito de padding. Y vamos a cambiar el color del background. En este caso, lo vamos a poner azul. Y vamos a añadir un poquito de borde. La fuente la vamos a hacer un poquito más grande. Perfecto. Y ahora vamos a compilar para ver el resultado. Ahora, cuando pulse este link, no nos abrirá Safari. Nos irá a settings a los ajustes del sistema operativo. Perfecto. ¿Veis? Hemos ido a settings. De esta manera, podemos añadirlo en nuestra aplicación para que un usuario pueda acceder a los settings de la aplicación. En este caso, ha ido directamente a los generales porque no tenemos ningunos específicos de la aplicación. Hoy hemos visto una nueva vista llamada Link y que nos sirve para navegar a la URL que especifiquemos. Pueden ser URLs que habrán dentro de Safari o Universal Links que esto lo veremos más en detalle en otros vídeos. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es la vista Toggle en SwiftUI. Esta vista solo puede tener dos valores, true o false. Para que os hagáis una idea, esta vista es muy útil ya que es como un interruptor. Permite ver si un user lo activa o lo desactiva. Vamos a hacer un ejemplo práctico donde crearemos un formulario con un Toggle para ver que el usuario indique si quiere suscribirse o no a Swift Beta. Vamos a verlo. Para ello, iniciamos un proyecto nuevo y borramos lo que hay dentro del body. Ahora lo que vamos a hacer es poner Toggle y abrimos paréntesis. De esta manera, vamos a escoger el tercer inicializador donde tenemos un Title y un Is On. En Title vamos a poner un texto cualquiera. Vamos a poner Suscríbete a Swift Beta que es lo que verá el usuario. Y en Is On, ya lo hemos visto en anteriores vídeos, necesitamos poner un binding de tipo bool. Para ello, vamos a crear una propiedad arroba state y la vamos a inicializar con el valor a false. Lo que hacemos ahora es coger la propiedad que acabamos de crear y la ponemos en el inicializador del Toggle. Acordaros, $ y la propiedad. De esta manera, podemos recoger qué valor ha seleccionado el user, si es true o false. Podemos ver nuestro Toggle en el canvas con el título que le hemos puesto y aquí tenemos el Toggle. Vamos a dar, por ejemplo, al Live Preview y aquí podemos pulsar el Toggle para activarlo o desactivarlo. Es como un pequeño interruptor. Lo que vamos a hacer ahora es meterlo dentro de un form, como habíamos dicho al principio del vídeo, para que coja un poquito mejor el estilo de la pantalla que queremos tener. Como ves, el diseño ha mejorado bastante. Y lo que vamos a hacer ahora es poner un text, que lo que va a hacer es mostrar si es true o false dependiendo el valor que el user haya escogido. Esto es para que veas lo simple que es recoger este valor, para que luego lo puedas tratar como quieras, para temas de validación, para temas de, por ejemplo, de activar una animación en la pantalla, para enviar a backend, etc. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es poner un text y vamos a usar la interpolación. Lo que vamos a hacer es coger nuestra propiedad isOn y lo que vamos a hacer es poner .description. De esta manera, mostrará el contenido de isOn. Mostrará false o true. En este caso, como está inicializado a false, está mostrando false. Pero, por ejemplo, si le damos a Live preview y lo modifico, cambia a true. Hoy, lo que hemos visto ha sido a usar otra vista en SwiftUI llamada Toggle, donde el usuario puede activar o desactivar para indicar su preferencia. Es una vista muy usada en el sistema operativo iOS y también dentro de aplicaciones creadas por developers. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, en SwiftBeta, vamos a ver otra vista en SwiftUI llamada Stepper. Esta vista nos sirve para incrementar o decrementar un valor. Vamos a ver un caso real. Imagina que tienes un formulario y quieres seleccionar el número de iPhones que quieres comprar. Y nos ponen como requerimiento, como requisito, que el user no pueda poner números inferiores a 0 ni números más grandes que 5. Puede sonar complicado, pero podemos usar un inicializador de Stepper para que nos haga todo el trabajo. Vamos a ver cómo lo haríamos. Para ello, creamos un proyecto de 0 y dentro de la variable body ponemos Stepper y abrimos paréntesis para ver los inicializadores disponibles. En este caso, vamos a escoger este inicializador donde acepta un title, un value y un rango de valores. En title vamos a poner iPhone. De momento, luego lo modificaremos. En value necesitamos una propiedad. Pues vamos a crearla. Esta propiedad, como hemos visto en otros vídeos, va a ser arroba state y de tipo entero. Le vamos a dar un valor inicial de 1. Queremos que cuando pulsemos al incrementar de nuestro Stepper se vaya incrementando el valor de esta propiedad y que se decremente cuando pulsemos el decrementar. y vamos a asignar la propiedad que acabamos de crear en este parámetro de nuestro inicializador de Stepper. Ponemos $iphoneCounter y aquí en el rango es lo que os comentaba antes. Vamos a hacer que solo se puedan escoger valores entre 1 y 5, con el 1 y el 5 incluidos. Para ello utilizamos esta manera de crear un rango donde indicamos que se puede escoger un 1, un 2, 3, 4 y el 5. Vamos a modificar el title y cada vez que modifiquemos un valor del Stepper se verá reflejado en el título. Vamos a verlo en el canvas a ver cómo quedaría y para que quede un poco mejor vamos a meterlo dentro de un form. Vamos a darle al Live Preview y de esta manera vemos aquí el título de nuestro Stepper que es iPhone I1 porque es el valor inicial que le hemos dado a nuestra propiedad y si le damos a más se va incrementando el valor de nuestro Stepper. 2, 3, 4, 5 y si le volvemos a dar no nos deja, nos sale como el botón que está deshabilitado. Si le damos a menos llegamos a 1 y ya no nos deja bajar de 1 porque le hemos dicho que nuestro rango solo puede ir de 1 a 5. En este caso cada vez que pulsamos el botón más o menos fíjate que incrementamos en 1 o decrementamos en 1. Podemos modificar este comportamiento añadiendo un parámetro que se llama Step. En este caso si ponemos 2 cuando le demos al más pasará de 1 a 3. hará los pasos de 2 en 2. Lo mismo si lo decrementamos. Como ves con muy pocas líneas de código tenemos una vista en SwiftUI bastante potente. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar otro inicializador de Stepper. En este caso vamos a usar este de aquí donde tenemos que añadir un título y especificar el comportamiento que queremos cuando el user pulse en el botón más y en el botón menos. De título vamos a poner lo que teníamos antes, iPhone y vamos a hacer una interpolación para mostrar el contenido de nuestra variable iPhoneCounter. Cuando el usuario pulse el botón más ¿Qué acción queremos realizar en nuestro código? Pues queremos aumentar el valor de la propiedad iPhoneCounter y vamos a printarlo por consola simulando que también se pueden ejecutar otras acciones. Y cuando el usuario pulse el botón menos el de decrementar queremos que iPhoneCounter se decremente en 1 y que también se printe por consola. Vale, en este caso printamos por consola pero repito podríamos hacer otra acción. Aquí vamos a poner decrementar y ya lo tendríamos. Vamos a probarlo en el Live Preview y todo está funcionando como debería. Recordar que aquí no hemos puesto ningún rango como en el inicializador anterior. Ahora lo que vamos a hacer es compilarlo en el simulador para ver que se está printando correctamente el mensaje por consola y ahora cuando le demos a uno de los dos botones se va a printar un mensaje por consola. Vamos a ver el de incrementar. Vale, movemos un poquito el simulador y vemos que se está printando por consola el valor correcto en todo momento. Es decir, le estamos dando al más al de incrementar y se está incrementando nuestra propiedad. Y cuando le damos al menos se decrementa el valor de nuestra propiedad. Aparte, en los dos casos se está mostrando un print por consola simulando que podemos realizar cualquier otra acción. Hoy hemos aprendido a usar el stepper en SwiftUI, una vista muy útil para añadir en nuestras apps. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a ver una vista llamada slider en SwiftUI. Esta vista nos permite seleccionar un valor de un rango de valores. Para ello podemos moverlos libremente por el slider para seleccionar el valor que queremos. Vamos a verlo por código. Lo primero que vamos a hacer es borrar lo que tenemos dentro del body, dentro de un proyecto nuevo que acabamos de crear y ponemos slider. Y abrimos paréntesis para ver todos los inicializadores que tenemos disponibles. En este caso vamos a escoger este inicializador, donde espera un value, que será el valor que el user seleccione dentro del slider. Otro parámetro que es el in, que será un rango que tendrá nuestro slider. Un rango con un valor mínimo y un valor máximo, en el que nos podremos mover dentro del slider para seleccionar un valor. El siguiente parámetro es step. Es decir, a medida que nos movemos dentro del slider, podemos hacerlo en pasos de uno en uno, de dos en dos, de cinco en cinco, etc. El siguiente parámetro nos permitirá saber cuándo se está modificando el valor del slider. Y los siguientes dos parámetros serán un label que se pondrá a la izquierda de nuestro slider, para indicar al usuario que es el valor mínimo, y otro label que se pondrá a la derecha para indicar que es el valor máximo. Y el último parámetro es un label que se usaría para mostrar al user más información sobre el slider. Por ejemplo, selecciona un precio o selecciona una edad. Pero no se mostrará porque es un bug conocido en SwiftUI 2.0. Vamos a dar un valor ahora a todos estos parámetros que acabamos de explicar. Lo primero que vamos a hacer es dar un valor a value. Para ello necesitamos una propiedad arroba state, como ya hemos visto en otros vídeos, de tipo binary floating point. Para ello vamos a crear una propiedad, arroba state, una variable, y vamos a poner, por ejemplo, iPhoneCounter. Nuestro slider nos servirá para seleccionar un número de entre 0 y 10 de iPhones que queremos comprar en el Apple Store. Va a ser de tipo float y le vamos a dar un valor inicial de 0.0. En este caso ya hemos quedado en nuestra propiedad y le vamos a pasar a value, iPhoneCounter. Como hemos dicho, queremos seleccionar iPhones de 0 a 10. Pues para ello vamos a poner nuestro rango que será 0, 3 puntos, 10. Con esto indicamos que el valor mínimo será 0 y el valor máximo que podemos seleccionar en el slider será 10. Queremos que vayan en 1 en 1. Es decir, a medida que nos movamos en el slider, el valor que irá cambiando será 0, 1, 2, 3 hasta 10. Si pusiéramos 2, iría 0, 2, 4, 6. Vamos a poner 1. Y aquí queremos especificar cuándo se está cambiando este valor. ¿Pero esto qué significa? A medida que modifiquemos el valor del slider, se llamará este closure y recibiremos un booleano. Si es true, es que el user está moviendo el slider. Y si es false, es que no. Aquí vamos a poner, por ejemplo, editing. Y vamos a crear una propiedad aquí, también arroba state. Y lo que vamos a hacer es dentro de este closure, vamos a decir is editing, que es nuestra propiedad que acabamos de crear ahora mismo. Le asignamos el editing que nos está llegando de este closure. De esta manera cuando llega a true, pues modifica la propiedad que acabamos de llegar. Y si llega a false, lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es añadir a la izquierda de nuestro slider un text que ponga min. Con esto lo que indicamos es que si se va a la izquierda del slider, pues es el valor mínimo que puedes coger. Ahora vamos a hacer lo mismo para seleccionar el valor máximo. Pues queremos que aparezca una etiqueta a la derecha del slider que ponga max. Y esto es lo que comentaba del label. Aquí podemos poner, por ejemplo, text, selecciona número de iphones. Pero no va a aparecer. ¿Por qué? Porque es un bug. Lo que os he comentado en SwiftUI 2.0. Este label nos está mostrando. Vamos a ver en el canvas cómo se muestra nuestro slider. ¿Veis? Aquí tenemos nuestro slider. A la izquierda aparece el text min. Y a la derecha aparece el text max. Aquí el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 10. ¿Por qué aparece nuestro slider a la izquierda del todo? Porque lo hemos inicializado con 0.0. Si pusiéramos, por ejemplo, 5.0, aparecerá en el medio. Perfecto. Para aplicar un poquito más de estilo, vamos a añadirlo dentro de un form. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un text donde nos va a mostrar el valor que estamos seleccionando de nuestro slider. Y si estamos modificando el valor del slider, es decir, lo estamos moviendo, vamos a poner el color de nuestro text en verde y si no, lo vamos a poner en negro. Para ello ponemos text. Dentro de text vamos a poner la propiedad que hemos creado que es iPhoneCounter. Y le vamos a aplicar un modificador que es el foregroundColor, donde si se está editando el slider, vamos a poner que aparezca el texto en verde y si no, que aparezca en negro. Lo estamos viendo aquí a la derecha. Vamos a darle al live preview. Y, ¿veis? Estamos modificando el valor del slider y esta variable que hemos creado de isEditing se pone a true. ¿Qué pasa? Si se pone a true, cambiamos el valor del texto de iPhoneCounter a verde. Y podemos seleccionar valores de 0 a 10. Como ves, el inicializador que hemos usado de slider nos ha permitido añadir varios parámetros para configurar nuestro slider fácilmente. Hoy lo que hemos visto ha sido el slider en SwiftUI. Con muy pocas líneas de código lo podemos añadir en nuestra aplicación para que los users puedan seleccionar entre un rango de valores. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta es otra vista en SwiftUI llamada Lazy Vertical Grid y Lazy Horizontal Grid. Son dos vistas en SwiftUI que permiten tener un listado de vistas en forma de grid. La única diferencia entre las dos es que Lazy Vertical Grid muestra las vistas en vertical y Lazy Horizontal Grid muestra las vistas en horizontal. Podemos customizar las vistas que aparecen dentro de este grid con distintos tipos de tamaños, como veremos a continuación. Cada vista que aparece dentro del grid la podemos configurar para que sea fixed, flexible o adaptive. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a crear un proyecto de cero y dentro de la vista content view, dentro de body, vamos a poner Lazy VGrid. Abrimos paréntesis para ver todos los inicializadores que tenemos disponibles y vamos a escoger el segundo inicializador. Al poner este inicializador, mira en el Canva lo que nos ha generado. Nos ha generado un text que pone placeholder y otro text abajo que pone placeholder, lo que tenemos aquí en el content. Fíjate que no se ve muy bien. ¿Por qué es esto? Porque tenemos un tipo de grid item que es de tipo fix y tiene un ancho fijo de 20. Esto significa que las vistas que están dentro del grid tienen un ancho fijo de 20. Y como no cabe, pues se tiene que desplazar hacia abajo el texto y nos queda de esta manera que podríamos mejorar. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Pues en lugar de poner un 20, ponemos un 100. Ahora, como ves, el texto cabe perfectamente. Imagínate también que en lugar de crear una columna, queremos dos. Sería tan simple como coger este grid item y generar otro. Con esto estamos diciendo que nuestro grid queremos que tenga una columna y una segunda columna. Por eso aquí tenemos un placeholder a la izquierda y otro a la derecha. Si quisiéramos tres columnas, ¿qué tendríamos que hacer? Pues generar aquí otro grid item y aquí debajo poner otro placeholder. Como ves, es bastante sencillo crear un grid. Lo que vamos a hacer ahora es customizarlo un poco. Es decir, vamos a ver un ejemplo mucho más real y práctico. Para ello vamos a generar 500 vistas que aparecerán dentro del grid. Por ejemplo, vamos a crear una propiedad que se llame elements con un rango de 500 vistas. Otra propiedad que vamos a crear es grid items. Dentro de esta propiedad vamos a coger aquí los grid items que hemos creado antes. Y esta propiedad se la vamos a pasar a nuestro lazy vertical grid. Como veis, de momento tenemos exactamente lo mismo. Dentro del lazy vertical grid vamos a borrar los text que tenemos y vamos a poner un for each. Dentro de este for each vamos a poner la propiedad elements y como siguiente parámetro vamos a poner id dos puntos barra punto self. Aquí lo que estamos indicando es que dentro de nuestro lazy vertical grid vamos a hacer una iteración de todos los elementos que tenemos en esta propiedad y lo vamos a recoger aquí. Entonces lo siguiente que vamos a hacer por ejemplo es mostrar un text con el valor de cada elemento. De esta manera es lo que estamos viendo dentro del canvas. Estamos viendo tres columnas con números que van del 1 al 500 en tres columnas distintas. ¿Qué pasa? Vamos a darle al live preview y si te fijas en este momento no nos deja hacer scroll. ¿Por qué? Porque nos falta un componente muy importante. Lo que nos falta es una vista que se llama scroll view que dentro tiene que tener un lazy vertical grid o lazy horizontal grid. De esta manera podemos hacer scroll dentro de nuestro grid y podemos ir desde la vista número 1 que sería justo el elemento 1 hasta la vista número 500. Si te fijas es curioso que tenga el nombre de lazy vertical grid. Imagínate que tienes 5.000 vistas que quieres mostrar dentro de tu grid. ¿Qué pasa? No vas a cargar las 5.000 en memoria porque no sabes si tus usuarios van a hacer scroll hasta abajo del todo. Lo que significa la parte esta de lazy es que a medida que vas haciendo scroll se van cargando las vistas. Y por ejemplo, en este caso la vista número 400 no está en memoria, no está cargada. ¿Por qué? Porque a lo mejor el user no llega hasta la vista 400. Lo que hacemos con los lazy grids es optimizar la carga de estas vistas. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar este warning. Muy simple. Y lo que voy a modificar es un poco las vistas de este grid. Es decir, en lugar de que sea un simple text, vamos a generar un vstack y dentro va a tener un circle y el texto que estamos viendo ahora mismo. Bueno, de esta manera lo que hemos hecho ha sido poner aquí el circle y justo debajo aparece el text. ¿Qué pasa? Que tenemos un tipo de grid item que es fijo, pero tenemos dos posibilidades más. La flexible y la adaptive. Vamos a verlas. Por ejemplo, antes de entrar en detalle en los otros tipos de grid item que podemos tener, si nos vamos al canvas y pulsamos en una de las vistas, vemos aquí abajo como el tamaño es de 100 por 40. Es decir, este es el tamaño del width, del ancho que le estamos dando aquí. En este caso, todas las vistas de nuestro grid tienen este ancho, un ancho de 100. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos tres columnas, vamos a cambiar y vamos a modificar la columna del medio a que sea adaptive. Y le vamos a dar un mínimo ancho de 100, como el que teníamos. A simple vista lo que estamos viendo es que se ha expandido la vista de la columna del medio. Y las otras han permanecido con un valor fijo de 100. Al poner adaptive aquí, lo que nosotros no podemos controlar es el número de columnas que pueden llegar a aparecer. En este caso, aparece una como teníamos antes, porque el mínimo valor es 100. Pero, ¿qué pasa si ponemos 20? Han aparecido muchas más columnas justo en esta columna central que teníamos antes. En este caso, se han metido varias vistas dentro de la fila, usando el tamaño que hemos especificado. Aquí no podemos controlar el número de columnas. Si caben 5 vistas, meterá 5 vistas. Así de simple. Y ahora, para finalizar, vamos a ver el siguiente grid item. En este caso, vamos a probar flexible. Si te fijas, es distinto al adaptive. En este caso, es para una sola vista y aquí podemos controlar el número de columnas que entrarían dentro del grid. Es decir, si quisiera otra columna que fuera flexible, lo que haría sería copiar y pegar este grid item. De esta manera, aparecería otra columna que sería flexible. Las de los extremos serían fixed y las del medio serían flexible. Es decir, podría variar su tamaño. Por último, lo que vamos a ver es el lazy horizontal grid. Vais a ver que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar lazy vertical grid por lazy horizontal grid. ¿Qué pasará? Que va a haber un error ahora. Porque no espera columnas, espera rows. Antes de probarlo con el live preview, os tengo que comentar otro pequeño detalle. Cuando usamos un scroll view, por defecto, el scroll que indicamos es vertical. Para cambiarlo a horizontal, debemos especificarlo y poner horizontal. De esta manera, si le damos al live preview, podemos hacer scroll en horizontal. Es decir, nos estamos moviendo de forma horizontal en nuestro grid. Como ves, es muy sencillo utilizar los grids en SwiftUI. Podemos customizarlo, tanto si lo queremos vertical o horizontal. Y también podemos especificar si queremos las vistas dentro del grid de un tamaño fijo, adaptive o flexible. Muy útil para crear nuestras propias UI customizadas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a ver la vista Form en SwiftUI. Esta vista nos permite crear pantallas con aspecto de formularios o como las típicas pantallas de ajustes dentro de las apps. Dentro del form podemos crear distintas secciones, para poder estructurar mejor su información. Pudiendo dar un texto al header o footer de cada una de las secciones. Vamos a verlo por código. Lo primero, como siempre, hemos creado un proyecto de cero. Y dentro de la variable body vamos a poner form. Y abrimos las llaves para poner el contenido en su interior. Lo que vamos a hacer es crear un form con varias vistas que ya hemos visto en anteriores vídeos. Dando la posibilidad a un user de añadir o modificar esta información. El primer campo que vamos a poner dentro de nuestro form va a ser un text field. Pues adelante. Como vimos en el vídeo de los text fields, necesitamos una propiedad binding de tipo string para pasárselo al text field. Pues ponemos arroba state. En este caso la propiedad que acabamos de crear se la vamos a pasar a nuestro text field. Dando la posibilidad de que el user pueda cambiar el nombre de su dispositivo. Vamos a ver en el canvas como se vería. Ya tenemos nuestro primer campo en nuestro formulario. Que es un text field. Vamos a poner el segundo. Va a ser un toggle. Para que el usuario pueda activar o desactivar su conexión a internet. Como en el caso anterior, como en el caso del text field. Ahora mismo necesitamos una propiedad que sea de tipo binding bool. Para pasársela al toggle. Y vamos a hacer lo mismo y vamos a crear una propiedad arroba state. Que sea de tipo binding bool. Y la propiedad que acabamos de crear se la pasamos al toggle. Vamos a ver en el canvas el nuevo componente que acabamos de añadir a nuestro form. Y aquí lo tenemos. Vamos a añadir una tercera vista a nuestro form que va a ser un date picker. En este caso necesitamos un title y un binding date. Para el title no nos vamos a complicar. Y vamos a poner date. Y para el binding date. Que necesitamos. Vamos a crear una propiedad arroba state. Y la vamos a inicializar con la fecha de ahora mismo. Esta fecha se la vamos a pasar al date picker. Y vamos a crear otra siguiente vista dentro de nuestro form. Un color picker. En el nombre del color picker en el título vamos a poner color. Y en selection vamos a crear otra propiedad arroba state. Que sea binding de tipo color. Le vamos a dar un valor por defecto de blue. La propiedad color se la pasamos ahora al color picker. Y vamos a ver en el canvas como está yendo nuestro form. Vale, perfecto. Ahora mismo tenemos cuatro vistas en nuestro form. Pero que pasaría si quisiéramos separar las dos primeras de las dos últimas. Pues podemos crear secciones. Vamos a crear nuestra primera sección dentro de un form. Y le vamos a dar un título. Para ello dentro del form ponemos section. Y abrimos paréntesis. Aquí podemos añadir un footer, un header o un header y footer. En este caso vamos a escoger un header. Y le vamos a dar por ejemplo un text con un título de settings. Y en content vamos a añadir nuestro text field y nuestro toggle. Perfecto. En nuestro canvas estamos viendo una primera sección con header que tiene un título de settings. Y luego tenemos los siguientes componentes, las siguientes vistas que son el day picker y el color picker. Vamos a crear una sección exclusivamente para ellos. Vamos dentro del form y ponemos section. Y en este caso vamos a añadir un header y un footer. Dentro del header vamos a poner text. Y le vamos a poner un título, por ejemplo, de account. Para que el user guarde preferencias de cualquier tipo. De una fecha y de su color preferido, por ejemplo. Y en footer vamos a hacer una vista un poquito más especial. Lo vamos a dejar para el final. Vamos a coger el day picker y color picker. Y lo vamos a añadir dentro de la sección. Y dentro del footer vamos a crear una vista con un poquito más de estilo. Donde vamos a mostrar, por ejemplo, la versión de la aplicación que está utilizando en ese momento el user. Pues vamos a crear un hstack. Un horizontal stack. Vamos a añadir un spacer. Vamos a poner otro spacer. Y en el medio de estos dos spacers vamos a poner un label. Que también lo hemos visto en anteriores vídeos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este inicializador. Donde le vamos a proporcionar un title y una imagen del sistema. Y en el label le vamos a poner, por ejemplo, versión 1.0. Y de system image le vamos a poner iPhone. Para que el código pueda compilar perfectamente vamos a borrar estas dos llaves dentro del footer. Que nos sobran. No las necesitamos. Y el resultado sería el siguiente. Estamos viendo una sección que tiene un header. Con un nombre de account. Con un título. Dentro de las dos vistas. Y luego en el footer hemos puesto un label. Donde está centrado en el medio. Con un icono a la izquierda. Y un texto de la versión de la aplicación. Que tendríamos que extraer del infopelist, por ejemplo. Crear un form es bastante sencillo. Y como ves, podríamos crear muchísimas más vistas dentro del form. Pero la base es esta. Tú puedes crear un formulario. Poniendo form. Y dentro lo puedes estructurar en distintas secciones. Pudiendo añadir headers y footers. Para dar más contexto, más información al usuario. Vamos a probar nuestro form. Vamos a darle al live preview. Y aquí dentro, por ejemplo, podríamos modificar el texto. Podemos cambiar el valor del toggle. Podemos dejar que un user seleccione una fecha. Y podemos dejar también que seleccione un color. En SwiftUI es muy fácil añadir forms. De una manera muy intuitiva. Podemos estructurarlo en distintas secciones. Y podemos añadir en estas secciones las vistas que queramos. Hoy hemos visto otra vista en SwiftUI. Que nos permite tener bastante funcionalidad. Con muy pocas líneas de código. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo. Podéis darle a like. Suscribiros al canal de SwiftBeta. Y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, lo que vamos a ver en SwiftBeta. Es una vista llamada List en SwiftUI. Esta vista nos permite mostrar varias subvistas en su interior. En forma de listado. A List le tenemos que pasar dos cosas. Una colección de datos. Y la manera visual en la que los queremos que se muestren. Para hacerlo primero. Lo que vamos a hacer es crear estos datos. Imagínate que tenemos un listado de varios devices. De varios dispositivos que tiene un user. Queremos mostrar los que tiene en casa. Y los que tiene en el trabajo. Por ejemplo. Un portátil. Una pantalla. Un iPad. Y un Apple en casa. Y por ejemplo. En el trabajo tendría un iPhone. Un iPad. Otros AirPods. Un Apple Watch. Etc. Para ello crearemos dos colecciones. Una que represente los devices. Los dispositivos que tiene en su casa. Y otra colección que represente que devices tiene en el trabajo. Para ello creamos un abstract. Que defina la información de cada device. Esto ya lo hemos visto. Creamos un abstract. Le llamamos device. Y vamos a crear dos propiedades. Una que se llame Title. Que es de tipo String. Y otra propiedad que va a ser ImageName. Que tendrá el nombre de un icono. Esta es la base para empezar. Ahora vamos a crear un array. Vamos a crear una colección. De todos los devices que tiene en su casa. Y ahora vamos a poner los devices que tiene en su trabajo. Ahora lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es representar estas dos colecciones. Estos dos arrays. Dentro de List. Para ello vamos a hacerlo de siempre. Nos vamos al Body del Content View. Y aquí dentro vamos a poner List. Y abrimos las llaves. Porque aquí dentro irá todo lo relacionado con nuestra lista. Lo siguiente que vamos a hacer es un ForEach. Y lo primero que espera un ForEach. Es una colección de datos. Pues vamos a poner los devices de nuestra casa. Y del trabajo. El siguiente parámetro que espera es un ID. Vamos a decirle que nuestro ID va a ser el título de los devices. ¿Esto qué significa del ID? Con el ID que tenemos dentro de este ForEach. Ayudamos a SwiftUI a identificar cada elemento de la lista. Si tuviéramos títulos con el mismo nombre deberíamos conformar el protocolo Identifiable. El last track que hemos creado con el nombre device. Y al conformarlo nos obligaría a crear una propiedad ID. Ya que es un requerimiento para poderlo usar. Esta propiedad ID se le asignaría un valor único para ese elemento del listado. Esto lo veremos más adelante en detalle. Pero en nuestro caso no nos hace falta utilizarlo. Ya que cada device tiene un ID distinto que es el Title. No estamos repitiendo ningún elemento con el mismo Title. Vamos a continuar. Al principio de todo hemos dicho que necesitábamos dos cosas para crear nuestro list. Una de ellas era tener los datos. Y la otra es cómo vamos a representar estos datos en forma de vista. Pues vamos a crear un label aquí dentro con un Title y un System Image. De Title le vamos a poner el device.title. Y de System Image vamos a poner device.imagename. Si le damos a Resume, vemos aquí nuestro listado de dispositivos. Nuestro listado de devices. ¿Qué pasa? Que están todos mezclados. Una cosa que podemos hacer dentro del list es crear secciones. Como vimos también con los Forms. ¿Cómo se crea una sección? Muy fácil. Por ejemplo, vamos a crear una sección para los dispositivos que tenemos en casa. Perfecto. Pues vamos aquí. Creamos Section. Y vamos a ponerle un header para poder identificar mucho mejor. Pues vamos a poner Text. Y vamos a poner un texto que ponga Home. Y dentro del Content vamos a poner nuestro ForEach. ¿Qué pasa? Que solo queremos que se muestren los dispositivos que tenemos en casa. Pues vamos a quitar los de Work. Y vamos a crear una misma sección para mostrar los del trabajo. Le vamos a cambiar el nombre a la sección y le vamos a poner Work. Y aquí en los datos, en nuestra colección, vamos a hacer que coja de la colección del trabajo. Es decir, los devices que tenemos en el trabajo. De esta manera, hemos creado dos secciones que se diferencian perfectamente porque le hemos añadido un título en cada una de ellas. Como ves, crear una lista en SwiftUI es muy simple. Necesitamos dos cosas. Una son los datos. Y la otra es cómo representar estos datos de forma visual en las celdas. Pero hay más. Vamos a ver más cosas. Lo que vamos a ver ahora es el estilo que le hemos aplicado a nuestra lista. Como ves, tiene el estilo por defecto, pero podemos modificarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos poner modificador.listStyle. Y aquí dentro podemos darle distintos estilos que ya ha creado SwiftUI por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es instanciarlos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a probar uno que es bastante chulo. Sidebar ListStyle. De esta manera, nuestro listado, nuestra lista, ha variado. Si le damos al Live preview, podemos ver cómo pulsando aquí en el título de la sección, aparecen y desaparecen todas las opciones. La verdad que cambiando solo un estilo de nuestra lista, hemos añadido una funcionalidad bastante potente para nuestra aplicación. Vamos a ver otro estilo. El siguiente que vamos a ver es este de aquí, el Group ListStyle. Este estilo que hemos aplicado se parece a los Forms que vimos en otro vídeo. Y podemos probar otro, por ejemplo, que es el Inset Group ListStyle. Lo que hace es añadir un pequeño margen a los lados de la lista. Como ves, tiene mucho parecido con los Forms que ya hemos visto. Con sus secciones y dentro de sus secciones las vistas que hemos añadido. Hoy lo que hemos visto en SwiftBeta es a cómo utilizar List en SwiftUI. Como siempre repito, con muy pocas líneas de código y encima con los modificadores que nos proporciona List, podemos crear listas muy potentes dentro de nuestras aplicaciones. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta es el NavigationView y el NavigationLink. Son dos vistas en SwiftUI que se suelen usar de manera conjunta. En NavigationView nos sirve para presentar una pila de vistas siguiendo una jerarquía. Es decir, es una de las maneras que tenemos de navegar dentro de nuestra app. Ese primer vídeo en el que hablamos sobre navegación. Y NavigationLink es como un button que al ser pulsado navegamos al destino que especifiquemos. Este destino es una nueva vista como veremos a continuación. Antes de crear nuestro NavigationView, vamos a partir del código que voy a añadir a continuación. Vamos a crear un list con cuatro opciones. Lo que acabamos de hacer es crear un listado con cuatro text. Y dentro de cada text, pues hemos puesto como una opción de menú. ¿Qué pasa en este caso? Si queremos añadir un NavigationView dentro de este listado, lo único que tenemos que hacer es NavigationView y abrimos llaves. Y aquí dentro añadimos el contenido que queramos. En nuestro caso va a ser el list que acabamos de crear. Al usar un NavigationView en nuestro código, arriba del todo aparece un margen. Y parece que está vacío. Aquí podemos darle un título añadiendo el modificador NavigationTitle que es específico del NavigationView. Vamos a hacerlo. De esta manera, aquí podemos ver que en nuestro NavigationView hemos puesto el título menú. Si le damos al Live Preview, podemos ver como al hacer scroll, tiene este efecto nuestro NavigationView. Esto lo podemos cambiar. Y es más, lo vamos a cambiar ahora mismo. Pero fíjate que para cambiar el NavigationTitle, en lugar de poner el modificador aquí, que sería el de cerrar las llaves del NavigationView, lo hemos hecho en una vista que está dentro del NavigationView. Es decir, hemos usado el NavigationTitle en list. Y luego se ha propagado el cambio al NavigationView para poder cambiar el título y poner menú. Esto es muy importante. Veremos cómo funciona realmente este tipo de modificadores. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar este comportamiento. Para ello podemos usar un modificador que se llama NavigationBarTitleDisplayMode. Y en este caso, por defecto, nos dice que pongamos el automatic. Pero podemos utilizar, por ejemplo, el inline, que es el típico al que estamos acostumbrados en muchas de las aplicaciones iOS, en el que está fijo aquí arriba. Si ponemos el otro, el large, es como lo teníamos antes. Y al hacer scroll, vemos este comportamiento. Vamos a dejarlo de esta manera. Otra cosa que podríamos hacer es ocultar el NavigationView. Para ello hay otro modificador que se llama NavigationBarHidden y lo podemos poner a true. De esta manera estamos ocultando el NavigationView. Esto no significa que no esté. Está, lo que pasa es que lo hemos ocultado. Vamos a ponerlo a false, ya que queremos verlo. Y voy a ver si puedo cambiar este simulador para que se vea un poco más grande. Vale, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un botón a la derecha del NavigationView. Para ello podemos utilizar otro modificador que se llama NavigationBarItems. Nos dan tres posibilidades. Podemos añadir una vista a la derecha, otra a la izquierda y otra a la izquierda y derecha. En este caso lo queremos poner a la derecha, pues vamos a poner el trailing. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner pattern, que ya lo vimos en otro vídeo. Y vamos a escoger este inicializador, donde le vamos a poner un título de, por ejemplo, done y una acción. La acción va a ser printar un mensaje por consola. No nos vamos a complicar. Perfecto. Lo que hemos hecho es añadir un botón aquí a la derecha del NavigationView con título done. Y que si lo pulsamos aparece un print por consola con un mensaje. Vamos a probarlo. Al hacer un poquito de scroll, se nos mantiene aquí arriba. Como os he comentado, lo podemos poner a la derecha y izquierda también. Es muy común usar estos botones para realizar alguna acción dentro de nuestras aplicaciones. En este caso, repito, solo lo hemos puesto en la parte de la derecha. De momento, lo que hemos hecho ha sido crear un NavigationView con unas vistas en su interior. En este caso es un listado. Y a nuestro NavigationView lo hemos modificado para, por ejemplo, añadir un botón a la derecha del NavigationView. Le hemos dado un título. Le hemos dado una preferencia de cómo queremos que se muestre. Y queremos que siempre esté visible. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo siguiente que hemos comentado. El NavigationLink. Es decir, ahora si clicamos en nuestras opciones, no está pasando nada. Lo que queremos hacer a continuación es que al pulsar una, nos lleve a otra vista. Y por lo tanto, se cree una navegación. Y para hacer esto, debemos usar el NavigationLink que mencionábamos antes. Por ejemplo, lo vamos a usar para nuestra primera opción. Tan simple como poner NavigationLink, abrimos paréntesis y escogemos el primer inicializador, por ejemplo. Donde le vamos a dar un texto y le vamos a especificar un destino. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, de texto lo que ya teníamos. Y de destino, lo que vamos a hacer es mostrar el text este de aquí. Pero lo que vamos a hacer, por ejemplo, es cambiar el texto. Vale, vamos a cambiar el mensaje. Fíjate que cuando hemos añadido nuestro NavigationLink, se ha añadido aquí un icono. Esto significa que si clicamos, nos va a navegar a otra pantalla. Vamos a verlo. Nos ha navegado tal y como habíamos dicho y nos muestra una vista de SomeInformation aquí dentro. Que es lo que hemos puesto en el destino. Si le damos al botón de arriba, volvemos a la vista donde estábamos. Acabamos de crear nuestra primera navegación. Nos hemos movido de la vista 1 a la vista 2. Vamos a recapitular. Aquí en NavigationLink hemos especificado un texto, que sería lo que aparece aquí. Y luego en destino, añadimos aquí dentro la vista que queramos. En este caso, hemos metido un text, pero podríamos meter un VStack, otra vista que tuviéramos extraída. Podríamos meter un botón, cualquier cosa. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es en nuestro segundo caso, vamos a añadir nuestra vista destino. Que aparezca un botón y que al pulsarlo, pues aparezca un mensaje por consola. Lo que tenemos que hacer es muy simple. Volvemos a poner NavigationLink. Abrimos paréntesis. Y escogemos otra vez el primer inicializador. Le damos un título. Vamos a escoger el que tenemos aquí dentro del text. Y aquí en Destination, vamos a añadir el botón que os comentaba. Pues vamos a poner Button. Abrimos paréntesis. Y escogemos este inicializador de Button. Le vamos a poner un texto que ponga Tab Me. Y en la acción, vamos a hacer un print por consola. Que ponga, por ejemplo, Hello iOS Developer. En este caso, como hemos puesto un NavigationLink en la segunda opción, nos aparece este icono de aquí de la derecha. Esto que significa que podemos tapear en él. Al tapear, al clicar encima de él, lo que va a aparecer es una vista con un botón que pone Tab Me. Perfecto. Y si pulsáramos aquí, si lo tuviéramos en el simulador, aparecería el mensaje por consola. Volvemos atrás. Y podríamos crear distintas navegaciones a pantallas que quisiéramos nosotros. Imagínate que tienes una pantalla de settings, de ajustes del sistema, y quieres configurar distintas partes de tu aplicación. Pues podrías navegar a esas pantallas. Podríamos hacer lo mismo para estos dos casos y navegar a pantallas más específicas. Lo que hemos visto aquí ha sido una manera muy simple de navegar entre dos pantallas. A medida que vayamos haciendo más vídeos en Swift Beta, veréis como hay vistas bastante más complejas que esta. Este vídeo ha sido solo para explicaros el NavigationView y el NavigationLink. Que con muy pocas líneas de código podemos añadir una navegación dentro de nuestra aplicación. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, lo que vamos a ver en Swift Beta es una nueva vista llamada TapView en SwiftUI. Es una vista que nos permite tener una barra inferior en nuestra app para poder seleccionar distintas vistas secundarias. Es decir, es un tipo de navegación. Tendremos una barra inferior a lo largo del uso de nuestra aplicación. Y por cada opción que tengamos dentro de nuestra TapView, será una vista distinta. Cuando el user pulse una de estas opciones, aparecerá la vista que corresponda con esa opción. Vamos a verlo por código. Para crear nuestro primer TapView, creamos un proyecto de cero y a continuación debemos añadirnos la variable Body de nuestro ContentView. Es decir, dentro de nuestra variable vamos a poner TapView, abrimos llaves y cerramos llaves. Podemos ver en el canvas que nuestro TapView aparece abajo del todo de la pantalla. Pero no aparece ninguna opción clicable, es decir, está vacío. Vamos a crear nuestra primera opción dentro del TapView. Para ello debemos añadir el modificador TapItem en nuestro único text. Con este modificador, como veremos a continuación, añadiremos un image y un text. De esta manera el user verá esta opción dentro del TapView y sabrá que podrá seleccionar para ir a esa vista. Vamos a añadir un image con una imagen del sistema y, por ejemplo, vamos a poner la imagen House Fill. Y vamos a añadir un text que ponga Home. Si te fijas, en el canvas, en nuestra TapView que antes estaba vacía, ya tenemos nuestro primer elemento, con el icono de una casa y el texto de Home. Ya tenemos una opción en nuestra TapView. Vamos a añadir otra vista que llamaremos Profile, así el user podrá escoger entre seleccionar Home y Profile. Para ello vamos a hacer algo que ya tenemos. Vamos a, por ejemplo, poner un text y, como antes, vamos a poner el modificador TapItem y podemos escoger una imagen y un texto. Podríamos utilizar Label, pero vamos a hacerlo como antes. Vamos a poner, por ejemplo, un image con un SystemName y vamos a escoger el icono de una persona. Y en Text vamos a poner Profile. Perfecto. Ahora mismo en nuestra TapView tenemos dos opciones. Así el user puede escoger entre clicar en Home o en Profile. Vamos a probarlo. Le vamos a dar a Live Preview. Y ahora mismo está mostrando la primera por defecto que es Home, donde tenemos un texto de Hello World. Si pulsamos en Profile, pasará a tener un color azul indicando que está seleccionada esta vista y aparecerá en medio un texto que ponga Profile. Perfecto. Hemos navegado a la vista Profile y podemos clicar otra vez en Home y nos aparecería la vista de Home. Un detalle curioso es que podemos cambiar el color este azul que tenemos aquí cada vez que seleccionamos un ítem en nuestro TapView. Para ello podemos utilizar el modificador AccentColor y cambiar el color. Por ejemplo, en este caso ahora aparece en verde la opción que está clicada. En nuestro ejemplo estamos usando vistas muy simples. Si pulsamos en Home aparece un Text y si pulsamos en Profile aparece otro Text. Podríamos modificarlo para que fueran vistas más complejas. Vamos a ver qué pasaría. Vamos a empezar cambiando esta vista de aquí. Vamos a crear un VStack. Dentro del VStack vamos a añadir una imagen. Y vamos a añadir algún modificador. Lo que hemos hecho ha sido muy simple. Crear una VStack y dentro del VStack hay una imagen y un texto. Si te fijas hay muchas más líneas de código que antes. Normalmente las vistas de una app son más complejas. Y si tuviéramos más vistas como por ejemplo un listado, otras imágenes, más texto, etc. dentro de este VStack. Y las otras vistas del TapView también fueran iguales. Al final sería muy difícil trabajar. Lo suyo sería extraer esto en otra vista. Que de momento no lo hemos explicado. Pero por ejemplo sería ir al VStack y pulsar Command y un clic. Y nos aparecería este menú. Escogemos Extract Subview. Lo que significa es que vamos a mover este código a un abstract. Que será también una vista. Y que será mucho más sencillo reusar. Vamos a verlo. ¿Veis? De esta manera todo el código que estaba dentro del VStack se ha creado aquí dentro. Y cada vez que usemos ExtractedView, que ahora lo vamos a renombrar, pues será como si utilizáramos el contenido que teníamos antes. Vamos a llamarlo por ejemplo HomeView. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el Text de Profile. Vale que aquí solo tenemos una línea de texto. Pero es para simular que fuera una vista más grande y que tenemos que extraer en un abstract. Y como ves ahora nuestra vista del TapView es mucho más simple. Si la usamos en el Canvas, vemos que se comporta exactamente igual. Este código es mucho más simple y legible. Pero hay una cosa que no me acaba de convencer. Quiero que cuando otro programador vea esta vista de ContentView, quiero que vea todo lo relacionado con la TapView en esta vista. Es decir, aquí podrá ver que hay una TapView, pero no podrá ver el modificador TapItem. Por eso vamos a mover estos modificadores para que estén en nuestro ContentView. Es decir, vamos a ir aquí al HomeView, cogemos el TapItem y lo ponemos aquí. Y vamos a hacer lo mismo para el del Profile. Cogemos el TapItem y lo ponemos aquí. De esta manera todo el código relacionado con la TapView se ve de un simple vistazo. Antes de finalizar el vídeo de la TapView, me gustaría mostraros un estilo que podemos aplicar a nuestra TapView. En lugar de tener aquí abajo la TapView, podemos hacer que haciendo swipe a la derecha o a la izquierda, poder navegar entre estas distintas vistas. Vamos a ver cómo lo haríamos. Voy a añadir dos rectángulos redondeados para que se vea un poquito más claro. Y también voy a modificar el frame de nuestra TapView. Y ahora es cuando empieza la magia. Ahora podemos utilizar el modificador TapViewStyle y escoger el Page TapViewStyle. De esta manera es lo que os decía. Ha desaparecido la TapView de aquí abajo y aquí nos aparecen unos puntos indicando que podemos movernos hacia la derecha y que estamos en la primera vista. El punto se va rellenando con un color más intenso indicando en qué vista estamos, si estamos en la primera, segunda, tercera o cuarta. En este caso estamos en la segunda. Al añadir el modificador TapItem podemos ver el icono que teníamos antes en la TapView. Y si clicamos también podemos navegar. Podemos hacer swipe y nos podemos mover entre las vistas de nuestro TapView. Como ves con muy pocas líneas de código añadiendo este estilo en nuestra TapView podemos crear una infinidad de vistas para nuestra aplicación. Como podría ser el onboarding de tu app. Que cuando un user se la acaba de descargar aquí podrías poner como un tutorial indicando los pasos de uso de tu aplicación. Hoy lo que hemos visto en SwiftBeta ha sido la TapView y el estilo Page TapViewStyle que podemos aplicar en la TapView. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a ver dos modificadores. FullScreenCover y Sheet en SwiftUI. Son unos modificadores que nos permiten navegar a otras pantallas de nuestra app. Ya hemos visto en otros posts como navegar a distintas pantallas con NavigationView y NavigationLink. Y también vimos como usar TapView para navegar a otras pantallas. Hoy lo que vamos a ver es muy sencillo. Vamos a ver como al pulsar un botón en la vista 1 mostraremos una vista 2. Esta vista 2 aparecerá por encima de la vista 1 y para hacerlo usaremos los modificadores FullScreenCover y Sheet. La única diferencia entre las dos es que al mostrar una vista con FullScreenCover la pantalla nueva que mostramos ocupa toda la pantalla. Mientras que si usamos Sheet no ocupa la pantalla al 100%. Queda un pequeño margen en la parte superior. Vamos a empezar con el FullScreenCover. Para ello vamos a generar un UVStack con un text y un button. Y a partir de ahí utilizaremos FullScreenCover. Ahora lo que tenemos es una vista 1 con un botón. Cuando pulsemos el botón de OK queremos que aparezca una vista por encima y oculte VIV1. Para ello vamos a utilizar el modificador FullScreenCover. Y vamos a utilizar este inicializador. El primer valor nos servirá para escuchar cambios de una propiedad arrobaState de tipo bool que ahora crearemos. Si es true mostrará esta pantalla y si es false la ocultará. La pantalla que mostrará dependerá del contenido que pongamos aquí dentro del content. Aquí especificaremos la vista que queremos que aparezca. Y el parámetro onDismiss lo que nos dice es que pongamos las instrucciones que queramos para que cuando dismissemos la pantalla, cuando se oculte la VIV2, pues ejecute las instrucciones que pongamos aquí. Vamos a verlo para verlo todo más claro. Lo primero de todo que necesitamos es la propiedad arrobaState de tipo bool. Pues vamos a crearla. Esta propiedad que acabamos de crear booleana, cada vez que pulsemos al botón de OK la vamos a cambiar a true. Y para que FullScreenCover se entere de este valor lo tenemos que pasar aquí en el primer parámetro de isPresented. Acordaros de poner el dólar para enviar el valor proyectado. Y aquí lo que estamos diciendo es que cuando pulsemos el botón de OK pasará el valor de esta propiedad a true. Y por lo tanto el contenido de FullScreenCover aparecerá encima de VIV1. Pero ¿qué contenido? Vamos a ponerlo ahora. Lo que acabamos de hacer es crear nuestra VIV2, la vista que aparecerá cuando le demos al botón de OK. Lo que hemos hecho ha sido crear un ZStack con un color de fondo de rojo y otro botón, que nos servirá para que cuando lo pulsemos en la VIV2, VIV2 se oculte y se vuelva a mostrar VIV1. Y en onDismiss, pues vamos a poner por ejemplo que cuando VIV2 se dismissee, la propiedad isPresented se ponga false. Vamos a darle a Live Preview y vamos a ver cómo quedaría nuestro código. Ahora mismo estamos en la vista 1. Si le damos al OK, el valor de la propiedad isPresented se pondrá true y por lo tanto se activará este modificador y mostrará esta vista, la VIV2. Vamos a darle. Perfecto. Se está mostrando el contenido de esta ZStack. Aparece un color de fondo de rojo y un botón que pone Bienvenido a Swift Beta. Si pulsamos este botón de Bienvenido a Swift Beta, se ocultará. Si te fijas, este modificador FullScreenCover hace que ocupe la vista 2 toda la pantalla. Como veremos con el siguiente modificador, veremos que no llega hasta arriba del todo. Se quedaría por aquí, quedaría un pequeño margen. Si seguimos con este modificador, si pulsamos este botón, la propiedad isPresented se pondrá false y por lo tanto la VIV2 se ocultará. Y la vista 1 volverá a estar visible, la que está por debajo ahora mismo. Perfecto. Si volvemos a pulsar OK, se vuelve a mostrar la vista 2. Ahora vamos a ver el siguiente modificador, que es Shift. Su inicializador es igual que el FullScreenCover, es decir, que lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo. Ahora mismo tenemos el mismo uso, el mismo comportamiento que con el anterior modificador. Lo que pasa es que cuando demos ahora el botón de OK, la vista 2 no llegará hasta arriba del todo, sino que habrá un pequeño margen. Vamos a verlo. Perfecto. Esto es lo que os decía. Ahora mismo hay un pequeño margen y es la diferencia que os comentaba con FullScreenCover. Pero una característica de mostrar las vistas de esta manera es que podemos utilizar el botón de antes para ocultarlas o también podemos arrastrarlas hacia abajo. De esta manera también las estamos ocultando. Hoy hemos aprendido a usar dos modificadores nuevos para poder navegar a otras vistas. Podemos utilizar el FullScreenCover para mostrar una vista que ocupe toda la pantalla o podemos utilizar el modificador Xi para que no llegue a ocupar toda la pantalla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta es la vista alert en SwiftUI. Es una vista, un popup que aparece al user con un title, un message y algún button. Los buttons que se añaden son para que el user interactúe con esta vista y así podamos saber qué opción han escogido. Hay distintos casos de uso. Alguno por ejemplo es si queremos hacer logout en nuestra app. Podemos mostrar este popup para que el user confirme si de verdad quiere hacerlo o no. Otro caso de uso sería por ejemplo realizar una acción de borrado dentro de nuestra aplicación. Mostraríamos este popup para confirmar que el usuario acepte o no esta acción. Vamos a verlo por código. Pero antes, si ves que el contenido de este canal te aporta valor, suscríbete para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Ahora sí, nuestro primer paso es el de siempre. Creamos un proyecto de cero y vamos a la variable body. Aquí dentro vamos a crear una pequeña vista para que cuando pulsemos un botón aparezca el alert. Pues vamos a prepararlo para ello. Vamos a modificar el texto del text y vamos a añadir el button de momento sin ninguna acción. Y todo esto lo metemos dentro de un vStack. Para usar un alert en SwiftUI necesitamos el modificador .alert. Este modificador espera dos parámetros de entrada. Vamos a verlos. Ponemos .alert y aquí dentro de nuestro inicializador aparece isPresented y el content. Este primer parámetro isPresented espera una propiedad arrobaState de tipo bool que ahora crearemos. Le pasaremos esta propiedad que es un booleano. Y cuando en la ejecución de nuestra app cambiemos el valor de la propiedad a true, por ejemplo, al pulsar el botón de aceptar, el alert aparecerá. Y cuando el valor de la propiedad sea false, el alert desaparecerá. En este caso modificamos el valor de isPresented cuando el user pulsa en el botón aceptar. Pues vamos a hacerlo. Vamos a crear la propiedad arrobaState y le vamos a dar un valor inicial de false. Esta propiedad se la vamos a pasar aquí. Recordad poner el $isPresented para enviarle el valor proyectado y aparecerá el alert cuando dentro del botón cambie su valor a true. Aquí lo que estamos haciendo es que hemos creado una propiedad que dentro del botón de aceptar se pondrá a true cuando se pulse. Y entonces lo que hará será triggerear el contenido del alert y aparecerá la vista que vamos a poner a continuación. Aquí dentro del content lo que vamos a hacer ahora es poner alert y abrimos paréntesis para ver los inicializadores que tenemos. En este caso tenemos un title, un title message con buttons. Vamos a escoger este de aquí, donde podemos especificar un title, un message, un primary button y un secondary button. En el caso del text, vamos a poner un texto normal. Este text será el título que aparecerá en nuestro alert. En el caso de message, vamos a poner un mensaje que dé un poquito más de información al usuario. Y aquí en el primary button, si te fijas, hay un alert.button. Si pulsamos enter y ponemos punto, podemos seleccionar distintos tipos de botones que se permiten usar dentro de este alert. En este caso, vamos a escoger un default. Y vamos a especificar una acción concreta que queremos que pase cuando el usuario pulse ese botón. Vamos a poner un texto a nuestro primer botón que ponga aceptar. Y vamos a ponerle una acción que sea, por ejemplo, printar por consola. Pues vamos a pintar un mensaje. Button tapped. Y en el secondary button, lo que vamos a hacer es poner otro tipo de botón. En este caso, podemos poner punto directamente y poner destructive. Y vamos a poner un text que ponga cancelar. Este será el texto que aparecerá en el otro botón. Lo que hemos hecho aquí ha sido crear un VStack que será una vista. Puede ser de cualquier tipo. Y aquí hemos utilizado el modificador alert para añadir dentro la vista alert con un title, un message y distintos botones. También que sepas, como he mencionado antes, que dentro del alert puedes utilizar hasta tres tipos de botones. En este caso hemos utilizado el default. Esto no nos haría falta. Aquí hemos utilizado el destructive. Y también tenemos el cancel. Cuando pulsamos el botón de isPresented, cambia el valor de esta propiedad. Y como el modificador está escuchando estos cambios, cuando hay un cambio a true, mostraría el alert. Lo que vamos a hacer ahora es compilar la aplicación y vamos a probarlo en el simulador. Para ver que cuando le damos al botón de aceptar, se está printando un mensaje por consola. Aquí tenemos nuestro text, nuestro button y cuando le demos a aceptar, aparecerá nuestro alert. Perfecto. El título y el mensaje y los dos botones que hemos añadido. El tipo default y el tipo destructive. Por eso se ve con el color este en rojo. Si le damos a aceptar, lo que nos deberá aparecer es un mensaje por consola. Perfecto, aquí lo podemos ver. Aparecido el mensaje por consola. Si volvemos a pulsar el botón y le damos a cancelar, el alert lo que hará será desaparecer. Aquí podría haber un texto diciendo, por ejemplo, desloguear de la aplicación. Le das a desloguear y aquí te saldría un mensaje diciendo ¿Estás seguro que quieres desloguearte de la aplicación? Y tú le darías aceptar. Una doble comprobación. Y así es como se usan los alerts en SwiftUI. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, lo que vamos a ver en SwiftBeta es una vista llamada Action Sheet en SwiftUI. Action Sheet es una vista que aparece en la parte inferior de la pantalla con un title, un message y diferentes opciones a escoger. Estas diferentes opciones son distintos botones que podemos añadir. Es muy parecido al alert que vimos en el anterior vídeo. Pero en lugar de aparecer en el centro de la pantalla, aparece en la parte inferior. Y los casos de uso pueden ser muy similares. En este caso, por ejemplo, podríamos pulsar un botón para adjuntar una imagen y darle la opción al usuario de escoger esta foto desde la galería o crear una nueva desde la cámara. Vamos a verlo por código. Pero no sin antes decirte que te puedes suscribir a este canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de cero y nos vamos a ir a la variable body, como siempre, para empezar a añadir nuestro código. En nuestro caso, vamos a crear un vStack dentro de un text y un button. Pues vamos a hacerlo. Hemos quedado un vStack con un text dentro y un button que pone aceptar. Vamos a cambiar el contenido del texto. Y ahora lo que vamos a hacer es que, para usar el actionSheet en SwiftUI, necesitamos el modificador actionSheet. Este modificador espera dos parámetros, como vamos a ver a continuación. Ponemos el modificador actionSheet y, en este caso, vamos a escoger este inicializador, el isPresented y un contenido. IsPresented es el primer parámetro y espera una propiedad arrobaState de tipo bool, que ahora vamos a crear. Le pasaremos esta propiedad, que es un booleano, y cuando en la ejecución de nuestra app cambiemos el valor a true, que, por ejemplo, lo podemos hacer aquí cuando pulsemos el botón, aparecerá el contenido de nuestro modificador actionSheet. Pero vayamos por partes. Vamos a crear primero la propiedad arrobaState de tipo bool. Lo que hemos dicho, hemos creado la propiedad. Dentro de nuestro button vamos a cambiarla a true y en nuestro modificador actionSheet le vamos a pasar el valor proyectado. ¿Esto qué significa? Que cuando pulsemos el botón isPresented, este valor pasará a ser true y se mostrará el contenido que tengamos aquí dentro. ¿Y qué contenido es? Pues vamos a crearlo ahora. Para ello ponemos actionSheet, abrimos paréntesis y vemos todos los inicializadores que tenemos. En este caso vamos a escoger el segundo, donde le vamos a pasar un title, un message y un array de buttons. En title, ¿qué podemos poner? Vamos a poner, por ejemplo, aprendes SwiftUI con SwiftMeta. De text, vamos a poner otro mensaje. Y aquí dentro espera un array de buttons. Si te fijas son actionSheet.button y podemos poner aquí un punto para saber qué tipos de buttons acepta nuestro actionSheet. Como veis es muy parecido al vídeo del alert, donde acepta cancel, default y destructive. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a escoger un default con una action para que así cuando el user pulse el botón controlemos lo que queremos que pase. Y en nuestro caso, por ejemplo, queremos que pase que se printe un mensaje por consola. Podría ser una llamada backend, podría ser cualquier otro tipo de acción. Pero en nuestro caso queremos esto. De text le vamos a poner SwiftUI, que será el título del botón. Y de acción vamos a poner el print que hemos dicho. Aprende SwiftUI. Vamos a seguir añadiendo más botones. Para ello nos vamos al array. Y en este caso ponemos otra vez punto. Y ponemos otro default. Donde en este caso no queremos controlar la acción cuando el user la pulse. Pues vamos a poner Xcode. Y vamos a poner otro mensaje que sea destructive. Que ponga cancelar. Ahora lo único que nos queda es probarlo en el simulador. Pues vamos a compilar y vamos a ver qué pasa. Perfecto. Tenemos aquí nuestro VStack con el texto, el button. Y ahora al pulsar el button nos tiene que aparecer un action sheet de aquí abajo. Perfecto. Nos apareció el action sheet con las opciones que hemos añadido. El título, la descripción, SwiftUI Xcode y el button Distractive. En este caso si pulsamos SwiftUI nos tiene que aparecer un mensaje por consola. Y aquí lo tenemos. Aprende SwiftUI. Y si volvemos a pulsar el botón y por ejemplo pulsamos cualquiera de las otras dos opciones. No debe pasar nada. Solo que el action sheet desaparecerá. Por ejemplo vamos a pulsar el cancelar. Y perfecto. Hoy hemos aprendido a usar action sheet en SwiftUI. Como ves es muy parecido al alert. Lo único que varía es que en lugar de mostrar la vista del alert en el centro de la pantalla. La mostramos en la parte inferior. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta es la vista context menu en SwiftUI. Esta vista nos permite mostrar un menú de opciones. Para ello debemos usar el modificador context menu en la vista que queramos que tenga este menú. Usando este modificador podemos crear un menú que aparece en forma de popup cuando el user mantiene pulsado el dedo sobre la vista. Dentro de este menú aparecen botones que podemos pulsar para realizar alguna acción. Vamos a verlo por código. Para usarlo lo que vamos a hacer es usar este text y vamos a poner aquí el context menu. Entonces cuando el user mantenga pulsado este text, esta vista, aparecerá un context menu con una serie de botones. Y al pulsar cualquiera de estos botones pues se podrá realizar alguna acción. Vamos a verlo. Pero no sin antes decirte que te puedes suscribir a este canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Ahora sí. Lo primero de todo voy a cambiar el texto de este text. Y a continuación vamos a utilizar nuestro modificador context menu en la vista text. Para ello ponemos punto, context menu y al pulsar enter lo que vemos es que nos aparecen ya por defecto tres text. Lo que vamos a hacer es borrarlos porque nosotros vamos a añadir aquí nuestras propias vistas. Si te fijas cuando hemos usado nuestro modificador context menu, por defecto cuando hemos pulsado el enter ha creado este context menu dentro. Aquí lo que espera es una serie de items, una serie de vistas, como las que acabamos de borrar ahora que eran text. Pero en nuestro caso queremos meter buttons. Pues vamos a hacerlo. Para ello ponemos button y abrimos paréntesis para escoger un inicializador. Vamos a escoger el que tiene el title y el action. En este caso vamos a poner SwiftUI. Y de action vamos a hacer que cuando se pulse este botón se printe un mensaje por consola. Vamos a crear otro button que en lugar de poner SwiftUI ponga Xcode. Y que cuando se pulse se muestre por consola quiero aprender Xcode. Y luego vamos a poner un tercer botón y último donde vamos a utilizar otro inicializador. Para ello abrimos paréntesis y vamos a escoger este inicializador donde tenemos un action y un label. En este caso vamos a poner un print cuando se pulse el botón que diga quiero aprender Swift. Y dentro del label vamos a crear un label que tenga un título que ponga Swift y una system image que salga un iPhone. Perfecto pues con esto ya hemos creado nuestro context menu. Hemos usado el modificador context menu en nuestro text. Y dentro del modificador context menu hemos creado una instancia de la vista context menu. Y le hemos pasado una serie de items que son los que aparecerán dentro de nuestro menú. Un primer botón que ponga SwiftUI. Un segundo botón que ponga Xcode. Y un tercer botón que ponga Swift. Lo siguiente que vamos a hacer es compilar nuestra aplicación o utilizar el live preview. Como quiero que se vea el mensaje por consola le vamos a dar a compilar. Una vez hemos compilado la aplicación vemos que aparece el text. Lo mismo que en nuestro canvas. Y si mantenemos pulsado el text nos aparece el context menu. Con los tres botones que acabamos de añadir. Si te fijas los dos primeros eran buttons con un simple text. Y el tercer y último button era un button con un label. Donde hemos puesto un título y un icono del sistema. Si pulsamos por ejemplo la primera opción. Veremos que aparece un mensaje por consola. Que es el print. Que es la acción que hemos puesto que realice este botón al ser pulsado. Perfecto. Quiero aprender SwiftUI. Si vuelvo a mostrar el popup. Y le doy a Xcode. Pues va a aparecer el mismo print. El mismo mensaje por consola. Pero con la palabra Xcode. Perfecto. Aquí lo tenemos. Hoy lo que hemos visto ha sido añadir un context menu. En una vista en SwiftUI. Tan solo tenemos que ir a la vista donde queremos añadir el context menu. Y añadir el modificador y la vista context menu. Con los buttons que queramos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre si os ha gustado el vídeo. Podéis darle a like. Suscribiros al canal de SwiftBeta. Y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta. Es el Tab Gesture en SwiftUI. En SwiftUI. Podemos añadir gestos a nuestras vistas. En el ejemplo de hoy. Vamos a ver que al pulsar en una vista. En nuestro caso un rectángulo. Podemos realizar una acción. Hasta ahora habíamos usado buttons. Para hacer precisamente esto. Que al ser pulsados. Realizarán una acción. Esta acción puede ser de cualquier tipo. Printar un mensaje por consola. Empezar una animación. Hacer una llamada a nuestro servidor. Etc. Por ejemplo. Cada vez que hemos pulsado en el rectángulo. Que tiene las dimensiones 100%. Podríamos decir que es un cuadrado. Pues en cada Tab. Se ha incrementado el valor que aparece en el text. Eso significa que lo hemos tapeado 60 veces. Para hacerlo. Vamos a usar el modificador .gesture. Con una instancia de Tab Gesture. Y al final del vídeo. Veremos otra manera de hacer lo mismo. Pero mucho más simple. Pues para probar el código del Tab Gesture. Lo que vamos a hacer. Es crear un proyecto de 0. Y nos vamos a ir a la variable body. Para empezar a escribir nuestro código. Pero antes. Si te aporta el contenido de este canal. Puedes suscribirte. Para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer. Es añadir un rectángulo a nuestra vista. Pues vamos a ello. A continuación. Vamos a usar el modificador .gesture. Y vamos a pasarle una instancia de Tab Gesture. Esta instancia lo que hará. Es que cuando esta vista se pulse. Podamos realizar alguna acción. Vamos a ver cómo lo haríamos. Ponemos el modificador .gesture. Y aquí dentro. Ponemos la instancia de Tab Gesture. Que os comentaba. Si ahora compilamos. Y tapeamos. Este rectángulo. Nuestra vista. Vemos que no está pasando. Absolutamente nada. Esto es porque. En la instancia del Tab Gesture. Debemos usar otro modificador. En este caso. Es el oninded. Cuando el user pulse. Nuestra vista. Este closure. Será llamado. Y podemos realizar la acción. Que queramos. Lo que os comentaba antes. Printar por consola. Activar una animación. Hacer una petición. HTTP a nuestro servidor. Etc. En nuestro caso. Vamos a pintar. Un mensaje por consola. Vamos a poner. Modificador oninded. Y aquí. Espera una acción. Le damos al enter. No queremos recoger. De este closure. Y lo que vamos a hacer. Por ejemplo. Es pintar. Un mensaje por consola. Que es la acción. Que queremos que haga. Cada vez que se pulse. Nuestro rectángulo. Vale. Perfecto. Tenemos nuestro rectángulo. Y a nuestro rectángulo. Le hemos añadido. Un gesto. Este gesto. Este Tab Gesture. Lo que hace. Es que cuando la vista. En este caso. Nuestro rectángulo. Se pulse. Se realizará. La acción. Que tengamos. Dentro del modificador. Oninded. En este caso. Solo tenemos. Un print por consola. Vamos a compilar. Y vamos a ver. Qué está pasando realmente. Es decir. Que al pulsar. Nuestro rectángulo. Se está realizando. Se está realizando. Alguna acción. Ahora. Al pulsar el rectángulo. Tiene que aparecer. Un mensaje por consola. Perfecto. Cada vez. Que pulso. En el rectángulo. Aparece un print. En la consola. Justo lo que queríamos. Si te fijas. Cada vez. Que lo pulsamos. Una vez. Aparece un print. Por consola. Pero esto. Lo podemos modificar. Al inicializar. El Tab Gesture. Podemos especificarle. El número. De Tabs. Que necesita nuestra vista. Para que se ejecute. El OnIndeed. Por defecto. Es una. Pero por ejemplo. Podría poner dos. Para que el user. Tenga que pulsar. Dos veces. En el rectángulo. Para que se ejecute. Lo que tenemos. Dentro del OnIndeed. Pues. Vamos a compilar. Y vamos a probarlo. Cuando realice. Los dos Tabs. Se ejecutará la acción. Perfecto. Tengo que realizar. Dos Tabs. Para que se vea. En la consola. El mensaje. Que hemos indicado. Antes de finalizar. Al principio del vídeo. Os decía. Que hay otra manera. Para poner gestos. En nuestras vistas. Y más. Si es un Tab Gesture. Nos podemos ahorrar. Todo este código. Y podríamos poner. El modificador. OnTab Gesture. Fíjate. Que hay varios. Inicializadores. Podemos especificar. El número de Tabs. Que se necesita. Para ejecutar una acción. Como acabamos de hacer. Ahora. Que hemos puesto dos. O podemos utilizar. Este inicializador. Que es mucho más sencillo. Vamos a escoger. Este de aquí. De momento. Aquí dentro. Cuando la vista. El rectángulo. Se pulse. Pues ejecutará. La acción. Que tenga dentro. Del OnTab Gesture. Vamos a poner nuestro print. Y lo vamos a poner aquí. Dentro del Closure. Y todo este código. Que teníamos. Lo podíamos borrar. Lo podemos omitir. Porque ya se encarga. Para este modificador. De hacer todo por nosotros. Vamos a compilar. Y ahora veremos. Que al pulsar. Estamos viendo por consola. Todos los prints. Que aparecen. Por Tab. También por ejemplo. Como hemos visto antes. Podemos. Abrir paréntesis. Escoger el count. Que queremos. Podemos poner un 2. Esto significa. Que se necesita. Pulsar dos veces. La vista. Para mostrar algo. Solo por consola. Hoy en Swift Beta. Hemos visto. Añadir un Tab Gesture. En una vista cualquiera. Para que veas. Que no solo los buttons. Pueden realizar acciones. Cuando son pulsados. Hasta aquí. El vídeo del Tab Gesture. Y como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Podéis darle a like. Suscribiros. Al canal de Swift Beta. Y activar las notificaciones. Gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy. Lo que vamos a ver. En Swift Beta. Es el Drag Gesture. En Swift UI. En Swift UI. Podemos añadir gestos. A nuestras vistas. En el ejemplo de hoy. Vamos a ver. A como mover un rectángulo. Por nuestra pantalla. Lo único. Que tenemos que hacer. Será tocarlo. Con el dedo. Y arrastrarlo. A la posición. Que queramos. Lo primero. Que vamos a hacer. Es crear un proyecto. De nuevo. Y nos vamos a ir. Como siempre. A la variable. El Body. Y lo primero. Que vamos a hacer. Es añadir un rectángulo. A nuestra vista. A continuación. Vamos a usar. El modificador. Offset. El cual nos permite. Cambiar la posición. De nuestra vista. En este caso. Vamos a hacer. Que al rectángulo. En lugar de estar. En la posición. X0. Y 0. Que es la posición. Por defecto. Al añadir una vista. En Swift UI. Este es la posición. Y menos 200. Es decir. Aparecerá por aquí. Le decimos. Que en el eje. Este. En menos 200. Automáticamente. Ha pasado. De la 0. A la 0. Menos 200. Añadiendo. Este offset. De menos 200. En el eje. Y. Vemos. Como la vista. Está en la parte superior. De la pantalla. De la pantalla. ¿Por qué te explico esto? Porque lo que vamos a hacer. Es detectar. En que posición. Tenemos el dedo. Y usar esas coordenadas. Esa posición. Para mover nuestro rectángulo. Y como podemos escuchar estos cambios. Usando el modificador. Punto gesture. E instanciando. Drag gesture. Que es el tipo de gesto. Que queremos usar. En otro vídeo. Vimos el tab gesture. Pues en este. Vamos a usar. El drag gesture. Lo que haremos. Será usarlo. En nuestro rectángulo. De la siguiente manera. Ponemos. Punto gesture. Y aquí ponemos. Drag gesture. Creamos una instancia. Y lo que vamos a hacer aquí. Es usar. El modificador. OnChange. Cuando usamos. El drag gesture. Podemos escuchar. Cuando la posición. Del dedo. Cambia en la pantalla. Que es lo que recibimos. Como value. Dentro de este. Closure. Al apretar aquí. Enter. Lo que vemos. Es que aquí. Yo estoy recibiendo. Un value. Que es lo que usaremos. Para modificar. Este offset. Y entonces. Este rectángulo. Se irá moviendo. Por la pantalla. Recapitulando. Hemos creado. Un rectángulo. Le hemos añadido. Un offset. Para poder. Desplazarlo un poco. Hacia arriba. Y hemos añadido. Modificador. Gestor. Con una instancia. De drag gesture. Que a medida. Que movamos. Este rectángulo. Vamos a ver. Como la podemos usar. Pues vamos a poner. Print. Value. Y vamos a compilar. La aplicación. Ahora mismo. Cuando pulse. Este rectángulo. Y lo desplace. Por la pantalla. Veremos. Como sale. Información. Estamos viendo. Un location. Un start location. Y velocity. Todo esto. Está muy bien. Pero el rectángulo. No se mueve. Lo que tenemos que hacer. Ahora. Es crear una propiedad. Arroba state. De tipo. Size. Donde. Iremos almacenando. La información. Que recibamos. De nuestro drag gesture. Es decir. La información. Que recibimos. Aquí dentro. Y luego. Esa información. Se la proporcionaremos. A nuestro modificador. Offset. Que se irá actualizando. Automáticamente. Y se encargará. De mover el rectángulo. Por la pantalla. Justo donde tengamos. El dedo. En ese momento. Pues. Vamos a crear. Nuestra propiedad. Arroba state. Bar. Le vamos a llamar. Drag. Offset. Y es de tipo. Size. Le vamos a dar. Un valor inicial. De cero. Y justo aquí dentro. De nuestro. Gesture. Lo que vamos a hacer. Es poner. Drag. Offset. Vamos a coger. El valor. Que nos está llegando. En ese momento. Y le vamos a poner. Value. Translation. Vamos a borrar. Este self. Ya que. No lo necesitamos. Y lo que vamos a hacer. Ahora aquí. En el offset. Vamos a poner. El eje. Y vamos a llamar. A nuestra propiedad. Drag. Offset. Width. Y en el eje. Vamos a poner. Lo mismo. Pero con el. Recuerda. Cada cambio. Aquí. En esta propiedad. Que es. Arroba state. Se propagará. En el modificador. Offset. Automáticamente. Y cuando. Movamos. Nuestro rectángulo. Se moverá. Justo donde. Nuestra posición. Vamos a compilarlo. Para ver. Que sucede. Ahora. Al compilar. La app. Si pulsamos. El rectángulo. Se mueve. A la posición. Donde tengamos. El dedo. En este caso. El cursor. Podemos usar. Más modificadores. Dentro del drag. Gesture. Como el. Onindit. Este lo vimos también. Con el tab. Gesture. Cuando el user. Deje de mover. El rectángulo. El closure. Del onindit. Recibirá un valor. Pero lo emitiremos. Y asignaremos. A drag offset. La posición cero. Así el rectángulo. Volverá. A la posición inicial. Es decir. Yo ahora. Por ejemplo. Cuando suelto. Este rectángulo. Se queda aquí. Parado. Pero quiero que vuelva. A la posición inicial. A la cero. Vamos a ver. Como lo haríamos. Pues nos vamos al código. Y aquí. Tenemos. El modificador. Onindit. La acción. Nos da igual. Lo que nos venga. Y aquí. En el drag offset. Lo que hacemos. Es asignar. La posición cero. Si volvemos. A compilar. Vamos a ver. Que ahora. Nosotros. Estamos moviendo. El rectángulo. Y que si ahora. Yo soltar al cursor. Va a la posición. Cero. Perfecto. Ya hemos visto. Como utilizar. Dos modificadores. En nuestro drag gesture. Pero si te fijas. Aquí en el simulador. Cuando soltamos. Podemos crear. Una animación. Para que cree. Una transición. Mucho más suave. Y vuelva a la posición. Cero. Podemos usar. La función. With animation. Con una animación. Spring. Para que cuando el user. Suelte el rectángulo. Tengamos una pequeña. Transición. Que sea un poquito más suave. Para nuestra aplicación. Vamos a verlo. Es tan simple. Como ir. Al modificador. Onindit. With. Llamar. A la función. With animation. Y aquí dentro. Podemos poner. Punto. Spring. Que es un tipo de animación. Y dentro de esta función. With animation. Metemos nuestra asignación. De drag offset. A cero. De esta manera. Si compilamos la aplicación. Vamos a ver. Un efecto. Una animación. Muy chula. Pumba. Yo ahora lo empiezo a mover. Por mi aplicación. Y cuando lo suelto. Automáticamente se va a mover. Al centro de la pantalla. Pumba. Perfecto. Estamos utilizando. Nuestra primera animación. Para mover nuestro rectángulo. Al centro de la pantalla. A la posición cero cero. Como ves. Queda mucho más chulo que antes. Hoy lo que hemos visto. Ha sido a usar. El drag gesture. En Swift UI. Para que veas. Que podemos mover. Vistas. En nuestras aplicaciones. De una forma muy sencilla. Y podemos crear. Transiciones. Para nuestros users. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Y como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Podéis darle. A like. Suscribiros. Al canal de Swift beta. Y activar las notificaciones. Gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy. Lo que vamos a ver. En Swift beta. Es la diferencia. Del property wrapper. State. Y el property wrapper. Binding. Durante los últimos vídeos. Hemos usado. El property wrapper. State. Para poder mutar. El estado. De nuestras vistas. Si quieres más información. Puedes acceder al vídeo. Donde hablo. Sobre este property wrapper. Te lo voy a poner. Por aquí arriba. Es decir. Hasta ahora. La única vista. Que teníamos. En la que estábamos programando. Era la encargada. De mutar. La propiedad. Arroba state. Vamos a ver. Un ejemplo. De lo que hemos visto. Hasta ahora. En los anteriores vídeos. Hasta aquí. Todo perfecto. Tenemos nuestra vista. Y ahora vamos a crear. La propiedad. Arroba state. Que se va a mutar. Dentro de la propia vista. Content view. En este caso. Hemos quedado. Una web stack. Donde tenemos. Un texto. Que muestra. El contenido. De esta propiedad. Y que al pulsar. El botón incrementar. Se incrementa. El valor de esta propiedad. En este caso. Content view. Tiene la propiedad. Arroba state. De tipo. Int. Y content view. Se encarga. De mutar. Esta propiedad. Cada vez. Que pulsamos. Este botón. Actualizamos. Counter. Que es la propiedad. Arroba state. La misma vista. Content view. Se encarga. De actualizar. Esta propiedad. Pero. No siempre es así. Nuestra pantalla. Se puede componer. De múltiples vistas. Y la mutación. De un estado. Se puede delegar. A otra vista. Completamente diferente. Es decir. La vista. Que tiene. Un property. El property wrapper. Arroba state. Delega su mutación. En alguna otra vista. Y cuando pasa esto. Debemos usar. Arroba binding. Como veremos a continuación. Es decir. Esta mutación. Que estamos haciendo. Dentro de este vstack. No la haremos dentro de content view. La haremos dentro. De otra vista. Vamos a crear. Una vista. Que se llama. Counter view. Y tendrá. El contenido. Del vstack. Es decir. El contenido. Este de aquí. Dentro de content view. Usaremos esta nueva vista. Donde le pasaremos. La propiedad. Arroba state. Pues vamos a hacerlo. Creamos la vista. Y cogemos. Lo que tenemos dentro. Del vstack. Y lo ponemos aquí dentro. Obviamente. Ahora el compilador. Se quejará. Porque dice. Ostras. No tengo ninguna referencia. De counter. Por lo tanto. Lo que tenemos que hacer. Es crear. Una propiedad. Arroba binding. Que podemos llamar. Y va a ser de tipo entero. Que pasa. Ahora el compilador. No se queja. Porque está diciendo. Ostras. Necesitaba una referencia. Counter. Y ya la estoy encontrando aquí. Este vstack. Ahora mismo. No lo necesitamos. Vamos a crear una referencia. A counter view. Que es la vista. Que acabamos de crear. Si abrimos paréntesis. Vemos que espera un parámetro. Espera un binding. De tipo entero. Pues lo que vamos a hacer. Es pasarle. Nuestra propiedad. Arroba state. Y recordar. Siempre poner el dólar. Counter. Para pasarle el valor proyectado. Fijaros. Que es muy curioso. El código que teníamos. En content view. Ahora lo tenemos. En counter view. Hemos delegado. Que una propiedad. Arroba state. Que antes se mutaba. Aquí dentro. Ahora se muta. En otra vista. Se muta. En counter view. Ahora si le damos. Por ejemplo. Al canvas. El comportamiento. Debe de ser similar. Cuando yo pulse. El botón. De incrementar. Debe de seguir. Funcionando. Correcto. Correcto. Todo esto. No es nada nuevo. Lo hemos ido viendo. En los últimos vídeos. Pero como usábamos. Vistas ya creadas. De SwiftUI. Como el text field. Text editor. Color picker. Etc. No necesitábamos crear. La propiedad. Arroba binding. Es decir. Si yo por ejemplo. Me voy aquí dentro. Por ejemplo. Dentro del uvstack. Y pongo text editor. Y abro paréntesis. Veo que aquí dentro. Espera un binding. Aquí por ejemplo. En counter view. Podría crear una propiedad. Arroba state. Y pasarle el valor proyectado. A nuestro text editor. Lo mismo pasaría. Para nuestro color picker. Si yo pongo color picker. Y abro paréntesis. Aquí dentro. Espera un binding. De tipo color. Aquí podría pasar. Exactamente lo mismo. Creo una propiedad. Arroba state. Y le paso el valor proyectado. A nuestro color picker. La única diferencia. Entre arroba state. Y arroba binding. De estos dos property groupers. Es que. Usa binding. Cuando tengas que mutar. Una propiedad. Arroba state. Que te llegue de otra vista. En este caso. En counter view. Vamos a mutar. Una propiedad. Arroba state. Que viene de otra vista. Y usa arroba state. Cuando tengas que mutar. Una propiedad. Arroba state. Dentro de la misma vista. Que era el primer ejemplo. Que hemos visto. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Hoy hemos visto. A diferenciar. Cuando usar. El property. Arroba state. Del property. Darle a like. Suscribiros. Al canal de Swift beta. Y activar las notificaciones. Gracias. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Hoy. Lo que vamos a ver. En Swift beta. Son dos property wrappers. Observe object. Y state object. Son parecidos. A state. Y a binding. Que ya hemos visto. Pero se utilizan. De forma diferente. En observe object. Y state object. Se crea una clase aparte. Con diferentes propiedades. Y métodos. Estas propiedades. Se pueden usar. En nuestras vistas. Y cuando cambian. La vista se redibuja. De esta manera. Podemos reutilizar. Esta clase. Entre diferentes vistas. Y todas. Pueden escuchar cambios. En estas propiedades. Y así. Como hemos dicho. Redibujar sus vistas. Y estar totalmente. Sincronizadas. Con state. Y binding. Este tipo de property wrappers. Permanecían dentro de la vista. Pero con observe object. Y state object. Creamos un tipo. Que será una clase externa. Y por lo tanto. Tendremos que gestionarla nosotros. Es decir. Encargarnos de inicializarla. Dando un valor inicial. A sus propiedades. Y también. Podemos incluir. Métodos. En muchas ocasiones. Es mejor. Usar estas clases. Para mover todo el código relacionado. Y así. No tener esta responsabilidad. Dentro de las vistas. Esto lo veremos muy claro. En unos minutos. Para entender mejor. Cómo funcionan. Estos property wrappers. Vamos a mostrar. En una misma vista. Un contador. Y un listado. El contador. Se incrementará. Cuando pulsemos. En un button. Y el listado. Mostrará. La temática. De los vídeos. De Swift Beta. En Youtube. Hasta aquí. Todo muy sencillo. Pues vamos a ello. Lo primero de todo. Que vamos a hacer. Es crear un proyecto de cero. Y nos vamos a la variable. Y aquí empezamos. A escribir nuestro código. Ahora lo que vamos a hacer. Es crear nuestro contador. Como hemos dicho. Un simple contador. Que cada vez que se pulse. Este botón. Se incrementará. La variable counter. Y se mostrará. Su nuevo valor. Dentro de este texto. Next. Ahora crearemos. Un listado. Mostrando la temática. De los vídeos. De Swift Beta. En Youtube. Vamos a crear. Una vista. Llamada. List videos. Y lo vamos a hacer. Aquí. A continuación. De Content View. De Content View. De Content View. Vale. Perfecto. Lo que hemos hecho. Ha sido crear. La vista. List videos. Vídeos. Y hemos quedado. Una propiedad. Vídeos. Que es una. Array de strings. Y cuando esta vista. Aparece. Dentro de la propiedad. Vídeos. Se rellena con esta información. Y por lo tanto. Aparece en el listado. Estas tres opciones. Ahora lo que vamos a hacer. Es coger. List videos. Y añadirlo. A nuestro Content View. Así tendremos. El contador. Y este listado. Vale. Antes de todo. En este botón de aquí. Voy a poner. Que cuando. Se pulse. Se llame. Al método. Que tenemos aquí dentro. Es decir. Add more topics. Perfecto. Ahora lo dicho. Vamos aquí arriba. Y justo encima. Del spacer. Que hemos añadido antes. Vamos a poner. La vista. Que acabamos de crear. List videos. Entonces aquí. En el canvas. Lo vemos perfectamente. Que tenemos. Nuestro contador. Y aquí tenemos. Nuestro listado. Con el botón. Añadir. Vamos a probarlo. Y si le damos. Por ejemplo. A incrementar. Vemos como se incrementa. El contador. Y si le damos. A añadir. Pues tienen que aparecer aquí. Dos temáticas nuevas. Perfecto. Ya tenemos. Todas las piezas. Pero si te fijas. Aquí dentro. De list videos. Tenemos código. Que se podría mover. A una clase. Como por ejemplo. El método. Add more topics. Normalmente. Esta información. Viene de alguna llamada. A nuestro servidor. Base de datos. Etcétera. Es decir. De una fuente externa. La vista. No debería ser. La responsable de esto. Por eso. Vamos a crear. Una clase. Que se encargue. De obtener. Y manipular. Esta información. Cuando esta información. Cambie. Automáticamente. La vista. Será actualizada. Y por lo tanto. Aquí. Se verá. Un nuevo listado. Y es aquí. Donde entra. En juego. Observe object. Todo lo que hemos visto. Hasta ahora. Era para introducir. El observe object. Vamos a crear. Una clase llamada. Video view model. Con una propiedad. Videos model. Y el método. Add more topics. Es decir. Vamos a mover. Esta propiedad. Y vamos a mover. Este método de aquí. Así. No pertenecerán. A esta vista. Y podremos tener. Varias vistas. Que utilicen. Esta clase. Para escuchar cambios. En nuestro array. De videos model. Vamos a crear. La clase. Video view model. Que acabamos de comentar. Nos vamos aquí abajo. Y vamos a poner. Final class. Video view model. Aquí dentro. Vamos a poner. La propiedad. Videos model. Perfecto. Como hemos dicho. Hemos movido. La propiedad. Hemos creado. Un init. Que le da. Un valor inicial. A nuestra propiedad. Y también. Hemos movido. El método. Add more topics. Ahora vamos. A list videos. Y vamos a usar. Esta nueva clase. Que acabamos de crear. Con la propiedad. Y el método nuevo. Vamos a eliminar. Arroba state. Y vamos a crear. Una instancia. De nuestra nueva clase. Tendremos. Varios fallos. Ya que tenemos. Que asignar. La propiedad. Y método correcto. Es decir. Vamos a borrar. Arroba state. Y aquí. Vamos a llamar. A nuestra nueva clase. Y creamos una instancia. El on a piar. Lo podemos eliminar. Ya que. Al inicializar. Nuestra clase. Ya le estamos asignando. Un valor. A videos. Model. El método. Ponemos punto. Para que acceda. Al array. Y aquí. Hacemos punto. Para que acceda. Al método. Vamos a ver. Como está quedando. Vamos al canvas. Y debería funcionar. Exactamente igual. Le damos a slide preview. El contador. Sigue funcionando. Y en el listado. No funciona. No se añade nada. ¿Por qué? Tenemos que hacer. Pequeños cambios. Vamos a ver. Cuáles son. Primero de todo. Debemos ir a nuestro. VideoViewModel. Y conformar el protocolo. ObservableObject. Justo después. Nos vamos. A la propiedad. VideosModel. Y debemos añadir. Otro property. Wrapper. Que es. Published. Published. Es muy parecido. Al state. Excepto que. En lugar de usarse. En un abstract. Se usa en una clase. Y cualquier cambio. Que se realice. En esta propiedad. Se podrá controlar. En las vistas. Donde tengamos. Una instancia. De videoViewModel. Lo que os decía. De que esta clase. Se puede rehusar. En múltiples vistas. Y cualquier cambio. En esta propiedad. Pues. Se sincronizará. En todas las vistas. Es decir. Cuando llamemos. Por ejemplo. Al método. AddMoreTopics. La variable. VideosModel. Será modificada. Y por lo tanto. Las vistas. Donde se use. Se refrescará. Con la nueva información. En nuestro caso. En el listado. Aparecerán. Dos opciones más. Una vez. Hemos hecho. Este cambio. Nos vamos. Otra vez. A list videos. Y si nos vamos al canvas. Sigue sin funcionar. Si le damos a añadir. Vemos que no aparece nada. Esto es porque nos falta añadir. Un property wrapper. En esta propiedad de aquí. El property wrapper. Que nos falta. Para que funcione. Observed object. Ahora sí. Si le damos a resume. En nuestro canvas. Y le damos a añadir. Vamos a ver. Como se van a añadir. Aquí. Dos opciones. Perfecto. Justo lo que queríamos. Ahora lo que hemos hecho. Ha sido mover. La lógica. Que teníamos antes. A una clase. Totalmente diferente. Que es. Video View Model. Que cualquier cambio. Que se haga. Por ejemplo. En la propiedad. Videos Model. Como lo estamos escuchando. En list videos. Se actualizará. Esta información. En el listado. Tenemos una clase. Video View Model. Dedicada a publicar cambios. Que se realicen. En la propiedad. Videos Model. Hemos extraído. Toda esta responsabilidad. De la vista. List videos. Pero. Vamos a probar. Un poquito más. Porque. Hay un error aquí. Si pulsamos. En el botón. Incrementar. Veis como han desaparecido. Estas dos opciones. Vamos a volver a probar. Si le damos a incrementar. Se incrementa el contador. Va perfecto. Y si le damos a añadir. Van a aparecer aquí dos opciones. Perfecto. Pero que pasa. Si le damos al botón de incrementar. Una vez. Se han añadido. Estas dos opciones. Han vuelto a desaparecer. Que está pasando. Vamos otra vez. A la vista content view. Para explicarlo. Cada vez que pulsamos. En el botón incrementar. Nuestro content view. La vista. Se redibuja. Y que pasa. Se crea una nueva instancia. De list videos. En list videos. Estamos utilizando. Observe object. Que se crea una instancia nueva. De video view model. Cada vez que content view. Se redibuja. Por lo tanto. Cada vez que se redibuja. Al crear la nueva instancia. De video view model. Solo se muestran. Los tres componentes. Que tenemos. Aquí dentro del init. Y toda la información. Que teníamos antes. Se acaba perdiendo. Es decir. En la propiedad. Videos model. Teníamos cinco strings. Ahora solo tenemos tres. Hemos vuelto. Al estado inicial. Esto que os estoy explicando. Es un error. Nosotros no queremos que pase. Nosotros si tenemos información. En nuestro listado. No queremos que al refrescar. La vista. Donde está contenido. List videos. En este caso. Vuelva a su estado. Original. Que es con los tres elementos. Queremos que su estado. Persista. Y tenga todos los elementos. Que le hemos ido. Añadiendo. Como lo podemos solucionar. Pues tal y como estáis pensando. En lugar de utilizar. Observe object. Podemos utilizar. State object. State object. Es un property wrapper. Como observe object. Excepto que si la vista. Se renderiza de nuevo. El estado. De state object. No se pierde. Es decir. Que no tendríamos. Este bug. Este error. Lo único que tenemos que hacer. Para que este error. No pase. Nos tenemos que ir. A list videos. Y en lugar de usar. El property wrapper. Observe object. Ponemos. State object. Si ahora. Lo probamos. En nuestro canvas. Por ejemplo. Le damos a incrementar. Le damos a añadir. Se han añadido. Estas dos opciones. Y si le volvemos a dar. A incrementar. Antes con el observed object. Perdíamos estos dos valores. Porque volvíamos. A instanciar. List videos. Y al instanciar. List videos. Es lo que os he comentado. Se creaba otra instancia. De video view model. Que solo contenía. Estas tres opciones. No contenía. Estas dos. Le damos a incrementar. Y el estado no se ha perdido. Es justo lo que queremos. Esta es la diferencia. Entre observed object. Y state object. Una regla que podemos utilizar. Para saber cuándo usar. State object. Es que. Si es la primera vez. Por ejemplo. Que utilizamos. Video view model. Podemos usar. State object. Y si lo pasamos. A otra vista. Sub vista. De nuestra app. Ahí podemos usar. Observed object. Es decir. Como en list videos. Estamos utilizando. Por primera vez. El video view model. Hemos creado. State object. Pero imagínate. Que. Necesitamos utilizar. Otra vez. Video view model. En otra vista. Y que fuera. Dentro de list videos. Es decir. Que yo. Por ejemplo. Al pulsar. Un botón. De estas opciones. Estén listado. Me llevará. A otra vista. Completamente diferente. Y tuviera que acceder. A video view model. Pues ahí. En esa nueva vista. Crearía una propiedad. Arroba. Observed object. Es decir. Imagínate. Que yo. Al pulsar. Una opción. Pues tuviera que. Obtener. Otra vez. Toda la información. De video view model. En este caso. He creado. Un abstract. Que se llama. Remove videos. Donde. Necesito. Otra vez. Acceder. De list videos. Podría. Por ejemplo. Crear. Un stack. Y llamaría. A remove videos. Y le pasaría. Esta propiedad. De video view model. Perfecto. De esta manera. Cualquier cambio. En el modelo. De la propiedad. De video view model. Que estamos escuchando. Hará que se redibuje. La vista. Remove videos. Y list videos. Hemos reutilizado. Un único modelo. Que antes. Con arroba. State. Y arroba. Binding. Lo que hemos hecho. Ahora. Es extraerlo. A una clase. Externa. Y que se pueda reutilizar. En múltiples vistas. Hasta aquí. El video de hoy. Y como siempre. Si os ha gustado el video. Podéis darle. Like. Suscribiros. Al canal. de Swift Beta. Y activar las notificaciones. Gracias. Y nos vemos. En el próximo video. Hoy. Lo que vamos a ver. En Swift Beta. Esta. Es otro Property Grapper. Llamado. Environment Object. Es otro Property Grapper. Que usamos. Para proporcionar. Desde alguna vista. Padre. Una clase. Que podrá ser usada. En toda su jerarquía. De vistas. Es muy sencillo. Es decir. Metemos. En el Environment. Una clase. Instanciada. Y esta clase. Podrá ser usada. En todas sus sub vistas. Como si fuera magia. En uno de los posts anteriores. Explicamos. Cuando usar. Observe Object. Y State Object. En ese caso. Dijimos de usar. State Object. La primera vez. Que usábamos. Un View Model. Y que si este tipo de View Model. Lo necesitábamos. En otra de sus sub vistas. Entonces usar. Observe Object. Si quieres saber más. Te aconsejo que lo mires. Te lo pongo por aquí arriba. En el video de hoy. Vamos a crear. Una clase llamada. View Model. Que conforme el protocolo. Hay tres vistas llamadas. View 1. View 2. Y View 3. Para que sea más fácil de entender. View 1. Tendrá en su interior. View 2. Y View 2. Tendrá a View 3. En View 1. Mostraremos. Un Text. Que mostrará el valor. De una propiedad llamada. Counter. Que estará en nuestro View Model. View 1. Le pasará el View Model. A View 2. Y View 2. Le pasará el View Model. A View 3. Para que al pulsar. Un Button. Actualice la propiedad. Counter. Y así. Este cambio. Se propague. Una propiedad llamada. Counter. Pues vamos a ello. Lo primero de todo. Que hacemos. Es ir. A un proyecto de 0. Y justo encima de la vista. Content View. Creamos. Nuestra clase. Class. View Model. View Model. Conformamos el protocolo. Observable. Object. Y dentro. Creamos nuestra variable. Counter. Que va a ser. Un entero. Y lo vamos a inicializar. A 0. No olvidaros. De poner. El property. Wrapper. En este caso. Delante de. Podemos poner. Final. Perfecto. Ahora. El siguiente paso que vamos a hacer. Es renombrar. Content View. A View 1. Y vamos a crear. La vista de v1. Como hemos dicho. Al ser la primera vez. Que vamos a usar. Nuestro View Model. Vamos a usar. El property. Grapper. State. Object. Pues con esto. Ya tenemos. Nuestra. View 1. Si te fijas. Tenemos varios errores. Vamos a corregirlos. Aquí. En el Content View. Preview. Y también tenemos un error. En Suite Beta. Environment. Object. Aquí dentro. Content View. Ya no existe. Pues. Vamos a poner. Vamos a renombrar. También este fichero. Y lo vamos a llamar. View 1. Y ahora vamos a crear. View 2. Y View 3. Para ello pulsamos. Command N. Y en el panel que nos sale. Elegimos. Swift UI View. Aquí escogemos. El nombre de la vista. En este caso. Vamos a poner. View 2. Y. Aquí dentro. Vamos a modificar. Y vamos a poner. El texto que queramos. En nuestro caso. Vamos a poner. View 2. Y le vamos a añadir. Un poquito de padding. Vamos a hacer. Exactamente lo mismo. Para View 3. Pulsamos. Command N. Y nos aparece. El mismo panel. Seleccionamos. Swift UI View. Y aquí dentro. Vamos a poner. View 3. Pulsamos el Enter. Y aquí. Vamos viendo. Como se van amontonando. Todas nuestras vistas. Tenemos View 3. Y vamos a crear aquí. Nuestro button. Que incrementará. El contador. De nuestro View Model. El Vue Model. Perfecto. Ahora. Falta conectar. Estas tres vistas. Ahora. Vamos a meter. V3. En View 2. Y V2. En View 1. Así. Cuando mostremos. View 1. Se mostrarán. Estas tres vistas. Y también vamos a pasar. El View Model. De View 1. A View 2. Y de View 2. A View 3. Para que desde View 3. cuando se pulse el botón de incrementar se actualice el text de Vue1, pues vamos a ello, nos vamos primero a V1 y lo que vamos a hacer aquí es poner Vue2 y le vamos a pasar el VueModel tal y como lo hemos dicho, ahora mismo hay un error porque Vue2 no está esperando ningún VueModel, lo vamos a poner ahora vamos a poner el propertyWrapperObservedObject, var VueModel y ponemos que es de tipo VueModel y aquí dentro del body vamos a crear un Vstack y justo debajo del text donde pone Vue2 vamos a añadir Vue3 y vamos a hacer exactamente lo mismo, le vamos a pasar el VueModel, nos vamos a V3 y aquí creamos otra vez otra propiedad, arroba ObservedObject, var VueModel de tipo VueModel y dentro del botón incrementar cuando el user lo pulse pues lo que vamos a poner es VueModel.Counter más igual a 1 porque así el contador se incrementará en 1, ahora mismo ya tenemos conectadas las 3 vistas ahora de forma rápida vamos a arreglar el error que tenemos en las previews, nos vamos a V2 que también falla, nos vamos a V1 y perfecto, compila todo perfectamente, lo que estamos haciendo aquí por ejemplo es mostrar en V1 como está V2 y dentro de V2 tenemos V3 si yo le doy al Live Preview al darle al botón de incrementar vemos como el counter se incrementa recordemos que este contador, este texto está en V1, le hemos pasado el VueModel a V2 y de V2 lo hemos pasado a V3 porque así en V3 se modifica la propiedad counter y se refleja el cambio en V1 pero si te fijas hemos tenido que pasar el VueModel en toda la jerarquía de vistas aunque en V2 no lo hemos usado, se lo hemos tenido que pasar para poderlo usar en V3 imagínate que en lugar de tener 3 simples vistas tienes muchas más es aquí donde entra en juego el Property Wrapper Environment Object lo único que tenemos que hacer es usar en nuestra Vue1 el modificador Environment Object y pasarle nuestro VueModel instanciado de esta manera lo podemos usar en Vue3 sin ningún tipo de problema y sin tener que pasárselo a Vue2 vamos a verlo porque la verdad que simplifica bastante el código lo primero que hemos dicho que tenemos que hacer es ir a nuestra vista y utilizar el modificador Environment Object y aquí dentro le vamos a pasar la instancia de VueModel de esta manera a Vue2 no nos hace falta enviar esta instancia la podemos eliminar, ahora mismo nos vamos a V2 y podemos borrar esta propiedad porque para lo único que la utilizamos era para enviársela a Vue3 y desde Vue3 usarse el VueModel en este caso no lo necesitamos y tampoco necesitamos pasarse a la Vue3 y desde Vue3 el único cambio que tenemos que hacer es cambiar este Property Wrapper que en lugar de ser Observed Object sea Environment Object y lo siguiente que podemos hacer es por ejemplo arreglar estas previews, la arreglamos en V3, la arreglamos en V2 y ahora desde V1 tiene que funcionar perfectamente si ahora le damos a Slide Preview y lo probamos debe funcionar como antes pero en lugar de pasarle como hemos hecho de Vue1 a Vue2 y de Vue2 a Vue3 nuestro VueModel lo que hemos hecho ahora ha sido añadir este VueModel en el Environment Object Vue2 no sabe nada de esto y Vue3 puede utilizar este VueModel ya que se lo hemos especificado en este Property Wrapper vamos a V1 y vamos a probar en el Canvas que todo sigue funcionando perfectamente y así es utilizar el Environment Object es muy útil para no ensuciar nuestro código pero también es muy peligroso ¿por qué? porque si nos olvidamos de añadir esta línea, la voy a comentar si nos olvidamos de añadir el Environment Object, el VueModel que vamos a utilizar en Vue3 si probáramos nuestro código ahora, crashearía ¿por qué? porque no han podido encontrar este VueModel en el Environment tal y como le hemos dicho que sí que lo podía usar por eso hay que ir con cuidado, hay que estar muy seguro de que este VueModel lo hemos añadido en el Environment Object en alguna de las vistas de la jerarquía hoy lo que hemos visto ha sido a usar el Environment Object y ver como podemos ahorrarnos bastante código pero también tenemos que asegurarnos de que lo hemos inyectado en el Environment Object utilizando este modificador para así no tener crashes dentro de nuestra aplicación y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es otro Property Grapper llamado App Storage en SwiftUI lo usaremos para persistir información, es decir, lo usaremos para guardar la información que queramos en una base de datos y así cuando iniciemos nuestra app poder acceder a esta información como curiosidad comentarte que este Property Grapper usa por debajo la clase UserDefaults para almacenar información en una base de datos hoy vamos a persistir información mientras usemos nuestra app y al cerrarla y volverla a abrir recuperaremos esta información ¿esto qué significa? tenemos que guardar esta información en algún lado ya que si la dejáramos en memoria y cerráramos la app toda la información estado que tuviéramos se perdería y es por eso que usaremos el Property Grapper App Storage en las propiedades que queremos guardar su estado lo que vamos a hacer es crear un formulario con un solo campo simulando que queremos guardar el nombre de un User Será muy sencillo y solo tendrá dos vistas, un TextField para que el User pueda añadir el nombre y un Button para coger el nombre introducido en el TextField y asignarlo a la propiedad con el Property Grapper App Storage y por lo tanto persistirlo, pues vamos a ello lo primero de todo como siempre creamos un proyecto de cero, nos vamos a la variable Body y vamos a crear la siguiente vista una vez creada nuestra vista vamos a crear la propiedad arroba state y la vamos a llamar name perfecto, hemos creado la propiedad arroba state de tipo string que es la que le pasamos al TextField tengo un vídeo exclusivamente dedicado a esto, así que si quieres echar un vistazo te lo dejo por aquí arriba si compilamos ahora la aplicación aquí por ejemplo podemos poner SwiftBeta y no haría nada más si ahora volvemos a ejecutar la aplicación vemos que el nombre, el estado que teníamos aquí en Username que ponía SwiftBeta lo hemos perdido, ¿por qué? porque hemos utilizado arroba state cuando hemos añadido esta información se ha persistido pero en memoria esto que significa que cada vez que ejecutemos nuestra aplicación esta información se perderá y por lo tanto al ejecutar otra vez nuestra aplicación tendremos que añadir la misma información ahora lo que vamos a hacer es crear otra propiedad con el property wrapper AppStorage el user introducirá un nombre en el TextField y al pulsar el button de guardar se asignará el contenido del TextField a una nueva propiedad que ahora vamos a crear pues vamos a ello, vamos a crear una nueva propiedad con el property wrapper AppStorage fíjate que al usar AppStorage le hemos dado un nombre, esto es así para poder identificar este valor le tenemos que dar una key por si en otra parte de nuestra aplicación queremos volver a acceder a esta información en unos minutos verás más en detalle el uso de esta key una vez creada nuestra propiedad con AppStorage lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho cuando le demos al botón de guardar vamos a asignar lo que tenemos en name AppStorage de esta manera guardaremos su valor en la nueva propiedad que acabamos de crear y como hemos dicho este valor se persistirá y lo podemos obtener en la siguiente ejecución de nuestra aplicación porque no estará en memoria pues vamos a probarlo, le vamos a dar a compilar y ahora por ejemplo si ponemos SwiftBeta aprende SwiftUI si le damos a guardar y volvemos a ejecutar ahora nuestra aplicación no se ve por pantalla porque ahora lo que está pasando es que tenemos la información en AppStorageName pero no se la estamos asignando a nuestro textfield una manera muy sencilla de solucionarlo es utilizando el modificador onAppear y aquí dentro cuando aparezca la vista este modificador se ejecutará lo que vamos a hacer es justo lo contrario que hemos hecho aquí lo que vamos a hacer es asignarle a name el contenido de AppStorageName de esta manera el valor de esta propiedad cambiará y se mostrará el contenido almacenado en nuestro textfield vamos a probarlo perfecto, se ha cargado perfectamente esto significa uno, que hemos guardado bien la información y dos, que hemos cargado bien la información en el onAppear esto es un ejemplo muy sencillo es para que veáis cómo se puede llegar a utilizar el AppStorage para almacenar valores muy simples por último me gustaría comentarte lo que hemos mencionado al principio del vídeo AppStorage utiliza por debajo una clase llamada UserDefaults esta clase es la que se encarga de persistir esta información lo que vamos a hacer ahora es crear otro hstack con otro button y lo que vamos a hacer es poner aquí por ejemplo imprimir valor y lo que vamos a hacer aquí dentro cuando se pulse este botón de imprimir vamos a acceder directamente a la clase UserDefaults pasándole la key que tenemos aquí dentro y debería mostrar el mismo valor que aparece en Username que es el de SwiftBetaAprendeSwiftUI pues vamos a poner un print y dentro del print accedemos a la clase UserDefaults punto, estándar, punto y ponemos string aquí dentro lo que vamos a hacer es poner la misma key que hemos puesto en esta propiedad y ahora cada vez que pulsemos el botón de imprimir valor pues aparecerá el contenido que hay aquí dentro del UserDefaults con la key AppStorageName vamos a compilar y vamos a probarlo en este caso aparece SwiftBetaAprendeSwiftUI y si le damos a imprimir valor lo que vemos por consola es que ha aparecido exactamente lo mismo ¿por qué? porque se está accediendo a la misma fuente de información hoy lo que hemos visto ha sido haber un pequeño ejemplo de cómo almacenar información entre ejecuciones de nuestra app una manera es usar AppStorage pero no es la única y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo hoy lo que vamos a ver en SwiftBeta es otro property wrapper llamado SceneStorage en SwiftUI es otro property wrapper para guardar el estado de nuestras pantallas ¿esto qué significa? imagínate que está rellenando un formulario y puede que lo dejes a medias porque te llaman, minimizas la app, etc. y al usar la app en background el sistema cierra tu app para liberar recursos y usarlos en otra aplicación si volvemos a abrir nuestra app esta información del formulario ha desaparecido y debes rellenarla de nuevo con SceneStorage podemos recuperar esta información y dejarlo por donde estaba dando una sensación de continuidad al user dentro de nuestra app SceneStorage es muy parecido al property wrapper AppStorage pero en este caso por debajo no usa la clase UserDefaults utiliza otro sistema al que nosotros no podemos acceder y al usar SceneStorage solo sirve para guardar el estado de una escena es decir, cada escena tiene su storage no se puede compartir entre varias escenas si el user cierra la app el property wrapper SceneStorage no persiste su valor lo destruye al final del vídeo veremos cómo testear que nuestro property wrapper SceneStorage está funcionando ahora lo que vamos a hacer es crear un proyecto de cero y ir como siempre a nuestra variable body vamos a crear un formulario simulando que queremos publicar un tweet dentro de este formulario habrá un TextEditor un Toggle y un Button pues vamos a ello ahora lo que vamos a hacer es crear las dos propiedades con ArrobaState para poder finalizar la vista correctamente hemos creado un formulario con un TextEditor para que se pueda escribir el texto que el user quiera hemos creado un Toggle para poder simular que este tweet se programe y se publique a la mejor hora y luego también hemos creado el Button que es el que simularemos que cuando se pulse pues se publique nuestro tweet aquí el estado se guarda en memoria ¿por qué? porque estamos utilizando en las propiedades el property wrapper State ahora vamos a probarlo en el simulador si compilamos nuestra aplicación lo que va a pasar es que aquí vamos a publicar por ejemplo un texto SwiftBeta Aprende SwiftUI y Suscríbete vale podemos aquí por ejemplo cambiar el valor del Toggle y si por ejemplo ahora volvemos a compilar nuestra aplicación lo que teníamos dentro del TextEditor lo hemos perdido ¿por qué? porque repito estamos utilizando el property wrapper ArrobaState y todo lo que teníamos almacenado en esta propiedad se ha perdido al volver a ejecutar nuestra aplicación ¿por qué? porque estaba en memoria ahora lo que vamos a hacer es cambiar este property wrapper y vamos a usar el sceneStorage ¿para qué? para que si nuestra aplicación se va a background y el sistema la cierra para liberar como he comentado antes recursos para utilizar en otra aplicación si la volvemos a abrir el tweet con el texto que habíamos escrito poder recuperarlo y no tener que empezar de cero otra vez vamos a ello lo único que tenemos que hacer es cambiar state y poner sceneStorage y como con el appStorage aquí también le tenemos que proporcionar una key en este caso le vamos a poner tweet y en la siguiente propiedad vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a utilizar el property wrapper sceneStorage y dentro vamos a poner otra key al usar el sceneStorage debemos especificar una key un nombre que identifique el dato que queremos guardar todo el código quedaría de la siguiente manera y ahora lo que vamos a hacer es probar este código nuevo en el simulador para ver que realmente está funcionando de momento está todo vacío vamos a poner por ejemplo un tweet SwiftBeta aprende SwiftUI y suscríbete a nuestro canal perfecto si ahora yo por ejemplo me voy a background y paro la ejecución le doy al cuadrado ahora mismo ha tenido que funcionar si yo le doy al play debería funcionar perfectamente perfecto ha recuperado el estado ahora vamos a hacer lo mismo con el toggle si yo estoy aquí y por ejemplo me voy a background y paro la aplicación si le doy al play tengo que recuperar ese estado perfecto lo estamos recuperando ahora te voy a explicar lo que no debes hacer para probar el sceneStorage si haces lo que vamos a hacer a continuación no te funcionará y por lo tanto puedes llegar a pensar que lo has implementado de forma incorrecta pero no es así tú imagínate ahora por ejemplo que cambiamos y ponemos por ejemplo otro texto vamos a poner QWERTY si yo le doy al play vas a ver que el cambio no se ha efectuado correctamente ves o por ejemplo vamos a poner QWERTY si yo cierro la app de forma manual estoy haciendo un force quit y le doy al play no va a funcionar ves no ha funcionado para que funcione no debemos cerrar la aplicación y podemos simularla yendo a background y pulsando el parar la ejecución de nuestra aplicación dándole al stop hoy hemos visto una cosa nueva en Swift Beta hemos aprendido a utilizar el scene storage para guardar el estado de algunas de nuestras vistas y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es otro property wrapper llamado scene storage en Swift UI es otro property wrapper para guardar el estado de nuestras pantallas esto que significa imagínate que está rellenando un formulario y puede que lo dejes a medias porque te llaman minimizas la app etcétera y al usar la app en background el sistema cierra tu app para liberar recursos y usarlos en otra aplicación si volvemos a abrir nuestra app esta información del formulario ha desaparecido y debes rellenarla de nuevo con scene storage podemos recuperar esta información y dejarlo por donde estaba dando una sensación de continuidad al user dentro de nuestra app scene storage es muy parecido al property wrapper app storage pero en este caso por debajo no usa la clase user defaults utiliza otro sistema al que nosotros no podemos acceder y al usar scene storage solo sirve para guardar el estado de una escena es decir cada escena tiene su storage no se puede compartir entre varias escenas si el user cierra la app el property wrapper scene storage no persiste su valor lo destruye al final del vídeo veremos como testear que nuestro property wrapper scene storage está funcionando ahora lo que vamos a hacer es crear un proyecto de cero e ir como siempre a nuestra variable body vamos a crear un formulario simulando que queremos publicar un tweet dentro de este formulario habrá un text editor un toggle y un button pues vamos a ello ahora lo que vamos a hacer es crear las dos propiedades con arroba state para poder finalizar la vista correctamente hemos creado un formulario con un text editor para que se pueda escribir el texto que el user quiera hemos creado un toggle para poder simular que este tweet se programe y se publique a la mejor hora y luego también hemos creado el button que es el que simularemos que cuando se pulse pues se publique nuestro tweet aquí el estado se guarda en memoria ¿por qué? porque estamos utilizando en las propiedades el property wrapper state ahora vamos a probarlo en el simulador si compilamos nuestra aplicación lo que va a pasar es que aquí vamos a publicar por ejemplo un texto SwiftBeta aprende SwiftUI y suscríbete vale podemos aquí por ejemplo cambiar el valor del toggle y si por ejemplo ahora volvemos a compilar nuestra aplicación lo que teníamos dentro del text editor lo hemos perdido ¿por qué? porque repito estamos utilizando el property wrapper arroba state y todo lo que teníamos almacenado en esta propiedad se ha perdido al volver a ejecutar nuestra aplicación ¿por qué? porque estaba en memoria ahora lo que vamos a hacer es cambiar este property wrapper y vamos a usar el scene storage ¿para qué? para que si nuestra aplicación se va a background y el sistema la cierra para liberar como he comentado antes recursos para utilizar en otra aplicación si la volvemos a abrir el tweet con el texto que habíamos escrito poder recuperarlo y no tener que empezar de cero otra vez vamos a ello lo único que tenemos que hacer es cambiar state y poner scene storage y como con el app storage aquí también le tenemos que proporcionar una key en este caso le vamos a poner tweet y en la siguiente propiedad vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a utilizar el property wrapper scene storage y dentro vamos a poner otra key al usar el scene storage debemos especificar una key un nombre que identifique el dato que queremos guardar todo el código quedaría de la siguiente manera y ahora lo que vamos a hacer es probar este código nuevo en el simulador para ver que realmente está funcionando de momento está todo vacío vamos a poner por ejemplo un tweet swift beta aprende swift UI y suscríbete a nuestro canal perfecto si ahora yo por ejemplo me voy a background y paro la ejecución le doy al cuadrado ahora mismo ha tenido que funcionar si yo le doy al play debería funcionar perfectamente perfecto ha recuperado el estado ahora vamos a hacer lo mismo con el toggle si yo estoy aquí y por ejemplo me voy a background y paro la aplicación si le doy al play tengo que recuperar ese estado perfecto lo estamos recuperando ahora te voy a explicar lo que no debes hacer para probar el scene storage si haces lo que vamos a hacer a continuación no te funcionará y por lo tanto puedes llegar a pensar que lo has implementado de forma incorrecta pero no es así tú imagínate ahora por ejemplo que cambiamos y ponemos por ejemplo otro texto vamos a poner qwerty si yo le doy al play vas a ver que el cambio no se ha efectuado correctamente ¿ves? o por ejemplo vamos a poner qwerty si yo cierro la app de forma manual estoy haciendo un force quit y le doy al play no va a funcionar ¿ves? no ha funcionado para que funcione no debemos cerrar la aplicación y podemos simularla yendo a background y pulsando el parar la ejecución de nuestra aplicación dándole al stop hoy hemos visto una cosa nueva en Swift Beta hemos aprendido a utilizar el scene storage para guardar el estado de algunas de nuestras vistas y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo hoy en Swift Beta vamos a ver dos modificadores nuevos Swipe Actions y Refreshable estos dos nuevos modificadores fueron introducidos con Xcode 13 y iOS 15 el modificador Swipe Actions nos sirve para realizar acciones en una list en SwiftUI esto que significa que si arrastramos una celda a la derecha o a la izquierda aparecen botones detrás de ella y el modificador Refreshable lo que hace es triggerear una acción cuando tiramos la list hacia abajo también conocido como Pull to Refresh esto nos serviría por ejemplo para cargar nueva información o refrescar esta información de nuestra list en SwiftUI y como siempre todo esto lo vamos a ver por código lo primero de todo que hacemos es crear un proyecto de cero y dentro de la vista ContentView vamos a crear un modelo de datos que se representará dentro de la list este modelo de datos lo vamos a llamar device por ejemplo extract device y va a tener un name y le vamos a añadir otra propiedad llamada system image de tipo string perfecto una vez definido el modelo vamos a crear un array de devices perfecto ahora lo que vamos a hacer es coger este array de devices y lo vamos a mostrar dentro de una list en SwiftUI para ello nos vamos aquí dentro del body y borramos este contenido vamos a poner navigation view dentro del navigation ponemos una list y dentro de la list vamos a poner un for each este for each lo que va a tener es el array de devices y el id va a ser el name de cada device y cada celda la vamos a representar con un label donde le vamos a pasar el device name y el device system image perfecto si ahora le damos a resume y le damos a live preview podemos ver que tenemos aquí nuestro navigation view con nuestro list vamos a poner un title para ello utilizamos el modificador navigation title y vamos a poner devices perfecto una vez añadida esta estructura ya podemos ir dentro del for each al label que hemos creado y aquí dentro ya podemos utilizar el modificador punto swipe actions vamos a escoger este inicializador y si le damos a enter aquí podemos empezar a añadir por ejemplo un button vamos a poner un button muy simple por ejemplo la acción que va a tener es printar un mensaje por consola que ponga favorito y el label que va a tener va a ser una vista custom que va a ser label donde va a poner un title de favorito y un system image que sea una estrella perfecto muy sencillo dentro del for each hemos accedido a la vista que teníamos que era un label y le hemos añadido el modificador swipe actions y dentro de este swipe actions hemos añadido un button como los que hemos visto hasta ahora con una acción y una vista custom que en este caso es un label para poder probarlo lo que vamos a hacer es hacer un swipe hacia la izquierda y aquí podéis ver que aparece la estrella ahora lo que pasa es que no podemos ver el mensaje por consola que ponga favorito porque no hemos complejado la aplicación esto lo veremos más adelante es solo para que veáis que al hacer un swipe hacia la izquierda nos aparece un botón aquí a la derecha y que si lo pulsamos podemos realizar la acción que definamos en este caso sería printar un mensaje por consola si quisiéramos añadir otro button justo debajo de este sería tan fácil como copiar y pegar por ejemplo vamos a hacer que aparezca otra acción ahora hemos añadido otro button justo a continuación del anterior del favorito y si muevo esta celda hacia la izquierda veo que aparecen dos buttons distintos el de la estrella que teníamos antes el del favorito y ahora el de compartir como ves este color gris no me acaba de convencer vamos a ver que podríamos hacer para identificar mejor estas acciones lo que podríamos hacer es darle un tintado por ejemplo nos vamos al botón de favorito y ponemos punto tint y aquí podríamos darle un tintado de color amarillo por ejemplo y en el botón de compartir le vamos a dar un color de azul si ahora nos vamos aquí al canvas y movemos la celda hacia la izquierda vemos como aparecen los dos colores que acabamos de añadir la verdad es que ha mejorado bastante estas acciones una cosa muy curiosa es que fíjate que hemos hecho el gesto en un único sentido si quieres customizar la orientación del swipe es decir el movimiento de derecha o izquierda podemos hacerlo pasándole un parámetro al modificador swipe actions por ejemplo en este caso podría aquí poner otra vez punto swipe actions y aquí vemos que tiene un parámetro que es el edge vamos a ver como utilizarlo sería poniéndole aquí en un modificador y pondría edge y aquí en lugar de tener el trailing por defecto le puedo poner el leading y en este caso vamos a añadir otra acción la vamos a llamar borrar y le vamos a dar un color de rojo en este caso si tiro yo ahora para la derecha vemos como aparece una basura que es la acción esta que acabamos de añadir la del swipe hacia la derecha y si tiramos hacia la izquierda vemos las dos acciones que teníamos antes de esta manera podemos mover la celda tanto a la derecha como a la izquierda y mostraríamos alguna acción a realizar bastante chulo la verdad si queremos compilar para ver que están printando correctamente los mensajes por consola vamos a probarlo muevo un poco el simulador para tener más espacio en la consola y si desplazo la celda hacia la izquierda le doy al favorito vemos aquí abajo como está apareciendo favorito y si le doy al botón de compartir aparece compartir perfecto voy a tirar a la derecha le doy al rojo y sale borrar repito tú aquí podrías poner la acción que quisieras nosotros para simplificar el vídeo de hoy hemos puesto un printado por la consola voy a cerrar el simulador y vamos a continuar antes de finalizar el vídeo me gustaría comentaros sobre todo el modificador llamado refreshable que podemos usar a partir de iOS 15 y Xcode 13 este modificador nos sirve para triggerear alguna acción es decir por ejemplo refrescar la información que aparece en nuestra list en SwiftUI ¿cómo lo podemos hacer? pues muy fácil nos vamos aquí al list y vamos a utilizar el modificador .refreshable y aquí dentro podemos poner la acción que queramos nosotros como siempre vamos a poner un simple print que ponga recargar información como ves es realmente sencillo de añadir lo que hemos hecho ha sido ir a nuestra list en SwiftUI y añadir el modificador .refreshable y cuando esta acción se triggere se printará este mensaje por consola ¿cómo lo podemos probar? pues vamos a compilar nuestra aplicación y tan solo debemos desplazar nuestra list hacia abajo y ves que aparece un activity pues mira ahora mismo en la consola acaba de aparecer recargar información esto significa que hemos lanzado una acción hoy lo que hemos visto ha sido a cómo usar dos nuevos modificadores en una list en SwiftUI hemos utilizado el modificador swipe actions para añadir acciones en la celda y hemos utilizado el modificador refreshable para añadir una acción en la list y hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo hoy en SwiftBeta vamos a ver el Geometry Reader el Geometry Reader es un contenedor de vistas en SwiftUI como el Vertical Stack List Form etc pero a diferencia de los demás podemos acceder a un parámetro llamado Geometry Proxy que nos proporciona la posición y tamaño que ocupa la vista del Geometry Reader esto para qué nos sirve esta información es muy útil para posicionar las subvistas que añadimos a nuestro Geometry Reader con un layout customizado y también para crear nuestras propias animaciones veremos unos ejemplos en el vídeo de hoy lo primero de todo es crear un proyecto de cero como siempre y nos vamos a la vista Content View y dentro del Body vamos a crear nuestro primer Geometry Reader un Geometry Reader muy sencillo vamos a ello pero antes de todo dale a like y suscríbete esto me ayuda a que Youtube promocione más el vídeo y esto ayude a que tenga más ganas de seguir haciendo vídeos así que si quieres apoyar el canal suscríbete dale a like y a la campanita ahora sí empecemos añadimos nuestro primer Geometry Reader y como hemos dicho el Geometry Reader recibe un parámetro que es un Geometry Proxy que lo utilizaremos más adelante dentro del Geometry Reader vamos a añadir un VStack y dentro del VStack dos text perfecto como hemos dicho dentro del Geometry Reader hemos añadido una VStack y dentro del VStack hemos añadido dos text fíjate que al usar el Geometry Reader hay un parámetro llamado Proxy ¿qué es este Proxy? como hemos dicho es un parámetro que nos proporciona información del Geometry Reader en sí lo usamos dentro de los text para mostrar el tamaño que ocupa el Geometry Reader dentro de ContentView accedemos a la propiedad Size y por ejemplo aquí accedemos al Width y aquí al Height en este caso el Geometry Reader ocupa todo el ContentView es el rectángulo que vemos de color rojo el que ocupa casi toda la pantalla tiene un Width de 390 es decir un Ancho de 390 y un Height de 763 dentro del parámetro Proxy no solo podemos sacar este tamaño del Size sino que podemos extraer más información como la coordenada donde está nuestro Geometry Reader SwiftUI calculará esta coordenada dependiendo del espacio de coordenadas que le indiquemos es decir podemos saber la coordenada relativa a la vista que lo contiene en este caso es la misma que su vista padre ContentView o también lo podemos saber a nivel de pantalla del device son dos tipos de espacio de coordenadas distintos este último lo que hace es calcular a partir del tamaño de pantalla teniendo en cuenta este margen también de aquí vamos a verlo más claro para especificar el espacio de coordenadas que queremos usaremos un método en el parámetro de tipo Geometry Proxy que es este de aquí y lo que haremos será acceder a una función que se llama Frame y este método acepta un Enam con distintos cases en nuestro caso vamos a utilizar el local y el global solo para ver la diferencia entre ellos en el vídeo de hoy nos vamos a centrar especialmente en el global pues para verlo lo primero que vamos a hacer es crear dos text más y ahora en lugar de acceder al size accedemos al frame y le pasamos punto local en este caso y para ver las coordenadas ponemos punto de backdescription y ahora para acceder a las coordenadas globales a nivel de pantalla lo que vamos a hacer es en lugar de pasarle el case local le vamos a pasar el case global de esta manera ya tenemos dos text más que nos muestran las coordenadas las coordenadas de tipo local o de tipo global en el espacio de coordenadas local el geometry reader empieza en la coordenada x0 y 0 que sería esta de aquí es decir el geometry reader según el espacio de coordenadas respecto a su vista padre content view empieza en la coordenada x0 y 0 pero las coordenadas globales recordemos la pantalla entera del device el geometry reader empieza en la coordenada x0 que sería también esta de aquí la del extremo izquierda y i47 cosa que tiene todo el sentido es decir empieza en la posición i47 que es el height que hay desde la parte superior de la pantalla hasta que empieza el content view es decir empezaría aquí contaríamos i47 y aquí es donde empezaría si te fijas las coordenadas locales y globales difieren dependiendo la perspectiva que queramos si la queremos en la coordenada local es decir comparando con la vista padre casi siempre va a tener x igual a 0 y igual a 0 y si lo comparamos con las coordenadas globales pues será la posición donde tengamos nuestra vista comparado con la pantalla del device ahora lo que vamos a hacer es un pequeño cambio vamos a cambiar el frame y vamos a entender mejor todo lo anterior lo que vamos a hacer es ir aquí a nuestro modificador background color red y justo debajo vamos a cambiar el frame vamos a poner punto frame y le vamos a dar un frame de 300 por 300 al añadir en geometría el modificador frame de 300 por 300 vemos como todos los valores han cambiado ahora el tamaño es 300 por 300 como vemos aquí en los dos text primeros y las coordenadas locales y globales también han cambiado las coordenadas locales la x y la y es 0 porque empezaría aquí y respecto a su vista padre es la posición 0,0 pero las coordenadas globales como hemos dicho son respecto al device entonces aquí hay un margen de 45 y aquí hay un margen de 278,5 que son los números que aparecen aquí todo esto está muy bien pero para qué nos sirve ahora vamos a ver ejemplos prácticos vamos a ver primero un custom layout que vamos a crear nosotros y otro segundo ejemplo que va a ser una animación que cuando hagamos scroll las vistas que contienen la scroll view tendrán una pequeña animación vamos a ello ahora vamos a crear un layout customizado añadiendo tres rectángulos en nuestra vista dos que ocupen la mitad de la pantalla del device y uno que esté debajo de los dos rectángulos y vaya de extremo a extremo de la pantalla para hacerlo usaremos el geometry reader lo que necesitamos es crear un ficheo de nuevo pulsamos command n y seleccionamos SwiftUI View y aquí le vamos a dar un nombre de geometry reader stacks perfecto y aquí dentro voy a crear la vista perfecto lo que hemos hecho aquí ha sido crear los dos rectángulos que decíamos y justo otro rectángulo debajo de ellos pero aquí lo que hemos hecho ha sido hardcodear estos valores lo que vamos a hacer es utilizar el proxy que tenemos aquí de nuestro geometry reader lo que vamos a hacer por ejemplo es ir a nuestro width del rectángulo 1 y vamos a poner proxy .size .width entre 2 y vamos a hacer lo mismo para el height y también para el siguiente rectángulo si te fijas acabamos de crear nuestro primer layout custom y lo que hemos hecho ha sido adaptar estos dos rectángulos a cualquier tipo de vista que utilicemos en este caso funciona en el iPhone y podría funcionar en un iPad perfectamente lo siguiente que vamos a hacer es modificar la vista número 3 el rectángulo número 3 vamos a poner que el width ocupe todo el ancho de la pantalla para ello vamos a utilizar proxy.size.width y del height vamos a hacer que ocupe un 33% del height de toda la pantalla perfecto gracias a nuestro geometry reader hemos podido crear un custom layout de poner dos rectángulos arriba y un rectángulo justo abajo y que se puede adaptar a distintos tamaños de pantalla ahora lo que vamos a hacer es ver otro ejemplo vamos a ver cómo podemos crear animaciones gracias al geometry reader vamos a crear otro fichero para ello pulsamos command n y volvemos a seleccionar SwiftUI View aquí por ejemplo le vamos a dar un nombre de geometry reader scroll view y en esta vista voy a crear una serie de elementos para poderlos mostrar dentro de scroll view pues voy a ello de momento tenemos creado un scroll view y dentro del scroll view voy a crear un vstack y dentro del vstack un for each que va a iterar con todos estos elementos de este array dentro de este for each vamos a utilizar nuestro geometry reader y dentro de este geometry reader vamos a tener un vstack con una vista que sea como un rectángulo verde que muestre un texto en su interior este texto que va a mostrar va a ser el frame del espacio de coordenadas global veréis que cada vez que hagamos scroll dentro de los elementos del scroll view el text variará y variará la posición donde está y esto nos servirá para poder dar valores y dar una animación a cada celda de nuestro scroll view vamos a continuar con la vista le doy al resum para ir viendo como está quedando nuestra vista y ahora vamos a utilizar un nuevo modificador que es para rotar y dar un efecto en 3D para ello ponemos punto rotation 3D effect y dentro ponemos un angle degrees double perfecto vamos a ver lo que hemos ido haciendo si le damos al live preview vemos que dentro de nuestro scroll view tenemos un for each y dentro del for each por cada elemento que aparece aquí dentro del for each tenemos un geometry reader y dentro de este geometry reader tenemos una vista que es este rectángulo con la información que hemos definido en el array que hemos creado antes y aquí vemos un text donde nos está dando la coordenada global de la posición y si nosotros movemos este scroll vamos a ver como varía este número ¿veis? es decir cada vez que hacemos scroll y el rectángulo verde se acerca a la parte superior del device el valor del text se va decrementando cuando es cero es porque ha llegado arriba del todo y nosotros cogemos estos valores del geometry reader de cada celda para aplicar este efecto dentro del modificador rotation 3D effect como ves es muy sencillo añadir animaciones con el geometry reader una cosa que me gustaría arreglar antes de finalizar el vídeo es poner la primera vista de nuestro for each sin ninguna rotación para arreglarlo podemos poner aquí menos 47 de esta manera la primera vista siempre está con cero grados de inclinación y al subirla vemos como el modificador rotation 3D effect hace su magia no quiero entrar mucho en detalle pero también podríamos cambiar el tipo de animación que tenemos aquí cambiando los ejes que tenemos dentro del modificador rotation 3D effect si ahora por ejemplo pusiera en el eje Z un 10 veríamos que también va a hacer un giro en el eje Z aparte del eje Y esto os lo explico como curiosidad en el vídeo de hoy lo que hemos visto ha sido una pequeña introducción al geometry reader y dos ejemplos que nos aportarán mucho valor al crear nuestras propias aplicaciones crear nuestros propios custom layouts y crear pequeñas animaciones y hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo hoy en Swift Beta vamos a aprender a crear un modificador en SwiftUI y vamos a reusarlo en otras vistas de nuestra app hemos visto los modificadores desde que empezamos esta serie de vídeos pero aún no hemos creado ninguno son muy útiles para encapsular código y reutilizarlo en múltiples partes de nuestra app si quieres apoyar el canal para que siga creando vídeos sobre SwiftUI dale a like y suscríbete así subiré contenido semanalmente ahora sí vamos a empezar lo primero de todo que vamos a hacer es crear un proyecto de cero y dentro del content view vamos a crear una vista muy simple donde va a haber un vertical stack y dentro del vertical stack un text y un button si te fijas el button que hemos creado no tiene estilo vamos a crear un modificador que le dé un aspecto más llamativo y que pueda ser fácilmente reusable en otras partes de nuestra app lo siguiente que vamos a hacer es crear una stack llamada new button modifier la podemos crear aquí arriba y esta stack va a conformar el protocolo view modifier si ahora intentamos compilar nos daría un error ya que debemos conformar correctamente este protocolo para hacerlo debemos usar la función body si te fijas esta función recibe un parámetro de tipo content y retorna una vista esto que significa que cuando usemos nuestro modificador el parámetro content será la vista que queramos modificar es decir aquí podemos poner content y aquí podemos añadir todos los modificadores que queramos y lo que retornará será la vista que le ha entrado junto con los modificadores que vamos a añadir a continuación pues vamos a añadir unos cuantos lo que acabamos de hacer es crear una stack que conforma el protocolo view modifier y este view modifier nos obliga a crear una función que es la función body donde recibe un parámetro de tipo content que es la vista que queremos modificar y que retorna una vista pero ya modificada con todos los modificadores que le hemos añadido a nuestro nuevo modificador new button modifier ahora lo que debemos hacer es usar esta nueva stack que hemos creado pues para ello nos vamos al button y ponemos punto modifier instanciamos la stack que acabamos de crear new button modifier de esta manera si vemos el canvas vemos como ha variado nuestro estilo del botón vamos a hacer un poquito más grande el texto y ahora la gracia de esto es que podríamos coger esta línea de aquí y utilizarla en distintas partes de nuestra aplicación por ejemplo en el vstack si lo utilizamos vemos como los modificadores que hay aquí también se aplican al vstack ya hemos aprendido a como usar nuestros propios modificadores pero aún podemos mejorar nuestro código podemos evitar usar siempre el punto modifier y crear una instancia de nuestro modificador para hacerlo lo que podemos hacer es crear una extensión en view lo que hemos hecho ha sido coger esta línea y meterla en una extensión de view de esta manera podemos hacer lo siguiente nos vamos a nuestro button y en lugar de poner punto modifier y la instancia de las track podemos poner directamente punto new button modifier de esta manera quedaría mucho más limpio nuestro código si le damos a resume sigue funcionando perfectamente voy a borrar aquí el modificador del vertical stack y vamos a dejarlo solo en el botón hoy lo que hemos visto ha sido a como crear y usar nuestros propios modificadores en SwiftUI nos sirven para agrupar código y no repetirlo en múltiples partes de nuestra aplicación y hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es el preference key en SwiftUI el preference key nos sirve para pasar información a través de la jerarquía de vistas ya lo vimos con el property wrapper environment object es decir vimos como una jerarquía de vistas de A, B, C podríamos usar un view model que definíamos en la vista A y que acabamos usando en la vista C sin que B supiera de su existencia mágicamente lo metíamos en el environment en la vista A y luego lo podíamos usar en la vista C si no has visto el vídeo te aconsejo que le eches un vistazo te lo dejo por aquí arriba pues bien muchas veces queremos hacer lo mismo pero en lugar de enviar información y que esta viaje a las subvistas queremos que viajen en el sentido contrario es decir queremos que viajen hacia arriba hacia la vista padre o anteriores un ejemplo muy claro es este que vemos aquí pero antes de empezar si quieres apoyar el canal puedes suscribirte y darle a like esto me ayudará a ver el interés que generan mis vídeos para seguir subiendo contenido ahora sí sigamos viendo un ejemplo de preference key en SwiftUI es cuando usamos un navigation view al querer modificar el navigation title no lo hacemos usando el modificador navigation title directamente en la vista navigation view sino que lo hacemos en una de sus subvistas en este caso estamos cambiando el navigation title añadiendo el modificador en el vertical stack también podríamos hacer lo mismo y coger este modificador y ponerlo dentro de text este cambio se propagaría del text al vertical stack y del vertical stack al navigation view y aquí haríamos el cambio modificaríamos el título y pondríamos SwiftBeta es decir hemos propagado un cambio en nuestra jerarquía de vistas pero en lugar de hacerlo hacia abajo hacia alguna de nuestras subvistas hemos enviado el cambio a alguna vista padre donde se ha recogido este valor y se ha modificado lo que se tenía que modificar en este caso era el título del navigation view para poder usar los preference key no es tan fácil como usar el property wrapper environment object como ya vimos en uno de los anteriores vídeos aquí tenemos que crear una struct y conformar el protocolo preference key que tiene dos requerimientos estos dos requerimientos nos obligan a crear una variable llamada default value donde añadiremos un valor por defecto y una función llamada reduce esta función será llamada cuando dos o más vistas del mismo nivel quiera modificar un mismo valor de una de sus vistas padre aquí podemos aplicar una lógica para combinar esta información quedarse con el primer valor quedarse con el último etcétera para que se entienda mejor que hace esta función reduce imagínate que tenemos dentro de este vertical stack tenemos dos text al poner estos dos modificadores al mismo nivel y que quieran cambiar el título de nuestra navegación ¿qué título crees que se acabará mostrando? bueno tal y como vemos en el canvas el que gana es Swift Beta 1 se queda con el primer valor usado con el modificador navigation title lo que vamos a hacer es simular este comportamiento y para ello vamos a crear una vista que simule un navigation view es decir la vamos a crear desde cero y vamos a crear nuestro propio modificador navigation title a la vista la vamos a llamar custom navigation view y al modificador custom navigation title y vamos a ver y a entender como funcionan las preference key en SwiftUI pues como hemos dicho vamos a crear nuestro custom navigation view que va a simular un navigation view de SwiftUI para hacerlo nos vamos aquí arriba y creamos la extract custom navigation view perfecto ya tenemos acabada nuestra custom navigation view no voy a entrar mucho en detalle ya que no es el objetivo principal del vídeo pero lo que hemos hecho ha sido crear un init que aceptará un closure para inyectar varias vistas en este caso inyectaremos el vertical stack y los dos text y luego lo que he creado aquí ha sido la estructura de nuestro custom navigation view que será un vertical stack donde tendrá el text que esto simulará que es el título de Swift Beta 1 y luego tendremos un geometry reader con un scroll view y un content ¿vale? porque así si le damos al live preview pues podremos hacer un poquito de scroll ahora vamos a usar nuestro custom navigation view en content view tan solo debemos sustituir el navigation view por nuestro nuevo custom navigation view copiamos el título nos vamos aquí a content view y lo sustituimos de esta manera aquí en el canvas le damos a resume bueno hemos simulado un poco un navigation view ahora podemos hacer scroll y aquí arriba tenemos el title y aquí tenemos el scroll bueno como podemos ver no es igual que un navigation view nativo pero el propósito del vídeo de hoy es ver como funciona el modificador navigation title lo que haremos a continuación será crear una struct que conforme el protocolo preference key y vamos a llamarla struct custom title key para hacerlo nos vamos arriba del fichero y ponemos struct custom title key y vamos a hacer que conforme el protocolo preference key ¿vale? como hemos dicho antes este protocolo al conformarlo nos obliga a tener dos requerimientos que es tener una propiedad que se llama default value en este caso va a ser de tipo string porque lo que queremos pasar hacia arriba hacia nuestras vistas padres es una string con el título de nuestro custom navigation view y le vamos a dar un default value de una cadena vacía y lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestra función reduce y dentro del reduce lo que vamos a hacer es poner value y nos vamos a quedar siempre con el valor del último modificador que nos encontramos en nuestra jerarquía de vistas esto es lo que hemos visto justo al principio del vídeo que dos text que estaban al mismo nivel querían modificar el title de nuestro navigation pero en este caso se cogía el primero y no el último que lo modificaba esto lo entenderemos más adelante en resumen lo que hemos hecho ha sido crear nuestra track custom title key y lo que hemos hecho ha sido conformar el protocolo preference key que nos obliga a crear una propiedad que sea default value especificando el tipo y dando un valor inicial y también hemos creado la función reduce para ver qué hacemos con los valores que nos llegan de los modificadores en toda la jerarquía de vistas en este caso siempre nos quedamos con el último valor y se lo asignamos a value que en este caso será el título de nuestro custom navigation view ahora lo que tenemos que hacer es usar nuestra track custom title key y ver cómo hacemos para que cuando una subvista modifique el título de nuestro custom navigation view se actualice correctamente lo primero que vamos a hacer es usar el modificador on preference change este modificador nos sirve para escuchar cuando hay un cambio en el valor de nuestra preference key y añadir una acción en nuestro caso queremos observar nuestro custom title key que es la track que acabamos de crear pues vamos a ello lo que vamos a hacer es ir a nuestro custom navigation view y lo que vamos a hacer es ir justo después del modificador padding vamos a poner el modificador punto on preference change y aquí le vamos a especificar la custom key que hemos creado antes que es nuestro custom title key y justo cuando cambia nuestra custom title key queremos realizar una acción vamos a especificar cuál es lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a printar por consola lo que nos llega como nuevo valor y vamos a asignar este nuevo valor a nuestro title de nuestro custom navigation view ¿por qué? porque queremos que se actualice nuestra propiedad title y al actualizar esta propiedad title se actualizaría el valor de nuestro title de nuestro custom navigation view lo que hemos hecho ha sido añadir en nuestro custom navigation view un modificador un modificador que va a estar escuchando cuando cambiemos o cuando queramos cambiar el título de nuestro custom navigation view y cuando llegue un valor este closure se ejecutará y llegará el nuevo title y lo asignará a la propiedad title de nuestro custom navigation view y esto hará que el cambio se vea reflejado automáticamente muy bien esta es la parte de la que escuchamos pero ¿quién se encarga de enviar este valor? para ello podemos ir a nuestro content view que lo teníamos justo aquí abajo y donde estábamos utilizando navigation title lo que vamos a hacer ahora es poner punto preference de la preference key que nosotros queremos que es el custom title key y lo que vamos a dar es un valor por ejemplo de Swift Beta 1 como estábamos haciendo antes esta línea de aquí la vamos a comentar ya que queremos probar nuestro propio modificador y este navigation title no funcionaría en nuestro custom navigation view y nos vamos al siguiente text y vamos a hacer exactamente lo mismo y aquí vamos a poner otra vez el modificador punto preference con la key custom title key que es la que queremos triggerear con el valor de Swift Beta 2 si ahora le damos a resume vemos que en el custom navigation view se ha actualizado el título a Swift Beta 2 si te fijas con el ejemplo de antes al utilizar el navigation title cuando poníamos dos modificadores que querían modificar el título de nuestro navigation view se cogía el primero por eso antes se mostraba Swift Beta 1 pero nosotros lo que hemos hecho en la función reduce es coger siempre el último valor por eso aquí cuando utilizamos dos modificadores en el mismo nivel que es en el caso que lo están utilizando estos dos text aquí estamos utilizando Swift Beta 1 y aquí estamos utilizando Swift Beta 2 pero con el código que tenemos en nuestra función reduce estamos especificando que se quede siempre con el último valor vamos a ver cómo podemos cambiar esto ahora imagínate que en lugar de quedarse con el último valor y mostrar Swift Beta 2 queremos seguir el mismo comportamiento que con el navigation title de nuestro navigation view y es decir mostrar Swift Beta 1 que se quede con el primer modificador para ello nos vamos a la función reduce que hemos creado aquí en nuestro custom title key y podemos hacer lo siguiente aquí lo que le estamos diciendo es que si ya le hemos dado un valor a nuestro value pues que salga de la función y que no coja los siguientes valores por eso ahora mismo en el canvas estamos viendo Swift Beta 1 estamos replicando el mismo comportamiento que hemos visto en el primer ejemplo de nuestro vídeo otro ejemplo por ejemplo si quisiéramos concatenar todos los valores podríamos hacerlo de la siguiente manera podríamos comentar esta parte de aquí y podríamos ir a value y coger el value que tenemos más el siguiente valor de esta manera estamos concatenando los valores de los dos text es decir estamos concatenando Swift Beta 1 y Swift Beta 2 que son los dos valores que estamos dando en estos dos text esto está muy bien y podemos mejorarlo si queremos evitar usar el modificador preference y recordar siempre el nombre de nuestra extract custom title key podemos añadir una mejora que vimos en uno de nuestros vídeos para ello podemos crear nuestro propio modificador lo que vamos a hacer es crear una extract que conforme el protocolo view modifier pues vamos a ello para hacerlo nos ponemos aquí debajo del content view y lo que vamos a hacer es crear nuestra extract llamada custom navigation title y lo que va a hacer es conformar el protocolo view modifier y para poder conformar este protocolo lo que nos obliga es crear una función llamada body donde ya vimos que aquí entrará la view que queremos modificar y saldrá la view con todos los modificadores que hayamos añadido extra aquí dentro por ejemplo vamos a poner content y lo que queremos hacer es aplicar nuestra preference key pues ponemos preference ponemos que sea de custom title key y aquí lo que tenemos que hacer es pasarle un valor lo vamos a llamar title para poderle pasar este valor title tenemos que crear un init custom pues para ello ponemos init con un title que se lo pasaremos desde más arriba y aquí ponemos self.title igual a title se nos va a quejar porque necesitamos crear una propiedad podemos crear una variable privada llamada de title y que sea de tipo string perfecto a diferencia con el otro vídeo que vimos de crear nuestro propio modificador este acepta un parámetro de entrada que nos servirá para triggerear nuestra preference key custom title key vamos a crear una extensión en view para que nos sea más fácil utilizar este nuevo modificador y ponemos extensión view y vamos a llamarla func custom navigation title y aquí dentro le pasamos el title y lo que va a devolver es una vista perfecto y aquí ponemos modifier y vamos a llamar a nuestro nuevo modificador que es el custom navigation title este de aquí si abrimos paréntesis nos pide que le pasemos el parámetro title y como se lo estamos enviando también a esta función podemos poner title de esta manera ahora podríamos usar nuestro modificador custom navigation title y evitar errores o bugs en nuestro código ¿cómo lo podemos usar? ahora lo que vamos a hacer es comentar estos modificadores preference y lo que vamos a hacer es ir al navigation title que teníamos antes y en lugar de tener navigation title le ponemos custom navigation que es el nuestro propio que acabamos de crear ahora se quejará porque nos falta el parámetro y aquí lo tenemos ahora mismo hemos creado nuestro modificador para poder modificar el título de nuestro navigation view si le damos a resume en el canvas vemos como el cambio funciona perfectamente ahora lo que vamos a hacer es modificar este título lo que vamos a hacer es que siga el mismo comportamiento que teníamos en el ejemplo que hemos mostrado al principio del vídeo vamos a hacer que se quede con el primer valor del primer modificador para hacerlo descomentamos el código y no concatenamos los valores en value y de esta manera estamos mostrando swift beta 1 que es el valor que le estamos dando a nuestro navigation title en el primer text este cambio se propaga por el vstack hasta que llega a nuestro custom navigation view y cuando llega a nuestro custom navigation view aquí dentro llega el valor de swift beta 1 y se actualiza el valor de nuestro title y hasta aquí el vídeo de hoy hoy hemos aprendido sobre los preference key que nos sirven para enviar información en nuestra jerarquía de vistas en lugar de enviar esta información como hacíamos con el environment object que era enviar información a nuestras subvistas lo que hacemos es propagar esta información hacia arriba hacia nuestra vista padre o anteriores y todo usando los preference keys de swift ui y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros al canal de swift beta y activar las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo vídeo